Antes de abrir el ciclo, permitidme apuntar los detalles técnicos y logísticos relevantes para facilitar el seguimiento de la jornada. Las intervenciones serán mayoritariamente en castellano y en inglés dependiendo de la preferencia del ponente, de cada ponente, pero en todo caso disponemos de traducción simultánea del inglés al castellano y del castellano al inglés en el caso de que la necesitarais. Para acceder a ella solo tenéis que coger la entrada de EventRite que habéis recibido por email, pinchar el acceso a Zoom que figura en ella y desde allí ya podréis escoger el idioma. En el caso de que nos estéis siguiendo desde el canal de YouTube del FAD, fijaros en la descripción del vídeo, encontraréis el enlace para acceder a Zoom y desde allí dentro de Zoom podréis escoger el idioma. Voy a repetir ahora esto en inglés. Buenos días a todos. Soy Isam Moyes, soy la secretaria general del FAD, el fomento de las artes y del diseño. Tengo el honor de daros la bienvenida en nombre de todo el equipo del FAD a este ciclo, el FAD Forum, el género del diseño. Antes de abrir la sesión, permitidme daros algunos detalles técnicos y logísticos que son relevantes para facilitar el seguimiento de la jornada. Las intervenciones serán principalmente en castellano y en inglés, dependiendo de la lengua de cada ponente y en todo caso todas las personas dispondrán de traducción simultánea si lo necesitas, del inglés al castellano y del castellano al inglés. Para acceder, acudir a vuestra entrada de Venture que habéis recibido por email, pinchar el acceso a Zoom que aparece en la entrada y entonces una vez dentro de Zoom podréis escoger el idioma que necesitéis. Si nos estáis siguiendo por el canal de YouTube del FAD, fijaros en la descripción del vídeo y ahí encontraréis el enlace para acceder a Zoom y una vez dentro de Zoom podéis seleccionar el idioma. Bueno, esta falsa técnica es el momento de dar la bienvenida formal en nombre de todo el equipo del FAD a esta jornada. La verdad es que nos hubiera encantado poderos recibir presencialmente en el auditorio de nuestra sede en el Design Hub Barcelona, pero nos quedamos con la parte positiva de la circunstancia que estamos viviendo. Y es que esta virtualidad obligada nos permite llegar más lejos y que personas de todo el mundo podáis acceder al conocimiento que se va a generar en esta jornada. Ciertamente nos hace ilusión comprobar la buena acogida que ha tenido el programa. Os habéis inscrito 600 personas de 24 países diferentes y 160 ciudades. Y eso significa que somos muchas las personas de la comunidad de diseño y de otros ámbitos que estamos hoy con ganas de aprender cómo se tiene que diseñar para atender a las demandas y transformaciones en derechos de género. La realidad nos muestra que los espacios, los productos, las identidades, las campañas, los servicios, en definitiva, todo aquello diseñado tiene unas proyecciones de género. Porque el diseño y la arquitectura no dejan de ser una práctica clave en la construcción de los patrones socioculturales. Hoy en el FAT Forum, el género del diseño, nos proponemos explorar cómo estas proyecciones de género han tenido y siguen teniendo un impacto en los procesos de diseño, en los usos y en las lecturas de los objetos y los espacios sociales. Y lo haremos con charlas, debates y otro tipo de intervenciones protagonizadas por creadoras y creadores nacionales e internacionales que configuran un programa diverso y multidisciplinar que nos permitirá explorar el tema desde diferentes perspectivas. Y en este punto y ya acabando, quiero agradecer muy sinceramente a todas las ponentes que habéis aceptado participar en el FAT Forum. Es un auténtico lujo de verdad poder contar con todas vosotras. También quiero agradecer públicamente, quiero dar las gracias públicamente al Ayuntamiento de Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña por su apoyo constante. A Cerveza Salambra, patrocinador oficial de la Barcelona Design Week, y a las socias y socios, mecenas, ángeles y protectores del FAT, por estar siempre a nuestro lado, haciendo posible eventos sobre temas tan importantes como el que nos ocupa hoy, incluso en los momentos más difíciles. Y ahora sí, para acabar, voy a dar paso a Miquel Misé, que será el encargado de presentar y conducir toda la jornada. Miquel, muchas gracias, muchas gracias por aceptar este reto. Para los que no le conocéis, Miquel Misé es sociólogo, es activista trans, consultor y formador independiente en el ámbito de las políticas públicas por la diversidad sexual y de género. Actualmente, sus intereses se centran en la promoción de una cultura trans plural y crítica, así como en la difusión de referentes con experiencias de género diversas y transformadoras. Para ello, está implicado en distintas líneas de trabajo relacionadas con la investigación y la pedagogía, así como la generación de proyectos para entrelazar la cultura y el pensamiento. Y es esto último, efectivamente, el objetivo del FAT Forum de hoy, un evento para entrelazar la cultura del diseño y el pensamiento. Queda claro, pues, que Miquel es la persona idónea para presentar y conducir esta jornada. Gracias de nuevo, Miquel. Muchas gracias. Andaván. Muchas gracias, Isa. Y, bueno, muchas gracias al FAT por haberme invitado a presentar y a conducir esta jornada. Y, además, quería darle especialmente las gracias a Gemma Esteban y a Jordi Torrens, que son las personas que me han, bueno, invitado a la aventura. Han trabajado muy intensamente para que lo que pasa hoy, pues, pase bien. Y eso, pues, sí, quería transmitirlo también. Ha sido una jornada en la que se lleva trabajando mucho tiempo, una jornada muy cuidada. Que yo he tenido la suerte de también aprovechar para conocer a mucha gente que trabaja en este ámbito y si hace preguntas como las que otros nos hacemos desde otros lugares. Creo que esa es una de las gracias de las partes más interesantes del día de hoy. Y es que hay que poner a hablar sobre cuestiones de género a muchos colectivos profesionales, a muchos entornos sociales. El ámbito del diseño es uno muy importante. Y hace falta que desde ahí también escuchemos qué tienen que decir, pues, los profesionales, las profesionales del diseño cuando piensan en cuestiones relativas al género. Así que, bueno, allá vamos con esta aventura que durará unas cuantas horas. Yo estaré aquí acompañando estas sesiones y estos diálogos. Y espero que cuando lleguen las diez y media de la tarde todavía tengamos alguna gente que llega desde la mañana. Aquí estaremos y, bueno, pues, con mucho entusiasmo. Seguro que el programa es muy interesante y la gente invitada os puede llegar a sorprender mucho. A mí, al menos, me han sorprendido. Os explico también algunos datos prácticos de cara a poder seguir la jornada, disfrutarla. Bueno, pues, me sumo también a lo que decía Isa. Las limitaciones, digamos, de hacer un formato online son muchísimas, pero también hace que podamos llegar a mucha gente que probablemente no vendría. Así que vamos a intentar llevarlo con la máxima deportividad posible. En cuanto al programa de la jornada, lo podéis encontrar en la web del FAD, también en la web de la Barcelona Design Week. Es un programa que empieza a las diez de la mañana, finaliza a las seis y media de la tarde y, entre medio, vamos a hacer tres pausas. Dos más breves, por la mañana y por la tarde, y una pausa al mediodía para comer. Todo eso lo encontráis en el programa, pero también lo iremos explicando a lo largo de la jornada. Por otro lado, es una jornada en directo, por lo tanto, se puede participar todo el tiempo. Os invitamos a que lo hagáis, lo iremos recordando. Se pueden lanzar preguntas a los ponentes, comentar sus charlas, etcétera, etcétera. Y todas estas preguntas que hagáis llegar a través de los chats, que pueden ser o los chats de YouTube o los chats de Zoom, para la gente que lo está siguiendo por Zoom, todas esas preguntas las estamos recopilando y, cuando llegue el momento del diálogo, seleccionamos las que han llegado y las trasladamos, siempre que tengamos tiempo, a las personas invitadas. También podéis, bueno, de hecho, os invitamos a hacerlo mucho, a comentar esta jornada a través de vuestros perfiles de redes sociales, aquellos que las tengáis. Y, bueno, os agradecemos también si cuando la comentáis podéis mencionar al FAT Barcelona en vuestros posts o etiquetar las publicaciones con los hashtags que vamos a utilizar, que es hashtag FATforum, FAT en mayúsculas, FORUM en minúsculas, o hashtag BDW2020 de Barcelona Design Week. Los podemos poner también en los chats para que los tengáis de referencia. Si comentáis algunas cosas, pues está bien si los podéis usar y así podemos generar un poco más de ruido. Pero, bueno, finalmente también a través de los chats también os podéis comunicar con el equipo, digamos, más logístico, técnico de la jornada. Si tenéis algún problema de conexión, si hay alguna cosa que no sabéis si ya ha pasado o no ha pasado o qué está pasando, pues ahí está. Empezamos, empezamos ya con la primera aventura. Voy a dar paso a la primera persona que interviene en el FATforum 2020, a Gabriel Maher, que aprovecho también para saludar. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar aquí con nosotros. Hablaremos en español porque será mejor para ti y para todos. Se dedica al diseño, trabaja en el ámbito del diseño, también en el ámbito de la investigación y la docencia, en la Design Academy de Eindhoven y también en la Royal Academy of Art de La Haya. Actualmente vive y trabaja en los Países Bajos, allí pues tiene un estudio consolidado de arquitectura de interiores y diseño social, desde el cual se centra, sobre todo trabajando en los enfoques críticos y analíticos en diseño e investigación. Dentro de este campo, Gabriel Maher considera los efectos del diseño y de diseñar en los cuerpos y en la formación de la identidad y entrelaza sus prácticas como alguien que hace un trabajo de diseño queer o de género nominario con también un pasado de clase obrera. Esa es la forma en la cual Gabriel se describe y todas estas intersecciones con las que trabaja informan y enmarcan sus actitudes ante el diseño y la práctica pedagógica. Por lo demás, yo he podido seguir un poco el trabajo de Gabriel Maher a raíz de conocer sus investigaciones para este programa, para esta jornada. Me ha parecido realmente una persona muy lúcida, muy brillante. Espero que disfrutéis mucho de su intervención. ¡Vamos adelante, Gabriel! Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, creo que ya me toca pues. Muchísimas gracias, Miguel, por la fantástica introducción. También me gustaría agradecer a Gemma y a Jesús, que se encargarán de los aspectos técnicos y también la bienvenida de Isa. Voy a empezar la presentación y después me presentaré para, bueno, alguien me puede decir pues si esto está funcionando. Compartiré mi pantalla. Bueno, ¿puede ver todo el mundo un corazón entrando en un agujero? Espero que sí. Bien, fabuloso. Voy a empezar también mandando un poquito de amor a Zoomland, al territorio de Zoom y a todo el mundo que está aquí. Como hemos estado ya diciendo, esta es una experiencia bastante acorpórea, pero sí que nos permite reunirnos de otras formas. Y también estamos aquí en diferentes estados emocionales y físicos, así que me gustaría abrir un espacio para eso también. Bien, me voy a situar, estoy en Ámsterdam ahora mismo en mi estudio y como no puedo ver a nadie, pues me imagino que hay un público muy amable y muy cariñoso. Como me ha presentado Miguel, soy diseñadora, estoy en Holanda y mi principal parte del trabajo es analizar el diseño y cómo informa y conforma los cuerpos y las identidades. También quiero empezar diciendo que mi práctica en el diseño es una que utiliza una lente muy crítica, pero me gusta posicionar la crítica como una forma de amor. Y es así como abordo la práctica, el sector, las prácticas institucionales y también las pedagógicas. Además, esta crítica también es autocrítica y autorresponsabilidad como diseñadores, diseñadores que somos, pues es muy crucial en el modo en el que abordamos las cosas, especialmente por las posiciones y privilegios que ocupamos y tenemos. Para empezar, este es un proceso muy activo, así que me gustaría aprovechar la oportunidad para seguir lo que estaba diciendo Miguel y posicionarme. ¿Y desde dónde hablo? ¿Qué identidad? ¿Qué cuerpo? Bueno, soy queer, me identifico como género no binario, trans y estas son las comunidades de las que vengo. Tengo un pasado de clase obrera, pero tengo educación y ocupo una posición de blanca. Así que desde esta posición de poder o estas posiciones estructurales veo e interpreto así la industria o el sector de la moda y el diseño. Y así es como entiendo que el diseño de hecho no es neutro. Lo que yo creo es que el diseño se enfoca a los procesos de normatividad y también está muy imbrincado en las estructuras. Así que el trabajo que voy a presentar son dos estudios de caso de investigación, investigación activa y participativa, que crean espacios para duda y hacerse preguntas en el sector. También he encontrado diferentes modas de mostrar qué está ocurriendo en el sector y mostrar sistemas ocultos y estructuras ocultas que están intrínsecos en él. Así que espero poder generar algo de debate, se centra en una construcción propia y me gustaría hablar de ciertas capas para poder desglosar cómo funciona el diseño. Por una parte tenemos la capa del material, el objeto espacial basado en materiales y esa es la parte del diseño, una capa que me gusta mencionar. Después tenemos la capa conceptual de las ideas, la ideología, con los diferentes significados que están intrínsecos en las prácticas espaciales y de conformación de objetos. Y finalmente también las prácticas, cómo se gestiona, cómo se ponen los cuerpos en la dimensión material, pero también en los marcos conceptuales. Así que quiero mostrarlos a través de nuestra realidad, una realidad mediada y después sistemas de representación, cómo se visualizan las cosas y se les atorga significado. Me gustaría pues también empezar, bueno empecé a hacer estas investigaciones hace unos años cuando hice un cambio en mi propia identidad, ya no quería que se me posicionase como género binario y esta autocomprensión y oportunidad para autodefinirme fue más allá y expandió los diferentes horizontes o nociones establecidas de masculino, femenino, hombre y mujer. El género para mí se construyó en un espacio para cuestionarme y empecé a cuestionar mi posesión en cuanto al sistema de orden establecido. También me cuestioné cómo me había diseñado socialmente y como parte de este proceso empecé a analizarme a mí misma, pero también a los diferentes objetos que me rodeaban en el contexto del diseño y como diseñador. Así que quiero poner esta revista de Frame, es el primer estudio del caso, y quiero decir que para poder hablar de esta relación entre género y diseño, pues tuve que pensar en la posición de diseño como parte de un diseño o un sistema mucho más grande que es la representación o cómo las cosas se visualizan y se les otorga significado y analizar esto de forma inseparable. Podríamos también decir que el cuerpo y la identidad también pueden ser un producto de esta imbricación, pero para poder entender mejor esta conexión quería explorarla a través de una deconstrucción visual. Por tanto, cogí un estudio de caso, la revista Frame, lo empecé a hacer en 2012-2013 y cogí seis revistas completas, un año entero de esta revista y realicé una cirugía visual. Fue un desglose de las imágenes e intentaba buscar qué es lo que hace el cuerpo en esta revista y cómo podíamos organizarlo para saber cuál era la sugerencia de nuestros cuerpos y nuestras relaciones para volver a reorganizar y tener una nueva visión y explorar la condición del cuerpo mediado. Lo desglose en varios criterios basados en la revista y empezamos con los anuncios. ¿Qué decían los anuncios en 2012-2013? Esto es una campaña de Mobile Inside the Box. Para mí, como Blanca, presentar esta imagen también es, bueno, me cuesta presentarla, pero lo que empezamos a decir es que vemos un cuerpo en una caja con un objeto. Si cogemos la información contextual y la quitamos, nos queda el cuerpo. Esto, justo junto con el título de Monster Chair, si ya monstruo, bueno, pues yo me cuestiono mucho el eroticismo y la imagen tan colonial. Para precisamente poder compartir esta conexión entre nuestras relaciones entre el cuerpo y también el objeto. Al mismo tiempo, también, en este número de la revista, me gustaría también comentar precisamente la expresión facial, la ergonomía de la silla en comparación a la posición corporal. También hay una estructura sutil de posiciones entre estas sillas y esta mesa y, por supuesto, la subyugación de las mujeres gay en dichas realidades. Aquí lo que tenemos es una imagen modular. Nos damos cuenta, un paradigma de género muy fuerte, casi violenta esta imagen, de hecho. Y, por lo tanto, tenemos aquí a una compañía de luz que hace referencia a una situación un poco carnavalesca. Es algo que, bueno, no habíamos visto antes de las instrucciones. Pero también vemos los objetos del cuerpo para la promoción de esta convención y, diríamos, esta fatiga corporal hermética. Vemos representaciones de estados de vida. Son mis montajes para reconstruir desde la revista. Y, por lo tanto, nos damos cuenta que estos son todos los cuerpos que representan mi estilo en la imagen de aquí abajo a la derecha. Y es una especie de estilo de vida universal que domina en los medios de comunicación. Y, muy a menudo, es heteronormativo. Muy a menudo un cuerpo de clase media asistido por el género. Estos artículos nos muestran este binarismo tan marcado en los medios. Y también muestra representaciones estereotipadas del cuerpo y de la identidad. Sin embargo, es bastante interesante el vínculo que sucede y, precisamente, se muestra en esta revista cómo se fotografía, cómo surge todo ello. Y, por lo tanto, es una interpretación, un montaje realizado que toma, precisamente, todas las imágenes corporales de allí y, después, nos damos cuenta que aparecen en el clúster. Está derivado a nivel creativo. Hay que mantener, precisamente, la escala y estas fuentes tan importantes respecto al significado y nos damos cuenta de cuál es el peso del cuerpo. Disculpen, estoy gesticulando. Cómo el cuerpo está directamente posicionado y esta idealización que se ve de un modo repetida arriba. También vemos, por ejemplo, cómo se refuerza este tipo de relaciones sociales en la jerarquía. Tenemos cosas como, precisamente, el rey que colabora, el hombre del renacimiento, el señor presidente, un hombre con un objetivo. Es así como los cuerpos masculinos se presentan y se identifican en la revista. Esto nos hace, sin lugar a dudas, pensar, ¿verdad? En algo muy integrante. Muy intrigante, por cierto. Y también vemos todos los retratos de los cuerpos, títulos y subtítulos que están diseñados. También vemos las distintas representaciones y volvemos. Vemos una representación del peso y, por lo tanto, nos damos cuenta la representación de las divas, los reyes y los maestros. Este tipo de cosas está bastante canonizado. También tengo mi propia crítica de esto. Quizá Miguel y yo podemos discutirlo. Hablaremos después de ello, si queréis. Esto es algo que estuvo establecido. Tuve la oportunidad de representar esto a través de los editores de la revista Frame. Una investigación muy activa. Lo que pasó es que se nos invitó a un debate, un debate público, de hecho, con los editores de Frame y público de jóvenes diseñadores. Este debate terminó, sin lugar a dudas, siendo un lugar de debate muy grande porque la intención de los editores no era reforzar estas características dominantes del diseño de género. Sin embargo, no vieron mi publicación de construida y, por lo tanto, eso llamó a más colaboración entre yo misma y la gente de la revista en el proceso de la creación de diseño desde la perspectiva de género. Lo que pasó es que la revista Frame imprimió esta deconstrucción y los descubrimientos junto a la encuesta realizada por el público y cómo viene el género y este tipo de problemas plasmados en la revista. Bien, surgen varias cosas, como vemos aquí, por ejemplo, abajo. Mi género, por ejemplo, no surgía en la revista, así que teníamos que corregirlo, ¿verdad? Fue un momento muy importante. Surgió un debate y esto en el interior de la publicación hizo que los descubrimientos se pudiesen tener en cuenta y que la crítica tuviera herramientas para corregir y, por lo tanto, hubo una especie de colaboración con los medios de comunicación y un proceso de responsabilización también de los medios. Estamos hablando de 2013. Seguí haciendo estas deconstrucciones de un modo secuencial a lo largo de los años. Vamos a ver ahora 2018. Dos años atrás. Casi nada ha cambiado. Digamos que hay una diferencia marginal, un 13% de cuota de géneros muy binario. Y también me di cuenta de que ya no había cuerpos mostrados en la publicación, en la publicidad. Es algo que caló y empezamos a comprender que las responsabilidades fueron asumidas por los criterios y se aceptaron en dicha revista de las partes implicadas externas. Voy a revisar el tiempo que me queda porque suelo hablar demasiado. Muy bien. Lo tenemos aquí. Así puedo controlar. Dos segundos solo. No sé qué ha pasado. Tengo que poner esto y volvamos. Muchas gracias. Y estos son medios de comunicación impresa. Sin embargo, me interesaba mucho la impresión y realmente teníamos que investigar y cómo responder a estos medios digitales. y vemos las realidades inmediatas y cómo comprenderlas. Vemos a Jefferson Hack de Londres y querían seguramente criticar las plataformas media y cómo precisamente se podía enmarcar en muestras de estudio de caso mucho más grandes y cómo poder tenerlo en una nueva realidad. Me entusiasmó todo ello. Empecé a analizar cómo el cuerpo estaba posicionado, organizado, a través de las representaciones visuales y también en las plataformas de los medios. Realicé una deconstrucción de unas 10.000 imágenes corporales circulaban y desde esta fuente en especial vemos precisamente lo que Dazed tiene en su plataforma digital. Las características corporales son muy fuertes en esta publicación basada precisamente en el scrolling infinito. Aquí podemos emplear estas tecnologías de programa para precisamente extraer cada una de las imágenes publicadas en esta plataforma en un periodo de cuatro años desde 2014 a 2017 y analizar estas imágenes centrando el cuerpo. Por tanto, un archivo digital centrado en los cuerpos. Esta es su plataforma principal. Realizamos este ejercicio tecnológico, más de 10.000 imágenes y pensamos cómo podríamos analizar cómo se sitúa el cuerpo en dos lenguajes, títulos, subtítulos e imágenes en colaboración con distintos programadores. Una técnica que me permitía precisamente extraer la información visual en torno al cuerpo, aislar las formas del cuerpo, aislándolos de su marco y ahora precisamente con un proceso algorítmico mucho más rápido y analizar las problemáticas por ejemplo respecto al sesgo del tono de la piel y las referencias de la tecnología que empleamos. Lo que hicimos aquí fue utilizar un espectro de alta velocidad, un espacio saturado, se convierte esencialmente en algo capaz de sacar el flash digital y así entrar en las políticas del color de la piel, la degradación y este tipo de cosas. Lo que esta técnica nos facilitó es tener un plano del cuerpo en el espacio, desintegrar el contexto y estas nuevas imágenes corporales tenían sin lugar a dudas una representación de sus cualidades. También surgieron otras cuestiones. El flash digital y su extracción muestra cuál es el código corporal, de qué modo, en qué escala se representaba, la postura y el gesto se subrayó mucho y también indicaba los límites de la imagen, cómo estaba perfilado el cuerpo, trabajado y alterado y lo analizamos en casi todas las imágenes de este medio. Después me interesó también muchísimo poder incorporarlo todo en una reestructuración a través de un archivo WebGL, lo que creamos fue crear un espacio en BackIn y aquí podemos analizar cómo surge el cuerpo. Lo hemos visto antes, ¿verdad? Estos hashtags, había un cuerpo dos cuerpos en una imagen, tres o más, el cuerpo sujetaba objetos, cómo está organizado el cuerpo en términos de gestos y este tipo de cosas. Así que este es el archivo que nos ha servido para editarlo y ver las distintas categorías de esta publicación y cómo el cuerpo surge en estos distintos clústeres y distintas ideologías y conseguimos poner títulos y subtítulos. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el papel del cuerpo, también el lenguaje con sus títulos y subtítulos y después me interesó también volver a tomar la conclusión final y el análisis final de las imágenes. Fue sin lugar a dudas un gesto muy interesante este de aquí que surgió, esta idea de los brazos hacia arriba en 2016 y lo que vemos aquí es un gesto adoptado en la revista muy fuertemente, era casi como un patrón cultural parecía en aquella época. Estos brazos levantados, mujeres poderosas, individuos nada conformistas con el género, partes concretas del cuerpo muy mostradas como por ejemplo mostrar el vello corporal cuestionando las normas de género, también los estándares de la belleza fueron cuestionados también en las cuentas de las redes sociales dando imagen de comisión y de control, un patrón cultural que se identificó muchísimo con esta deconstrucción que realmente desestabilizó las presiones sociales de género y también las diferencias entre los gays, alguien que te mira precisamente para que puedas encontrar una cierta confianza o no, es interesantísima esta postura del 2016 y esto aparece en este programa, es un clúster de todo este gesto, os lo dejo para que lo apreciéis, fijaos lo que fuimos capaces de hacer, nadar esencialmente ante estas imágenes conceptualizadas, un video con todos los gestos. Otra cosa que realmente fue muy profunda y que quiero compartir con todos vosotros fue la idea del beso. Cuando se explora un beso en esta publicación a lo largo de estos cuatro años, muy a menudo vemos besos del mismo género, del mismo sexo, muestra la representación muy fuerte de cómo diríamos, sentí que en el fondo era una muy bella la manera que tenía la publicación para poder poner estas imágenes y mostrarlas al público en general. También aquí vemos esto. Si miramos el vocabulario, el lenguaje, algo que realmente me fascinó fue que cuando el prefijo trans empezó a aparecer en esta publicación, vemos aquí la línea temporal 2014, no se hablaba demasiado, digamos. 2014 también fue una época en el que Levan Cox ha aparecido un par de veces en la revista Time, este prefijo de trans, de identidad trans, se convirtió en algo bastante arraigado y también aumentó exponencialmente hasta el 2016, 2015 sobre todo, como si fuera una especie de mainstreaming de la representación, ¿no? que tenía que activarse. Es muy interesante poder ver cómo esta palabra al final se demostró sin lugar a dudas de un modo muy relevante en los títulos y los subtítulos. Más elementos sobre esta publicación. Muchas imágenes individuales. Las imágenes de grupo eran de moda o de protesta. Objetos, iPhones, cigarrillos, un patrón bastante kitsch, ¿verdad? Respecto a los objetos. Utilizaban técnicas de montaje, de animación para agrupar críticas y según qué patrones muy importante en esa época. Los editores buscaban también comprender ese sesgo editorial y también lo que podemos hacer es que cuando veíamos todo el paisaje del lenguaje corporal, comprendieron perfectamente que el peso de la visión del cuerpo blanco cada vez era más relevante y eso se convirtió cuando se lo dijimos en algo muy importante para poder trabajar con el sesgo del subconsciente. Nos damos cuenta de las narrativas visuales, los paisajes del cuerpo, los espacios por los cuales el visualizador podía navegar, una publicación online, os puedo enviar el link si queréis y fusionar las bases de datos y la narrativa en una nueva forma. ¿Y qué hicimos? Mirar un poco cómo presentar todo ello. Muy a menudo trabajo con esta idea de la performance de la investigación, las herramientas de la investigación como performance. Para presentarles ello vamos a ver precisamente cómo lo hacíamos en ese instante para poder presentar esta crítica de trasfondo utilizando elementos de vídeo, performance en directo, herramientas de sonido, herramientas de DJ, palabras habladas, performance en directo para ver cómo se muestra el género especialmente en estas plataformas de medios. Pero antes de pasar a la parte final me gustaría decirles que la representación desarrolla conceptos de estilo de vida e identidad pero también ayuda a predecir su ejecución. Nos lleva a un concepto de, diríamos, una dimensión material-inmaterial en nuestra vida activa con materiales muy concretos que terminan afectando nuestro día a día. Si miramos la identidad como la performance, una de las plataformas para estas performances son las imágenes que diseñan y dan fondo y apoyan a las editoriales, las representaciones que estrechan la brecha entre los conceptos que se forman en la mente y las presentaciones fuera del cuerpo. En esta práctica me fascina muchísimo esta relación tan concreta. Ah, ¿estamos listos? Ah, parece que ha habido una interrupción de alguien oído algo. ¿Alguien ha intervenido? Nos ha interrumpido. Bueno, voy a seguir porque no sé si se referían a mí o si había alguna pregunta o no. Básicamente, cómo los artefactos materiales vinculados con los medios tienen un efecto en el comportamiento y da forma a nuestra identidad. Es una especie de cómo necesariamente incorporamos los elementos corporales. Si tengo tiempo, vamos a mostrar cómo funciona todo esto en la performance. Por favor, ¿me queda tiempo? ¿Me lo pueden decir? Haré esto y después miraré el chat, si queréis. Aquí tenemos el elemento. Este es el elemento. Cuerpo mediado. No, . No,。 No. Gracias. 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 Watch Petra Collins talk censoring women's body hair. The Instagrammers celebrating the beauty of the body. Lena Dunham, post of Twitter by body shamers. What's it really like living with body dysmorphic disorder? Watch this film exploring the sensuality of body fat. The dreamy twosome tackling body shaming and inequality. The missing man's body is seen on Google Maps after nine years. The desi artist calling B.N. on body hair A. The film maker tearing up the gaze is body image bullshit. Why does the female body automatically equate to sexiness? The other form with you. You. New From that This art This art film Your hand out By what art is about Well they have People pay Most Dear London Dear London Who all watch Dear our By one will Women get in Women get in An artist Gave But film director Was it once Back Now once They drew something Gave over Not just fans But video work Show make More Female girl Blank Take years To look Off Down Against Internet When talks Don't see Your command Behind Men Time made Young Documentic Girl Ever 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 My Favorite My Favorite Two Grab Way Good Anti Not Anti David Ever Let's Need Head To Head ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es muy extracorporeo mostrar esa parte, espero no haberme pasado de tiempo solo para aclarar lo que estaba diciendo ahora al final. Bueno, eran las palabras más utilizadas a las menos utilizadas. Muchas gracias, muchas gracias. Una primera pregunta. Mientras recopilamos las preguntas que nos van llegando, tenemos diez minutos escasos para recopilar lo que la gente propone que te preguntemos. Pero bueno, te voy a lanzar una y mientras recopilamos las demás. Te quería preguntar si podrías poner ejemplos, visto tu trabajo en el que te estás dedicando a analizar las representaciones del género también en el diseño, por ejemplo, de estas revistas. Si podrías poner ejemplos en los que el diseño puede servir como una estrategia para subvertir o para transformar las normas de género, la normatividad de género en este tipo de materiales como son estas revistas. Os animo a las personas que nos estáis siguiendo a lanzar vuestras preguntas en los chats, tanto de Zoom como de YouTube. Y pues, Gabriel, adelante. Bueno, solo quiero volver a repetir tu pregunta para asegurarme de que la entiendo con la traducción y demás. Estabas preguntándome o pidiendo que dé ejemplos de cómo el diseño también puede utilizarse para subvertir o abrir a un espacio de potencialidad con respecto a la representación de género. Bien, no sé si tiene una respuesta rápida y fácil, pero su versión viene con la concienciación, viene con comprender y viene con una comprensión de la construcción del género. Y cómo participa, porque hablamos de diseño como si fuera un objeto en un espacio, pero hay personas detrás de esos diseños. Y siento que la fuente del diseño, poder subvertir eso, pues está precisamente en esta responsabilidad o comprender cómo esa persona está implicada en hacer esas cosas. Sé que mi respuesta es abstracta, pero siento, podría dar ejemplos de diseño que ha hecho este tipo de cosas. Por ejemplo, creo, sin embargo, para mí es como un proceso de comprensión, de educación, de participación en procesos activos, de hacerse responsable, de sentir dónde estás posicionado o posicionada, dónde o cómo tus privilegios cubren ciertos puntos ciegos. Entonces, para mí el mejor ejemplo es con la educación del diseño, con respecto a ser capaz de hablar con las nuevas comunidades de jóvenes diseñadores y diseñadoras que están surgiendo ahora y poder explicar cómo las estructuras y sistemas, tanto de género y de diseño, están tan relacionadas. Sé que mi respuesta es abstracta, espero que sea suficiente. Vamos a retomar, nos ha llegado a través del chat, es una pregunta de Fernando Barbosa, del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Complutense, Somos Aguas en Madrid. Sí, y Fernando Barbosa te pregunta, Gabriel, por favor, ¿podría relacionar la idea del capitalismo como un sistema que declara la guerra a las mujeres? Los cuerpos, los roles de género están bajo escrutinio por carecer de significado. Repito la pregunta, ¿podría relacionar la idea del capitalismo como un sistema que declara la guerra a las mujeres? Sí, así lo creo, así lo creo. Vivimos en este sistema neoliberal capitalista y es increíblemente adaptable este sistema y es prolífico en todas estas plataformas y tiene estrategias increíbles. Lo que yo diría es que el diseño está organizado también alrededor de este sistema y lo que este sistema presenta es una narrativa muy dominante, no solo una narrativa dominante de actualización o normatividad, sino que también habla de permisividad, sino que también habla de permisividad, los roles que se aceptan o cuál es la experiencia humana bajo el capitalismo. Por tanto, yo diría que como sistema la narrativa dominante del capitalismo es la dominación masculina de color blanco, de clase media, petronormativa. Ese es el canon que muestra y esto lo muestra a través del modo en el que se diseñan los espacios como ergonomía, el uso de los diferentes espacios, como he dicho. Y también me interesa muchísimo la posición de Silvia Frederici sobre el capitalismo que lo relaciona a esta megaestructura enorme que, como dices, está declarando una guerra a las mujeres. Hay una gran historia detrás. No sé si quieres que responda a esta pregunta acerca de cómo el diseño opera dentro de este sistema. Bueno, lo que tenemos que reconocer o saber es que el diseño está actuando de entrada al sistema capitalista también. Y tiene lógicas de objetos, lógicas espaciales, bajo ese paraguas. Incluso si analizamos la idea de arreglos espaciales normales, analizan el modo en el que la arquitectura se forma alrededor del neclo familiar todavía y alrededor de ciertos principios de orden espacial como la ergonomía que se diseñó, pues primero analizando el cuerpo militar masculino, después del secretario y no se ha expandido hasta ahora. También trabaja sobre la idea de medias y de estándares y todo está implicado en la producción y reproducción de constructos normales. Y en este sentido tenemos que analizar la no pasividad y no neutralidad del diseño que opera, muy especialmente para reproducir este tipo de estructuras de poder. Muchas gracias. Antes de finalizar ya, última pregunta. Esta es una pregunta que te quiero formular yo mismo porque tengo muchas ganas de saber también qué reflexión te genera a ti. Seguramente es algo sobre lo que tú habrás pensado mucho. La pregunta es la siguiente. ¿Tú piensas que algunas tendencias de genderless o tendencias en el diseño que tratan de esquivar los estereotipos de género y son llamadas de género neutro, por ejemplo? ¿Crees que al final tienden a representar algo muy parecido a lo que era la masculinidad? Es decir, en las representaciones genderless lo que acaba sucediendo no es una eliminación de lo femenino. Esta es la pregunta. Bien, esa me gusta. Está muy bien. Bueno, dentro de este diseño neutro en cuanto a género, con frecuencia intentan evitar el estereotipo y este tipo de cosas. ¿Y si siento que se van más hacia la masculinidad y si dejamos las feminidades fuera? Muy buena la pregunta, sí. Es una pregunta muy interesante y gracias por hacerla. Creo, cuando analizamos el diseño genderless o sin género, esta omisión de un sistema increíblemente complejo y la sobresimplificación a veces de la indeterminación del género. Me encanta usar esa palabra. Y a veces se combina o me gusta mucho con la idea de una no comprensión de la expresión de género o identidad de género. Que puede ser, quiero, para explicar eso hay como una expresión de género y utiliza las lecturas corporales, los lugares del cuerpo, codificación, códigos de género y este tipo de cosas. La expresión de género no significa que necesariamente sea identidad de género. Y a veces existe una tensión entre estas dos, especialmente cuando los diseñadores pueden presentar una solución neutra en cuanto a género o una especie de solución que no conforma a un género y entonces se balancea de un lado a otro. Y creo que la mezcla de códigos, masculinidad, feminidad, todo aquello que es masculinidad codificada y feminidad codificada, me gusta mucho también la idea de alguien que presenta lecturas corporales muy identificadas con el género femenino pero se identifica como un hombre y ser capaz de descifrar esas nociones un poco, eso me pregunto. Sí, creo que hay un, ¿cómo se llama? Una especie de neutralización que tiene lugar y se convierte en una estética, si hablamos de moda, por ejemplo, se convierte en un aspecto muy andrógeno que se desplaza más hacia la idea de una masculinidad, aunque no estoy segura tampoco, creo que existe la tensión entre el resultado de todo esto y lo vemos detrás de la lente de la construcción, más que una verdadera feminidad o masculinidad y esto se complica cuando los resultados materiales salen a la luz y cuando tenemos esta comunicación con las prácticas de socialización y la lectura del cuerpo o la lectura de un material de nuevo, una respuesta muy abstracta a tu pregunta. Muchísimas gracias. El formato virtual tiene esta cosa tan extraña que tenemos que despedirnos, tenemos que pasar a otra mesa, pero bueno, ha sido súper interesante. Quería decir también que Gemma Sancornelio Esquerdo ha hecho algunas preguntas en el chat de YouTube que no nos da tiempo a recoger, pero le damos las gracias y si, Gabriel, puedes leerlas o, bueno, estáis en contacto más allá de este formato. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y hasta la próxima, Gabriel, y damos paso a nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Miguel. Seguimos adelante. Ahora vamos a hacer, bueno, una especie de experimento que os va a gustar y ahora os explico cuál es. Ahora os voy a presentar a Yolanda Domínguez. Yolanda Domínguez es una artista visual, es experta en comunicación y género y básicamente lo que hace es utilizar el arte para despertar la, bueno, lo que llamaríamos la conciencia social y para dar poder a las personas. Entonces realiza distintos tipos de acciones de participación colectiva, hace piezas audiovisuales que tienen como objetivo desenmascarar el machismo, podríamos decir que está muy normalizado en nuestra cultura. Tiene trabajos muy interesantes como, por ejemplo, el de poses, accesorios, accesorias y accesibles, niños versus moda. Este es un vídeo que he visto esta semana y os recomiendo muchísimo, en el que Yolanda Domínguez le pone a niños y niñas imágenes de publicidad de moda y les pregunta qué creen que está pasando. Bueno, desde luego muy recomendable. Entonces, bueno, aparte compagina su vida artística con el ámbito más educacional y colabora regularmente con medios de comunicación, organismos gubernamentales, etc. Entonces, aparte interesante, distinta, es que, debido a un imprevisto, Yolanda no puede conectarse ahora, no puede hacer su intervención en directo, así que nos ha enviado un vídeo, lo vamos a proyectar y al acabar vamos a intentar conectarnos con ella para poder tener al menos la conversación en torno al diálogo. O sea, que es como una conversación virtual, de lo virtual, pero muy recomendable. Esta presentación se llama Despertar con las imágenes. Os la recomendamos muchísimo y, evidentemente, podéis lanzar vuestras preguntas, comentar y luego intentamos que Yolanda aparezca en nuestras pantallas, a ver si podemos hacer magia, que igual lo conseguimos y podemos también hablar un poco con ella, ¿vale? Así que, adelante el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que esto esté funcionando, porque si no voy a hablar media hora para nada, pero espero que sí, que esto se dé bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y lo segundo, disculpas por no poder estar en directo. He tenido que cambiar el horario de un vuelo, pero voy a intentar compartir un poquito de mi trabajo mediante estas nuevas tecnologías. Voy a compartir pantalla, a ver si se da bien. Ahí yo creo que sí. Sí, perfecto. Bueno, pues... Mi campo de trabajo son las imágenes. Yo estudié Bellas Artes, también estudié Empresariales, aunque eso en principio parece que no tiene nada que ver con las imágenes, pero luego me he dado cuenta de que el beneficio económico sí que está muy relacionado con el funcionamiento de las imágenes en la actualidad. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y el principio son esos modelos y esas modelos desnudas, tiradas, posando y estudiantes que copiaban esas poses sin más. Bueno, yo empecé a preguntarme el por qué de todo esto que estaba delante de mí, el por qué yo pintaba Loli, el por qué yo dibujaba a esas mujeres en poses desnudas y desparramadas. Y bueno, ya sabéis que cuando empiezas a hacerte preguntas, pues empiezas a encontrar respuestas y algunas que no te gustan demasiado. Enseguida me di cuenta de que el mundo de la cultura visual, que es el mundo de la historia del arte, porque hoy hablamos de los medios de comunicación que en realidad tienen muy poco recorrido y muy poca influencia en el conjunto del imaginario con el que trabajamos. Tenemos siglos de producción visual que tienen que ver con la historia del arte, en nuestro caso del arte occidental. Y estudiando un poquito esa representación visual de las mujeres en la historia del arte, bueno, me di cuenta que en realidad toda nuestra cultura visual proviene de una única mirada, que es la de los hombres blancos heterosexuales, la mayoría, algunos no, pero no se podía reconocer que eran homosexuales, con lo cual ellos declaraban que eran heterosexuales. Lo que me interesa es que la imagen del mundo que conocemos y sobre todo de la imagen de las personas proviene de esa única perspectiva. Sabéis que, bueno, quienes trabajáis con imágenes, la cultura nunca es objetiva o lo que creamos, las imágenes que creamos jamás son objetivas, siempre están llenas de prejuicios y de, bueno, con notaciones personales y eso es lo que transmitimos. Y los hombres han representado a las mujeres de una manera muy completa. También a los hombres, hoy no voy a tocar la masculinidad, pero digamos que una de las maneras, la más constante en la que han representado a las mujeres es esta. Son cuerpos desparramados, sumisos, accesibles, que están ahí y que desde luego no ofrecen ninguna resistencia y están para seducir a la mirada masculina. Una imagen que se ha repetido a lo largo de nuestra historia visual y que se sigue utilizando a día de hoy. La mayoría de las veces cuando queremos representar a una mujer lo hacemos de esta manera, en horizontal, disponible y seductora y con poquita ropa. ¿Para qué servían las imágenes? Bueno, las imágenes sirven para educar, son una gran fuente de educación visual. Yo me he dedicado muchos años a estudiar cómo funcionan las imágenes, por qué son tan importantes en nuestra educación y prácticamente el 50% de nuestro cerebro se dedica a funciones visuales, es decir, que somos seres visuales. Recordamos las imágenes mucho más tiempo que lo que leemos o lo que escuchamos y son una parte muy importante en nuestra comunicación diaria, porque también las interpretamos muchísimo más rápido que el texto. En concreto, interpretamos una imagen 60.000 veces más rápido que un texto. Por eso hoy en día son la herramienta fundamental para comunicar, pero también para educar y en muchas ocasiones para manipular. Las imágenes servían, se han utilizado durante toda nuestra cultura visual para educar a las personas. Yo siempre pongo el ejemplo de que las imágenes son como mapas visuales. Cuando tú vas a una ciudad y no conoces el territorio, pues tú te orientas mediante un mapa que no es la realidad, es una representación de la realidad. Sin embargo, te fías de ese dibujo o de esa ilustración como si fuera la realidad. Las imágenes funcionan de la misma manera, nos indican quiénes somos, qué lugar ocupamos en la sociedad y qué cosas podemos hacer según lo que está indicado en ese mapa visual. Por ejemplo, este cuadro, la Venus de Urbino, fue un cuadro que el duque de Urbino le encarga a Tiziano para regalárselo a su esposa. Y a través de este mapa visual, de esta imagen, se le indica cuál es su lugar y cuáles son sus deberes como mujer. En la parte izquierda vemos que está el cuerpo desnudo, ofrecer la sexualidad. En la parte derecha está el perrito a los pies de la cama, la fidelidad y, en último término, hay una mujer que cuida de una niña, la maternidad. A través de esta imagen se le recuerda quién es y qué cosas tiene que hacer. Los seres humanos encontramos en los medios y en las imágenes referentes con los cuales nos identificamos y a los cuales imitamos, porque uno de los procesos de aprendizaje de los seres humanos es la imitación. Esto es algo que está presente en la ficción. Las primeras formas de educarnos a niños y a niñas son los cuentos y los dibujos animados. Son unas imágenes que son especialmente poderosas, porque además en los primeros años de vida no tenemos ningún tipo de capacidad crítica, con lo cual todo lo que vemos nos entra. Yo recuerdo, bueno, uno de mis dibujos animados favoritos era Willy Fogg. Voy a bajar la pantallita esta para que veáis a este grupo de hombres aventureros que se va a dar la vuelta al mundo en 80 días, lo cual sonaba muy bien. Era un planazo irse a dar la vuelta al mundo en 80 días en esos caballos. Pero claro, fijaos en este mapa visual, dónde nos sitúa a las mujeres. Yo veía esta serie y decía, a ver, ¿dónde estoy yo? Y desde luego yo como mujer, como figura femenina, no me reconocía ni siquiera en esos caballos que claramente son figuras masculinas, porque no tienen pestañitas. Disney nos ha enseñado que todo lo que sea ojos sin pestañas es masculino. Entonces, claro, tú te buscabas como mujer en ese mapa visual y veías que tu sitio era estar en casa esperando en la sillita sentada, aquella pobre Romy, que miraba aquellos aventureros que se iban a recorrer el mundo, pero ella esperaba en su sillita cantando yo soy Romy Dulce y Ciel y vivo enamorada de él. Es decir, que en mis relatos visuales mi lugar era estar sentadita esperando a que llegaran los hombres de recorrer el mundo y sus aventuras. Un relato visual que se repite constantemente. Aquí tenemos a la enamorada Juliette que va a despedir a los aventureros que también, fijaos que son todo hombres porque tampoco ninguno tiene pestañitas en los ojos, los mosqueteros. Bueno, las mujeres aprendimos cuál era nuestro lugar a través de la ficción, a través de las imágenes. Hay algo muy importante en las imágenes, gente que dice la ficción no educa. A través de la ficción, los seres humanos también socializamos. La socialización es también otro proceso de aprendizaje a través de la relación con las demás personas y de los resultados de esa relación entendemos lo que se premia o lo que se castiga en nuestra sociedad. Esa socialización también ocurre a través de las imágenes que vemos, a través de las series, de las películas, entendemos que se premia o que se castiga en nuestra sociedad. Y eso lo aplicamos luego en nuestra vida real. Es decir, que yo como mujer entendía que lo que se me iba a premiar era estar esperando sentada en una sillita y lo aprendes y lo aplicas luego en tu vida diaria. Esta imagen de Juliet, por favor, si alguien encuentra esta muñequita de Juliet, por favor que me la consiga porque creo que resume perfectamente la situación de las figuras femeninas en los dibujos animados. Esperar ahí con su sombrillita y bueno, no sé si está espantada de lo que tiene delante o se quiere ir, no sé si esa mano es un pie, no sé lo que es, pero me encanta esta figurita. Creo que resume muy bien la representación femenina en los dibujos animados de mi época. Las cosas están empezando a cambiar, eso es cierto, pero todavía muy lentamente y a mí me pesa mucho todavía esto. Tumbadas, en la cama, esperando, dormidas, drogadas, bellas, eso sí, siempre, siempre bellas, aunque no hagamos nada, aunque tengamos un rol totalmente pasivo, pero también entendimos perfectamente que nuestro deber, además de estar quietecitas y pasivas y tumbadas, era estar bellas. Bueno, algo un poquito más peligroso que la bella durmiente empiezan a ser las imágenes que vemos en el mundo de la moda, en el mundo de la publicidad. Fijaos cómo esta imagen tiene mucho que ver con la bella durmiente. Sin embargo, aquí, esto es una imagen de publicidad, vemos a una niña tumbada en una cama, una especie de lugar cutre, lúgubre, sordido, una niña que es una menor y una puerta que se abre y hay un cuerpo totalmente disponible. Esta imagen podría ser perfectamente una imagen que pertenece a un vídeo de pornografía infantil o de trata de niñas. Sin embargo, pertenece a una campaña de moda. Uno de los poderes y también de los peligros de las imágenes es que tienden a normalizar todo aquello que representan. Cada vez vemos más escenas que normalizan la violencia hacia las mujeres, cada vez vemos más mujeres representadas como menores, niñas, infantilizadas, tumbadas, sumisas. Es una imagen que se repite, pero se va incrementando el grado de violencia. Fijaos cómo cuando la mirada no está acostumbrada a la violencia, sí que tiende a detectarla. Hay algo que no leemos de las imágenes normalmente, que es el significado. Hace unos años hice este proyecto, Niños vs. Moda, en el que le pido a niños y a niñas de 8 años que me cuenten que ven en las imágenes de moda de publicidades, de marcas de lujo. Y esto es lo que veían. A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Como si fuera pobre. Que necesita un botiquín para curarse. O a lo mejor está molestando. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está longe. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Y con hambre le preguntaría a mi madre que cómo podríamos ayudar a que estuviera unos días en alojo para no estar en la calle. Ellos están tirando una chica de basura. Y la señora se está reñando. No sé por qué. O le estaban ayudando o que estaban abusando de ella. ¿Qué hacéis? Que han nombrado de estar en la basura. Tiradlo vosotros si queréis. Hay una chica cagando. ¿No nos hemos oído? Es una señora porque lleva a su bebé. Ah. A lo mejor se ha peleado con alguien y ahora se siente culpable. Se ha ido al baño para que se vaya el estrés. Pues ahí parece como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. En realidad espías o del FBI felices. lo que le da una universidad en el baño. Un montón de señores pelean con ellos. Están así o así con las piernas así como si fuera presentada. Son malas y las demás chicas las intentan detener para llamar a la policía. Que pararán de pelearse porque podrían ser amigas y hablarlo. Es una empresa me parece a mí y creo que es ese jefe. Es una empresa muy buena porque veo que la gente está contenta. Es muy bonita. Yo jefe, yo jefe. ¿Qué pasa si está así? A ver. Pues que se han peleado tres chicas y una se ha desmayado. Está como si estuviera llorando. A lo mejor se está empezando a morir y luego a lo mejor se ha desmayado. Es un hombre y está encima de una roca hay una chica como puesta encogida. Está dormiendo y se ha quedado emponada. Se habrá tomado una cartilla que está con droga o que está así o que está mala. Parece un superhéroe. Parece como un superhéroe que está pensando en una cosa que estaba cambiándose y entonces estaba cerrado el suelo. No habían puesto el cartel y se desmayado. A mí me gustaría ser sencilla. Dos chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una funconecta o algo. Si ellos tuvieran en esa situación que pasaría por el lado la llevaría a llevar a un maldito. Está así. Con los ojos cerrados como si se viéramos todos los mayores. Podría estar pasando hambre y se podían morir. Que se anime y que no nos quede triste. Bueno, pues parece que perdemos esta capacidad de percibir esa violencia en las imágenes. Son maravillosos y maravillosas. Bueno, parece que perdemos esa capacidad como os decía de percibir esta violencia porque llega un momento en que la hemos visto tantas veces que nuestro cerebro ya determina que no presenta una amenaza y ya directamente deja de verla o deja de dedicarle energía a ese tipo de estén. Hay muchas formas de aplicar la violencia, de ser violento y bueno, en los medios encontramos un montón de formas de generar, de someter la figura femenina. Otra de ellas es esta, que es quitarle el rostro. Es muy habitual que tanto en la publicidad como en los medios de comunicación como cuando se fotografía a políticas, por ejemplo, o bien o solo se hable de cómo son físicamente o se les quita el rostro. Esto es una práctica muy habitual que tiene como resultado deshumanizar a un ser humano. Cuando tú le quitas el rostro a una persona deja de ser un ser humano. Fijaos en estas imágenes de un programa de televisión, tú sí que vales, programa de máxima audiencia en un horario de máxima audiencia, detrás de la cara de los presentadores y la presentadora hay unas tetas sin cabeza. Bueno, esto es una representación de una mujer en un medio, en una pantalla y desde luego es una representación que la relega a un mero objeto. No podemos simpatizar con algo que no tiene rostro, es fundamental representar, por lo menos, lo mínimo, representar a un ser humano como un ser humano. Bueno, esto tampoco es una práctica que hayamos inventado ahora. Ya os digo que todo el imaginario y todas las formas de representación con las que trabajamos hoy provienen de lo que hemos adquirido, de la cultura, del arte. Aquí os traigo las infinitas mujeres de Vegas que son meros cuerpos, que no tienen rostro, no tienen identidad y bueno, además las titulaba Mujer desnuda, con lo cual no tienen ni nombre. Esta idea de mujer como objeto, como trozo de carne, pues nos influye de manera decisiva en la manera de apreciar lo que es una mujer en nuestra sociedad y la manera en la que nos relacionamos con ella. Si es un objeto, no siente ni padece, con lo cual se le puede agredir sin ningún tipo de problema. En nuestra cultura visual somos meros objetos de deseo, ni siquiera seres humanos, y objetos de consumo. Este es un anuncio que realizó la marca Multiópticas hace unos años, os lo voy a poner. Hay una increíble sensación de estrenar todas las veces que quieras. Gafas muy progresivas de alta gama por solo 197 euros. Más de mil modelos solo multiópticas. Aquí hemos visto una especie de burdel del lejano este, un nombre que entra y un eslogan que dice ten la increíble sensación de estrenar todas las veces que quieras. ¿Estrenar qué? Tenemos a un sujeto del deseo que es el hombre y a unos objetos del deseo que son las mujeres o las gafas. No lo deja muy claro. Bueno, cuando vi este anuncio a mí desde luego me saltaron todas las alarmas e inicié una acción. Yo normalmente hago acciones reivindicativas, participativas en las que intentamos cuestionar esa representación femenina en los medios y mi propuesta fue acudir a las tiendas de multiópticas vestidas como las chicas de la vida. Desde luego esa imagen no les hizo ninguna gracia ahí en el punto de venta. Música Música Gracias por ver el video 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 no podemos andar erguidas por el mundo hace falta tirarnos por las alfombras o desplomarnos encima de una mesita para resultar atractivas una imagen que no se entiende de hecho cada vez ya no solamente estamos tiradas sino que empieza a haber una violencia bastante explícita sobre la figura femenina que es utilizada para vender yo no puedo entender que una imagen de una mujer que parece que acaba de ser violada en un descampado o que acaba de tener un accidente de tráfico a alguien le parezca que es una buena estrategia de venta creo que nos debe hacer reflexionar a toda la sociedad que esto nos empieza a resultar atractivo o que esto sea un gancho para vender ropa Hace unos años hice este trabajo en el que descontextualizo las imágenes de moda en lugares cotidianos y cuando esas poses las vemos en un contexto diferente pues reaccionamos de una manera totalmente diferente a ver si se puede ver un trocito se ha quedado parado Quería ser modelo y me estaba obsesionada y quise siempre imitar disculpen pero no llega bien el sonido del vídeo chau ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues veis que el resultado de descontextualizar, pues nos ayuda a ver que esas poses no están precisamente manifestando algo positivo, porque las personas van a socorrerlas. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer para solucionar un poquito esta única perspectiva de la perspectiva masculina, blanca, heterosexual, la mayor parte de las veces? Es imprescindible que los equipos de trabajo estén formados por diversidad de miradas, hay que incluir la mirada de las mujeres en la producción de mensajes, y desde luego que los puestos de responsabilidad no sean exclusivamente hombres, porque seguirán repitiendo la misma mirada, la misma perspectiva. En Arco, el año pasado, bueno, el año pasado no, hace dos años ya, pasa que el año pasado fue igual de desastroso la cifra de mujeres femeninas, sabéis que normalmente el porcentaje de mujeres artistas representadas en nuestra feria de arte más importante es del 25% para artistas nacionales e internacionales y el 6% para artistas nacionales, para artistas españolas. Es un problema esto, porque una cultura que solo se basa en una perspectiva es una cultura distorsionada, es una cultura limitada y que desde luego no nos da libertad de elección al público. Si solo vemos un tipo de perspectiva, pues no estamos accediendo a lo que es la complejidad, la diversidad y la riqueza del mundo. Bueno, nos presentamos en Arco un montón, unas 60 mujeres artistas con un símbolo de geolocalizador en la cabeza, como si fuese el del Google Maps, para indicar que estamos aquí, ya que el mundo de la cultura visual nos ignora, pues para hacer un acto de presencia y recordar que estamos ahí. Bueno, este año también he realizado una campaña para el Ayuntamiento de Soria, en la que trató de visibilizar la diversidad de cuerpos. Es imprescindible también que cada vez que hagamos una, no solo una editorial de moda, sino cualquier representación en la que se incluya a mujeres y a hombres también, hay que visibilizar la diversidad de cuerpos. En los medios de comunicación las mujeres únicamente somos así, prácticamente jóvenes blancas delgadas y el resto de mujeres no existe y por lo tanto no está normalizado, sino que está estigmatizado. Yo lo que hice fue coger el traje de la campaña del Corte Inglés que llevaba Barbara Lenny, que cumple ese canon, joven, blanca, delgada, y se lo puse a una diversidad, a seis mujeres diferentes. Bueno, aquí solo me cabían cuatro, pero la idea era, bueno, pues visibilizar que hay más mujeres, ¿no? Estas imágenes se han colgado en los mapis, en las marquesinas y en los autobuses y se han proyectado en los cines. También es muy, muy, muy importante que se deje de representar a las mujeres solo como cuerpos. Es verdad que tenemos una dimensión corporal y que no hay nada de malo en ella, el problema es que no estén visibilizadas y representadas otras dimensiones de lo que es una mujer. Hace también un par de años se me ocurrió que sería muy bonito que las galletas tostarrica visibilizaran a mujeres relevantes por lo que han hecho a lo largo de la historia, por sus aportaciones. Y entonces me hice un fake en el que, bueno, dibujé con Photoshop esas mujeres, bueno, conocidas de la historia y puse un tuit en el que felicitaba a la marca por haber creado esta serie de mujeres de la historia. Era mentira, pero se hizo muy viral, todo el mundo quería esas galletas, todo el mundo me preguntaba dónde conseguirlas. Y esto desde luego deja patente que hay una necesidad de referentes que no están en nuestro imaginario. Y termino, bueno, diciendo que todas estas acciones artísticas las compagino con mi labor docente. Es fundamental para poder cambiar la mirada, para poder crear una cultura visual libre de prejuicios, libre de sexismo y libre de machismo, el conocimiento. La buena voluntad no sirve de nada, de hecho hay muchas marcas que están intentando crear supuestamente campañas feministas que lo hacen mal, que se equivocan. Y que, bueno, que se ve, en cuanto sabes un poquito, se ve que no tienen conocimiento. Creo que es fundamental conocer, saber, formarse y en el caso de que quieras hacer algo con perspectiva feminista y no sepas, desde luego, contratar a alguien que sepa. Yo actualmente, pues eso, doy talleres, doy conferencias, asesoro también a marcas antes de crear publicidades y campañas. Y, bueno, es una labor que me gusta mucho y que creo que acompaña a una labor activista o artista o artística que, al final, bueno, a través de un vídeo solo puedes plantear una pregunta, pero no te da tiempo a reflexionar bien, a aplicar y a profundizar en ese tema, ¿no? Que es algo que compagino luego en esta labor docente. Actualmente, además, estoy escribiendo un libro que va a ser publicado en febrero con la editorial Penguin Random House en ediciones B, en el que explico, pues esto, cómo funcionan las imágenes, cómo podemos protegernos y cómo podemos utilizarlas y difundirlas con un mayor compromiso. Así que, bueno, pues este es el resultado y os pediría que, si vais a crear imágenes, intentéis crearlas desde un compromiso, desde una conciencia y, sobre todo, os pido, por favor, por favor, por favor, que nos levantéis a las mujeres del suelo. Podemos andar erguidas y de pie y sostenernos perfectamente. Muchas gracias por escucharme y, bueno, gracias por compartir vuestro trabajo también a todos los compañeros y compañeras que están participando en esta edición. Un abrazo. Espero que se haya visto. Voy a ver ahora si he metido la pata o si esto se puede escuchar bien. Nos vemos. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Vamos a ver si el experimento funciona y si Yolanda está conectada ahora. ¡Milagro! ¡Hola! ¡Hola, Yolanda! Como si estuvieras en un avión a punto de esperar, ¿no? Mira, aquí estoy, aquí me tenéis. Me van a decir que corta en un minuto. Sí, por eso. Muchísimas gracias por el vídeo. Súper interesante. Te lanzaría preguntas, pero bueno, te voy a lanzar una antes de que salgas volando. Súper rápida y así al menos hemos contactado contigo y ya te enviaremos lo que la gente nos comente por las redes. Que la pregunta que te quería hacer es, bueno, tú trabajas con niños y niñas. Muy interesante lo que haces con ellos. Y te quería preguntar cuál es la imagen que mejor te funciona para explicarles qué es esto de la normatividad de género. O sea, ¿cuál es la más impactante que a ellos más les dicen, vale, esto aquí no vamos bien? Pues es que es justo, utilizo mucho imágenes de moda porque es que es muchísima la diferencia. Coged el catálogo de Zara, por ejemplo, las editoriales de Zara y veréis que ellos están siempre erguidos. Los planos son desde abajo, con lo cual ellos salen como superhéroes. Y nosotras siempre estamos abajo. Lo suelo combina con una imagen que es de la historia del arte, que es la balsa de la medusa. No sé si la recordáis. Donde en la parte de abajo se sitúan las personas que están muertas. En la parte del medio, las personas que están luchando por vivir. Y en la de arriba, las que se van a salvar. Entonces, utilizo esas dos y se entiende bastante bien. Yolanda, muchas gracias por respuestas. Estamos escuchando que te tienes que poner bien el cinturón. Oye, pero como poco habrá sido divertido. Bueno, espero que os haya gustado. Y nada, mandadme las preguntas que queráis y yo estaré encantada de contestar. Hay gente que ha comentado en el chat de YouTube en torno a lo que explicabas. Y como al final las redes, TikTok, Instagram, acaban potenciando todavía más este tipo de imaginario visual. Pero bueno, hemos tomado nota de tu consejo para diseñadores y diseñadoras. Las mujeres pueden andar de pie, pueden estar erguidas. Y eso ha llegado perfectamente. Bueno, te dejamos volar tranquila. Muchísimas gracias por tu trabajo, por el vídeo que nos has mandado y el esfuerzo que te has tomado por hacerlo. Y por conectarte desde un avión. Gracias. Que tengas muy buen viaje y hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Gracias por todo. De nada. Y nosotros volvemos a esta cosa. Bueno, no negaréis que está siendo fascinante como situación loca. Que hasta nos hemos conectado con alguien que está a punto de despegar en un avión. Así que tiene de todo esta jornada del FAT. Bueno, llevamos ya un buen rato en la pantalla. Así que ahora sí que os vamos a dejar un tiempo de descanso mental. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la mañana que nos toca. Vamos a volver a las 12 con Luis Venegas y su presentación que se llama Diseño Editorial y Género. Candy y su celebración de lo transversal. Que os aseguro os va a llamar la atención, os va a interesar. Así que bueno, vamos ahora a desconectar un rato. Descansar la cabeza si podéis. Y os esperamos a la vuelta con el trabajo de Luis Venegas. Muchas gracias y hasta las 12. Gracias. 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 Hola, ya estamos aquí de nuevo en este FAT Forum que lleva como título el género del diseño. Recordaros que toda la jornada se está retransmitiendo a través del canal de YouTube del FAT y también podéis seguirla si queréis traducción simultánea a través de Zoom. Y bueno, ahora vamos a darle paso a la siguiente persona que invitamos en la jornada de hoy que es Luis Venegas. Bienvenido, Luis. Luis es director creativo y editor de Candy Transversal, de Fantine 137, A, The Printed Dog, The Intimate New Space. O sea, bueno, en fin, palabras que como podéis ver no son mi especialidad. Todos estos trabajos en los que lleva trabajando, bueno, y también en otros, pero podríamos decir que lleva desde el 2004 dedicándose a proyectos editoriales personales y también divulgando sus revistas como ediciones limitadas a través de minoristas. Que, pues bueno, son seleccionadas por todo el mundo. Así que no es que las puedes encontrar en cualquier sitio, sino que son trabajos como muy, bueno, muy limitados. Y Venegas también ha trabajado luego para marcas como Gucci, Loewe, JW Anderson como director creativo. Y ha realizado también una colección cápsula con Acne Studios. Ha lanzado también perfumes para Puch, Carolina Herrera. Ha llevado a cabo colaboraciones con Levi. Es decir, bueno, muchos, muchos trabajos. Y este 2020, Luis Venegas publicó el libro Candy de creatividad transversal con Rizzoli. Muy, muy bonito, por cierto. He tenido la suerte de poder ver algunas de sus páginas y realmente es muy, muy bonito y muy interesante. Y bueno, es un libro en el que recopila la pasada década de trabajos y de publicaciones de Candy, ¿no? Bueno, está aquí ya esperándonos. Luis, bienvenido. Adelante con tu presentación. Y nos encontramos luego en el debate. Muchas gracias. Gracias, Miquel. Me estáis viendo ya, ¿no? Ya puedo empezar. Espera, voy a hacer una cosa que es poner el modo avión para que luego no nos moleste nadie. Así ya, porque si no, a veces entran las llamadas. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado, por haber pensado en mí, a la gente del FAD, para este tema. Y bueno, creo que lo que voy a hacer es contaros un poco de mi trayectoria, sobre todo como editor y publisher independiente. Es verdad que, tal como ha dicho Miquel, en 2004, bueno, voy a tratar de hacer un link entre mis publicaciones y la temática de todo este certamen, el tema del género y el diseño. Bueno, en 2004 hice, yo soy un coleccionista de revistas, me encantan desde que soy pequeño, tengo muchísimas revistas que guardo, que colecciono y siempre tenía dentro de mí como esa idea como de que me hubiera gustado hacer alguna revista algún día. Y bueno, en 2004 finalmente me decidí encontrar una manera que era, este pancine 137 que era una revista poco habitual, no era una publicación, eran como páginas sueltas metidas dentro de un sobre. En este momento el tema del género todavía no era algo que entrara muy en mi cabeza, no es algo como que me preocupara o que pensara que tenía que abordar de ninguna manera, simplemente coleccionaba dentro de una publicación ideas y colaboraciones y obras artísticas de gente y artistas y amigos que me gustaban. Sí que en ese primer número tuve la suerte de que en la contraportada Dior, la casa de Dior se animó a poner publicidad de las colecciones de Dior Hombre. En un momento en que Eddie Slimane, el director creativo de Dior por entonces, estaba realmente apostando por lo que empezaba a ser una pequeña gran revolución en el mundo de la moda masculina, que era una imagen mucho más filiforme, mucho más delgada, mucho más de hombres, que venía de ser la imagen como de hombres atléticos, como una imagen mucho más andrógina, digamos. Y bueno, todo eso ya de alguna manera en 2004 empezaba como a meterse en una olla y se estaba como empezando a gestar un poco, pero yo todavía no me había dado cuenta, es una cosa que empezó poco a poco. Sí que es verdad, el siguiente número de fanzine siguió siendo un sobre, pero el tercer número fue este número y aquí ya, de alguna manera, algunas de las colaboraciones empezaban a coquetear con esa idea de, bueno, de un poco subvertir los roles de lo que teníamos entendido como lo que viene a ser, es decir, desde que somos pequeños nos meten en esta idea como el género binario, eres hombre, eres mujer, cuando en realidad el espectro es mucho mayor y hay mucha más gente y mucha gente que no encaja exactamente dentro de esas categorías de la manera clásica. Y en algunas de las publicaciones, en algunos de los números de fanzine 137, que este por ejemplo es como el 2006, ya empezaba un poco todo eso. O sea, es que al proponerme la idea del género y diseño y cómo asociarlo a mis publicaciones, yo mismo he hecho una especie de retrospectiva en plan, de dónde viene un poco la semilla de todas las cosas que yo luego he ido desarrollando más a lo bestia en otras publicaciones. Para mí fue fundamental, precisamente, en otro número de fanzine 137, que es este número con esta portada, el entrevistar a esta persona. Este señor se llama Jimmy Paul. Jimmy Paul es uno de los peluqueros del mundo de la moda, las personas que se encargan de trabajar en el pelo para editoriales de moda en las mejores publicaciones del mundo, pues es de vogue, o sea, de vogue para abajo, o sea, todas, o sea, quiero decir que todo. Y él, bueno, contactamos, a mí me gustaba mucho todo su trabajo y tal, y es una persona que cuando, en su juventud, digamos, cuando había sido más pequeño, antes de ser como toda una figura en el mundo de la moda, había sido drag queen. Había trabajado en, bueno, trabajaba con los mejores fotógrafos, con Steven Maisel, con todo el mundo, y él, a su vez, era el protagonista de estas imágenes, que son muy icónicas y muy reconocidas, de la fotógrafa americana Nan Golding, que se tomaron durante un desfile, un gay parade, de estos de Nueva York, y Jimmy era esta persona, esta drag queen estupenda durante esos años. Para mí esto fue como muy fundamental, entrevistar y hablar con Jimmy Paul, porque, o sea, ahora dicho en 2020, suena como un poco raro, pero cuando este número se publicó, este es como de 2009, no, 2009, sí, es como 2008, perdón, 2008, el que una persona que estaba en los límites, o sea, todo lo que estaba relacionado con género y con manifestaciones de género un poco fuera de lo binario, fuera de lo que se entiende como, lo que mucha gente en la sociedad entiende como correcto, que yo no puedo estar más en desacuerdo, de haberte categorizado como correcto o incorrecto es un poco raro, pero bueno, un poco para que nos entendamos. Esa persona, aparte de haber sido parte de una escena underground, más marginal, etc., de hecho, bueno, él es una de las personas que está en esta foto, que también es bastante icónica, de Nan Golding, por eso me la he puesto para... Bueno, es una persona que además se había convertido en un profesional de éxito, con lo cual todas estas manifestaciones, como que hasta entonces se había entendido que eran como un poco minoritarias, underground, complicadas, se nos había vendido siempre un poco la idea de que toda la gente que coqueteaba con ese tipo de cosas tenía como... era una vida como turbia, complicada, no, había personas antiguas drag queens o actuales drag queens que, de hecho, tenían un trabajo y se ganaban bien la vida. Ahí un poco empecé... y para mí Jimmy fue muy fundamental el hablar con él. De hecho, fue de las primeras personas a las que les comenté que quería hacer una revista que se llamaba... que tenía una idea para una revista y fue la persona que más me animó, que más me empujó a que hiciera esa revista, pero os lo voy a contar un poquito más adelante. Porque otra de las revistas que hago es esta revista que se llama Electric Youth, este es el primer número que salió en 2008. Este número es bastante más... poco tiene que ver como con desafiar un poco la idea de género establecida. Es una revista que celebra la juventud de chicos y chicas de todo el mundo, en este caso era de chicos españoles, lo fotografió Daniel Riera. Y aquí yo todavía no... sin embargo, este es el número que salió en 2008. Sin embargo, el último número, el más reciente que he publicado de esta misma publicación, que se llama EI, que tiene que ver con Electric Youth, son las siglas como de juventud eléctrica, inspirado en una canción de una cantante de los 80 que se llama Debbie Gibson. La idea de género sigue siendo... o sea, hay una cosa que ya está como... ya no sé... Lo bueno de 2020 es que cada vez en publicaciones y en comunicación se sensacionaliza menos el que haya presencia de... bueno, de espectro de género mucho más allá de lo binario, de hombre-mujer ya está. Bueno, no. O sea, por ejemplo, en este número, está esta chica, Romy Avergill, que es una chica trans, que si tú... o sea, yo por ejemplo, os lo estoy contando ahora, que ella es una chica trans, pero es algo que yo ni siquiera menciono en los textos que hablan de ella dentro de este número porque, bueno, no es preciso. O sea, a la gente cis no se les pregunta si es cis, ni se hace un tema en torno a ello. Es como que... ¿A qué le importa? ¿A qué más da? ¿Yo la saco porque sea trans específicamente? No. La saco porque me parece alguien interesante, representativa de la juventud de... en este caso era de un número dedicado a Tel Aviv, a chicos y chicas de Israel. Y bueno, es un poco el pequeño approach al tema del género que hice con esta otra revista, que se llama Electric Youth. Sí que lo que os contaba, la conversación con... es que os cuento, primero hice el fanzine 737, luego saqué Electric Youth, y luego la tercera publicación que hice es... yo siempre tenía muchas ganas de hacer una publicación de moda, una publicación que hablara y desarrollara... a mí lo que me gusta realmente son las publicaciones de moda con un... con... muy centradas y muy próximas al mundo del arte también. Con buenos fotógrafos, con... con buenos textos, con... y sí que echaba de menos... tenía muchas ganas de hacer una revista de moda en 2008, pero veía que había muchas revistas de moda. ¿Cómo puedo hacer algo que sea distinto, que no sea repetir una revista de moda más con... venga una... que al final muchas... las menos brillantes, para mi modo de ver, son como colecciones, un poco como pequeños catálogos de moda, como con looks de la temporada y poco más. Yo prefería tratar de pensar en una idea de algo que no se hubiera hecho antes y que pudiera ser excitante y que pudiera tener sentido y que pudiera ser emocionante para la gente, porque bueno, quería... una de mis ideas y de mis desafíos siempre que empiezo un nuevo proyecto es tratar, o un nuevo número de la revista, de cualquier revista de las que hago, es que ese proyecto o los contenidos de ese número, de alguna manera trato de hacer cosas que yo nunca haya visto antes. Me gustaría... siempre... a veces lo consigo, a veces es más complicado porque está esa máxima que se dice, ya está todo hecho, ya está todo visto. Bueno, yo estoy muy en desacuerdo. Creo que en el momento en que ya estamos en un espacio y tiempo distinto al anterior, todo puede reinventarse y rehacerse de otra manera. En todo caso, tenía la idea de hacer una revista que fuera igual de relevante que en los años 60 y en los años 70 ver a personas negras en revistas de moda, porque por entonces eso era algo que no se hacía en los 60 y en los 70 hasta que no pusieron, por ejemplo, en Vogue América a Beverly Johnson en la portada de... a la modelo negra a Beverly Johnson en la portada de Vogue. Nunca se había hecho antes. Y eso fue una pequeña gran revolución y mucha gente... bueno, principalmente la gente negra a la que entonces le consideraba minoría, pero... ¿minoría comparado con qué? Pero quiero decir, la gente negra se vio representada en la portada de Vogue. Y de alguna manera el verte representado en una publicación o en una película o en una canción, de alguna manera mucha gente que se siente parte de eso que se llama minorías, que yo un poco lo pongo en duda, el verte representado como que te valida y como que te hace ver un... o sea, te hace verte reflejado en un espejo y te hace ser más público y de alguna manera sentirte, no sé, como que estás menos solo en el mundo, que hay gente que vive experiencias parecidas a la tuya, con lo cual tú... según qué personas, tu presencia en el mundo tiene como más fuerza, mayor credibilidad, no sé cómo decirte, te sientes que tu corazón está más abrigado. Y yo tuve la parte de esta experiencia con este señor, con Jimmy Paul, y ver que era una persona de éxito. Recuerdo que me di cuenta que el mundo de la moda siempre había sido un mundo muy inspirado por un montón de gente que eran personas trans icónicas, como podía ser Candy Darling, por ejemplo, una de las estrellas de la Factory de Andy Warhol, que siempre habían sido como muy iconos de belleza, iconos de estilo, pero que nunca la moda les había devuelto el favor de realmente celebrar todo lo que de maravilloso tenía ese mundo. Hablé con Jimmy de la idea de celebrar todo lo que fuera manifestaciones que de alguna manera desafiaban las concepciones sociales habituales de lo binario y que fuera una revista, crear una revista que celebrase a las personas trans, a las personas de género no binario, a las personas... a las drag queens, a travestis, a personas que no se identificaban con nadie porque simplemente por look eran andróginas. Son todo manifestaciones muy distintas entre sí, muchas maneras distintas de cubrir lo que es el gran espectro del tema del género, pero que a la vez todas tienen algo en común que es precisamente desafiar esa idea preconcebida de lo que es el género. Por eso yo no quería decir que mi... Bueno, todo eso tiene que ver y creció y nació la idea de hacer esta revista que se llama Candy, este es el primer número de Candy. Todos estos post-its es porque es el número que uso yo cuando tengo que consultar y que de hecho es el número que he usado hace poco para... Estos ejemplares que os voy a ir enseñando son los números que he usado para reproducir, hacer reproducciones de las imágenes en el libro que se acaba de publicar por Ritzoli, que ahora después os enseñaré. Y sí, bueno, este es el primer número de Candy, que si lo buscáis en Ebay probablemente no esté y si está será a un precio no barato. Y bueno, yo para mí mis publicaciones siempre trato de hacer una cosa que es que sean publicaciones de edición limitada, que nunca quiero hacer más de 1.000, 1.500 ejemplares. En el caso de Candy son 1.500 ejemplares que se encuentran en algunas librerías concretas, aparte de mi web, pero sí en algunas librerías concretas de todo el mundo y que de alguna manera se convierten en mi idea y realmente es un poco lo que sucede, es que se conviertan en pequeñas piezas de coleccionismo. Cuando le conté esta idea a Jimmy, a Jimmy Paul, él me dijo, Luis, la tienes que hacer y la tienes que hacer ya. Las ideas están en el aire y si a ti se te ha ocurrido es probable que haya otra persona que esté pensando en lo mismo y no quieres que alguien haga algo que es una idea potencialmente tan buena como para que te la quiten. Y realmente hay una cita de Franca Sotsani, la ya fallecida editora mítica de Vogue Italia. Cuando ella publicó un número de Vogue Italia únicamente mostrando modelos negras, tanto en portadas como en interior, ella tenía una frase que me hizo mucha gracia, que era, decía, bueno, por eso la gente le decía, bueno, qué buen trabajo, ¿cómo se te ha ocurrido? Y ella dijo, mira, esto lo podría haber hecho cualquiera, pero soy yo quien lo ha hecho. Bueno, en este caso yo no pretendo ponerme una medalla, pero tampoco voy a ser falsamente modesto. Antes de que existiera Candy, no era nada habitual, o sea, por no decir casi que era imposible ver personas trans, personas que desafían las concepciones de género, como digo, las concepciones habituales de género en publicaciones. Era 2008, 2009 y no sucedía, simplemente, tampoco en series de televisión había personajes trans apenas. Si sucedía algo siempre eran personas que tenían vidas muy trágicas y que acababan apaleados o... Todo era como... De hecho, cuando yo empezaba la publicación, mucha gente me dijo como, uy, pero esta publicación va a ser como cutre, ¿no? Si trata todo ese mundo como... Había una asociación de todo el mundo transgénero y del mundo del travestismo y del mundo drag como muy oscuro, como que era algo como que, uff, mejor no tocarlo porque era un poco raro. Y yo siempre tuve la sensación de que era todo lo contrario, que era un mundo lleno de luz, como, bueno, como en Eras una vez la vida, lleno de luz, lleno de color, y que merecía la pena tratar todo eso. Y que aunque eran manifestaciones muy distintas, todo lo que quería tratar dentro del número, al llamarlo candy transversal, lo que hacía era agrobar todo ese tipo de manifestaciones bajo la palabra transversal, que para mí era como trans, ese sufijo significa cambio, ir de un sitio a otro, por eso, transporte, llevas un porte de un sitio a otro, por ejemplo, pues en este caso es un poco lo mismo, el cambio, o sea, Candy es una revista acerca del cambio y Versal es como de universal, transversal, para mí esa es la idea de englobar todas esas manifestaciones en una misma cosa. El segundo número es el que mucha gente cree que es el primero, es este número en el que James Franco, fotografiado por Terry Richardson, la idea de tener una estrella de Hollywood, un hombre cis, hetero, travestido, y que fuera alguien como mundialmente conocido, como estrella de Hollywood, travestido, para mí era un mensaje importante, porque yo no quería que la revista fuera una revista minoritaria. Candy es una revista independiente que yo hago con, bueno, mi equipo, básicamente, aparte de que colaboro con mogollón de fotógrafos de todo el mundo, y con escritores de todo el mundo que deciden colaborar en mi publicación, mi equipo, yo no tengo secretario, editor de adjunto, trabajo yo, con la suerte de que tengo al frente de todo el diseño gráfico a diseñadores en 70 diseños, 70 design, que son, a ver, yo estoy en Madrid, Sergio Ibáñez, que me imagino que si conocéis, si estáis en Barcelona, probablemente habréis oído hablar de 70 y de Sergio, porque para mí es un auténtico genio, y trabajo con él estupendamente bien, y me gusta mencionarlo aquí, porque al ser una plataforma muy relacionada con el diseño, creo que está bien mencionar el trabajo de Sergio Ibáñez, Eric Cole, de Oscar, de Ana, toda la gente que trabaja en 70 design, para mí es un gusto trabajar con ellos, y siempre hago mis publicaciones con ellos. Es decir, pero aparte de ellos, yo esto lo hago yo solo, es decir, y tener la idea de que una persona sola, o sea, que eso tiene que ser independiente, el contenido de la revista yo quiero que compita con las mejores revistas del mundo, y no quería que por ser un tema que mucha gente consideraba como minoritario, o complicado, etcétera, etcétera, pareciera como que se le daba, lo tratábamos desde una visión igualmente minoritaria, no, yo quería que estuvieran las mejores tiendas del mundo, que los mejores fotógrafos del mundo trabajaran para ella, y que gente como actores de Hollywood, de hecho, me hizo mucha ilusión poner un Viva Franco en la portada de este número, porque claro, como español, de repente, escribir Viva Franco en la portada de un número es un poco catacrash, ¿no? Con esta imagen de una persona travestida, es... Bueno, para mí, el sentido del humor y un poco el empujar un poco las reglas de lo políticamente correcto es parte de la gracia también. El juego de Candy de seguir trabajando en esta revista, bueno, ha seguido funcionando con el paso del tiempo, es simpático, o sea, me parece bien, es gracioso, y me parece un poco de recibo que ahora, en un momento, o sea, que finalmente el mensaje de Candy ha calado, y veo en muchas publicaciones, o sea, yo quería que Candy fuera como una especie de Vogue transversal, que la gente lo reconociera como tal, y Vogue ahora está mostrando en sus portadas, en sus contenidos, muchas cosas que podría perfectamente haber sido contenido de Candy. El último número de Vogue americano es Harry Styles, el ex cantante One Direction, estrella del pop internacional, vestido con un vestido de Gucci. es la primera vez ahora en 2020 que un hombre sale en la portada de Vogue y sale con un vestido. Os digo, esto es, como os diría, es algo que ahora nos parece, o sea, sigue siendo noticia, pero ya no nos peta tanto la cabeza como si en Vogue hubieran hecho esto en 2009. En 2009 hubiera sido muy controversia, muy, bueno, hubiera sido... Es verdad que, o sea, Candy, yo siempre digo que yo no creo que haya sido... No sé cómo decir, la gente que merece realmente reconocimiento por todo el cambio social que está sucediendo con todo el tema del género son las personas activistas que han luchado para que toda la marginación y todo lo que era incorrecto en el trato que se daba a la gente que desafía a las concepciones habituales de género, todo eso esté cambiando y esté mejorando. Pero sí que es verdad que en el tema de representación y sobre todo de visibilidad de toda la temática trans, o lo que yo sigo diciendo, transversal, en el mundo de la comunicación, Candy, insisto, no voy a ser falsamente modesto, Candy ha sido una publicación bastante pionera. Es como si hubiéramos visto, y que además toda su influencia se ha extendido en el mundo de alguna manera. Y suena como, pero este, ¿qué se cree? Para mí el símil es como si ves un lado que está en calma y coges una piedrecita muy pequeñita y la tiras, ¡pum! Esa piedrecita pequeñita va a caer en el agua y va a empezar a generar ondas. Y esas ondas van a llegar a gente y se van a expandir y de alguna manera hay gente que es más sensible a recibir esas ondas, que ya pasan de ser agua a ser casi ondas electromagnéticas, y a entender que ahí hay un tema que se había descuidado, que nunca se había tratado y que merecía la pena explorar porque tenía mucho de fabuloso. Para mí, hablando de fabulosidad, una de las portadas más fabulosas que hicimos fue esta del número 4 con Tilda Swinton, fotografiada por un fotógrafo español que se llama Shea Montaner. Tilda Swinton es esta actriz que me imagino que la gente que estáis viendo esta retransmisión conocéis. Es una superactriz muy andrógina, de hecho cuando tuvimos la posibilidad de trabajar con ella, la gente, el mismo fotógrafo y el estilista que se iba a encargar del tema me dijeron como, ¡ah, qué bien! Porque como ella es muy andrógina, la podemos vestir como de hombre y tal, que para mí era como, no, yo ya he visto a Tilda Swinton vestida de hombre antes. Creo que tenemos que hacer algo distinto. Creo que lo que tenemos que hacer precisamente es convertir a Tilda Swinton en una super drag queen y ponerle una peluca enorme. Me están llamando, pero no lo voy a coger, aunque sé que es el de correos y me voy a perder un paquete, pero bueno, tendré que luego recoger la correos. Quería, una vez más, desafiar la idea de lo que va a ser habitual, de lo que normalmente deberíamos ver y cómo debería verse ese tipo de manifestaciones. Igual que en 2012, se hablaba en aquel momento de si Barack Obama tenía que ser el candidato demócrata a las elecciones o si debería ser Hillary Clinton. Y se polarizaba como, ¿quién debería ser? ¿Un hombre negro o una mujer? Cosas que nunca antes habían sido presidentes americanos. Y en mi cabeza pensé, bueno, y si dedicamos la portada del próximo nombre de Candy a algo que sea más allá todavía y a imaginarnos que una mujer negra transgénero pudiera ser presidenta de los Estados Unidos. Y esta fue la idea de hacer esta portada. Que luego mucha gente, y sobre todo mucha gente trans y mucha gente trans negra, me han comentado que para ellos fue como un shock y algo como precisamente eso, como que les validaba un poco más, como que se sentían reconocidos en algo, y además no solamente en algo bonito en el mundo de la moda, etcétera, sino que también en la posibilidad de acceder a puestos de poder. Que es algo como que el poder realmente de las personas trans no se lo tiene que otorgar nadie. Es decir, tienen que tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que todos los demás. Y no ser únicamente personas que se muestran en revistas, sino que tienen también acceso a los puestos de poder y a los puestos de decisión de las cosas. Y de alguna manera esta portada era una pequeña aportación a esa idea. O sea, me voy saltando números porque no puedo contaroslos todos. Aparte, creo que tengo que dejar un cuartito de hora o así para que me hagáis preguntas. Hicemos también este número que era inspirado en las portadas desplegables de Vanity Fair. Y era un poco reunir a un grupo de mujeres trans fabulosas de diferentes ascendencias, edades y colores y ponerlas a todas en una portada. En fin, Candy siempre ha sido eso. Y cada vez más, por ejemplo, en este, lo que he tratado con Candy, aparte de mostrar todas esas realidades, es también involucrar a personas trans en la generación de contenidos para la revista. Por eso, con este número, en el número 10, invité a esta chica, a esta modelo y actriz, Harry Neff, que es todo un referente, sobre todo para personas jóvenes del mundo trans, a que fuera la editora invitada del número. Y con ella, pues incluimos estas fotos de Nan Golding. Bueno, ella fue un poco la editora invitada del número y juntos creamos los contenidos de lo que tenía que ser este número y de cómo queríamos que se viera todo. Todo lo que... Porque, aunque en Candy siempre ha habido, desde el segundo número ya, siempre ha habido escritores transgénero y fotógrafas trans también, o sea, todo. Y gente, y drag queens que escriben. Porque la gente y los colaboradores de mis publicaciones y la gente que se muestra en revista son mucho más que modelos, son personas. Es decir, aunque suene un poco claro, es obvio, pero que la capacidad, el conocimiento, el poder hablar de temas desde primera persona, el poder manifestar todas esas cosas, esas experiencias son las que me gusta que estén incluidas en la revista, porque no las encuentro en ningún otro sitio. Por ejemplo, en el último número, el más reciente, está Arca también, que para mí es una persona que perfectamente, esta foto también es de Daniel Riera, que también ejemplifica y está ejemplificando cada vez más esa conexión entre desafiar reglas de género y, sobre todo, una conexión, como con la gente más joven. O sea, Arca polariza mucho la visión de la gente joven acerca de todo el tema de género. Y luego también, en este último número, hicimos una portada, porque el hacer múltiples portadas viene muy bien porque así tiene mayor repercusión en redes sociales, etcétera, pero con las actrices de post también, que son todo un ejemplo precisamente de eso, de mujeres trans, no solamente representadas en una serie o en una película, sino también esta chica, Janet Mock, es productora, directora de varios episodios. Es decir, que ya hay un reconocimiento cada vez mayor, afortunadamente, de algo que tiene que dejar de ser minoritario para ser celebrado como fabuloso. Ese es el último número de Candy. Todo eso ha dado pie, como decía Miquel, a este libro, que es el libro de Candy Transversal, que se ha publicado hace, pues eso, este año. O sea, se publicó el 24 de marzo. O sea, a tiempo perfecto para confinamientos y pandemias. Y bueno, recoge los 10 mejores, o sea, los 10 años de Candy, es una selección muy personal mía. O sea, no penséis que va a estar como lo habitual, aunque hay cosas que sí que... Bueno, en fin, me alegra que Miquel haya mencionado que le ha parecido muy bonito. Y luego, ya por terminar, así, porque veo que ya más o menos aparece Miquel, y eso quiere decir que igual va a tener que haber turno de preguntas y tal. Otras publicaciones que hago, que no tienen nada que ver con el mundo del género, pero que yo ya he decidido que en cada número tiene que haber temas de género, por ejemplo, hago esta publicación del mundo del perro. Este es mi perro, que se ha portado muy bien y que está ahí descansando al sol y no nos ha molestado. El que habla de perros con sus dueños. Los protagonistas son los perros. Y en este caso, uno de los contenidos del primer número era Liati, que es una modelo trans también, completamente icónica, porque fue la mujer, una de las primeras mujeres trans en ser imagen de una campaña, de una casa de lujo, con la casa Givenchy, con Ricardo Tisci, cuando, muy a la par de cuando Candy, o sea, a los seis o siete meses de salir Candy, ella protagonizó esa primera portada. Y luego, por ejemplo, en el segundo número de Printed Dog, también están The Blonds, que son diseñadores de Estados Unidos y cuya una de las personas de este dúo de diseñadores es una drag queen, Philip Blond y David Blond, que tienen también sus perros. Y para mí es darle espacio, incluso en publicaciones que no tienen necesariamente que ver con el tema del género, como es Candy, en otras publicaciones que, por ejemplo, en los otros, los más recientes, fancine 137, siempre hay temas y portadas que de alguna manera sacan a personajes y a gente y maneras de representación que de alguna manera no eran lo habitual. Ahora cada vez son más habituales todas estas representaciones y todo este tipo de personas en publicaciones. Afortunadamente, insisto, porque, bueno, hay una especie de... Yo creo que, por un lado, hay buena voluntad por dar visibilidad y a la vez hay un poco de un filón. Bueno, esto, vamos a... O sea, vivimos una sociedad capitalista que va a tratar como de rentabilizar todo y si han visto un segmento de mercado que antes se había visto como ignorado de alguna manera, ahora hay como que contentar y un poco ponerse la medalla de nosotros también somos... Y bueno, en fin, ya que aún no sé, estas cosas son un poco oportunismo, pero a la vez creo que hay gente que esas manifestaciones a lo mejor un poco oportunistas van a ver una vez más como un reflejo de sí mismos ahí y van a sentir que eso les acompaña y van a sentir una vez más, como he mencionado al principio, que su corazón está más calentito y que están menos solos en el mundo y va a funcionar un poco para eso. No sé si he tratado de contar todo muy rápido, como en media hora. Muy bien, Luis, muy bien. No, no, ha sido on time y además acabar con esta reflexión de que al final estamos hablando de una cosa artística y pero al final todo va de lo que acabas de decir tú, de que estas representaciones hacen también que más gente tenga su corazón caliente y eso es muy importante. Muchísimas gracias por tu intervención, que ha sido súper interesante y que hemos tenido el privilegio de tenerte aquí hablando de estos trabajos que probablemente, como tú decías, han inspirado las representaciones luego de grandes revistas, pero bueno, pues siempre ha habido un trabajo que no era tan, digamos, espectacular ni tan mainstream, pero que se empezó haciendo en algún contexto. Así que muchas gracias por contarnos la historia. Mis trabajos no son tan mainstream, no te los encuentras en cualquier kiosco. Sí que estoy muy agradecido porque sí que tienen, lo que dicen los americanos, un fandom muy leal. Tienen como un grupo de gente que está deseando que salga un nuevo número en todo el mundo, sobre todo donde mejor se vende candy. Bueno, y mis otras publicaciones es en Estados Unidos, en realidad. Quiero decir que sí, son 1.500 ejemplares, no son 10.000 o 50.000, pero bueno, es que cada vez menos revistas van a tener tantos ejemplares en ningún sitio. Entonces, o sea, yo con lo que tengo y con el grupo de gente que me sigue y con la, aparte, la gente que compra mis cosas y tal, es gente como, en general, que me interesa y me gusta. Para mí es... No, no, sí, cuando decían no mainstream me refería a que antes de que haya la cosa que llega al estrellato y que es tan fácil de hacer, ha tenido que hacerlo gente cuando no era fácil de hacer. Bueno. En ese sentido. Mira, te quería trasladar algunas preguntas de la gente que nos sigue. Venga. Quizá también te haré alguna. Bueno, mira, Julián Dalgo nos dice, mira, hola Luis, qué alegría verte. Y te pregunta, ¿cómo conseguiste ponerte en contacto en un principio con gente tan relevante? Consejos para alguien que quiere sumergirse en el mundo de la edición independiente. No es una cosa que suceda de la noche a la mañana. Primero, o sea, el primer número de fanzine 137, yo lo hice llamando a la puerta de gente que eran amigos míos o conocidos o gente como que admiraba y entonces se decidieron a participar en el primer número. Eso dio lugar a que yo pudiera enviarle ese primer número a algunas personas que admiraba más y que me gustaría que subieran en el segundo número y que gracias a ver el primero se animaron al segundo y es un poco una pelota que se va haciendo más grande. Es decir, que lo que da credibilidad o lo que va a hacer que personas deciden involucrarse en tu proyecto es tu trabajo como tal. Es decir, si alguien ve algo y eso a mí a veces me han propuesto. Me gustaría que participaras en el primer número de nuestra revista. Si es un amigo mío, inmediatamente les digo que sí. Si no es tan amigo mío, les digo, bueno, haz el primero y cuando lo tengas, mándamelo y ya veo si decido colaborar en el segundo. Yo creo que eso es bastante fundamental y en el caso de mis publicaciones ha sido eso. Es decir, yo empecé a hacer fancine 137 en 2004, hace ya 16 años. Es mucho tiempo y de alguna manera eso ha sido un poco, aunque bueno, James Franco, Tilda Swinton, todos estos estuvieron al poco. Es decir, como a los seis años así, Tilda Swinton ya estaba en mi revista también. No sé, quiero decir que también hay una cosa. Siempre tienes que tratar de acercarte, aunque parezca una tontería, a todo el mundo con muchísimo respeto y con muchísima educación. Yo creo que eso abre muchas puertas. Es de un gran sentido común, pero es que no siempre es así, ¿no? Ya, no, no, es verdad. A veces hay gente que, incluso con amigos míos, me pasan el día a día, que me escriben algo, tipo, por la mañana, no sé, como, yo qué sé. ¡Ah! Me paso por tu casa y me dejas estar libre. Y yo les digo como... Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Me dicen, ay, sí, perdona, que voy muy rápido. Bueno, ya. Ese poquito no lo perdamos. No, no lo perdamos. Mira, Fernando Barbosa, que también nos sigue desde el chat, te quería hacer... Bueno, es una pregunta bastante larga, cuya primera parte no entiendo exactamente, así que voy a leer la segunda. En la primera parte te habla de la figura de Divine, pero no entiendo exactamente cuál es la pregunta, así que voy directamente a la segunda. Dice, Candy Darling, la revista que publicas, bebe de la inspiración... O sea, ¿tu trabajo se inspira de las pioneras Marsha Pijónson y Silvia Rivero, que fueron referentes...? Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, no, no. Es decir, no solo se inspira, es que sin que ellas hubieran batallado, pues es que probablemente igual no se me hubiera ni siquiera ocurrido, ¿sabes? No es como decirte, quiero decir que creo que la lucha de Marsha Pijónson y de Silvia Rivera y de otras muchas personas, o sea, ellas son como un poco el referente que más se está reivindicando en los últimos años, pero hay otras muchas personas trans que aparte de luchar desde el activismo, hay gente que ha hecho un activismo muy de día a día, cuya existencia y cuya cotidianidad como tal ya se ha convertido en una especie de activismo. Es decir, que en España incluso ha habido personas como, bueno, Viviana Fernández, por ejemplo, que incluso aunque en un momento renegar de su condición de mujer trans, etcétera, su sola presencia en televisión, el verla ya era como un referente como tal, alguna manera para muchas personas, aunque luego cada vez más se aprecia y entiendo que se valore más el que la gente sea activa con respecto a su condición. Es decir, yo creo que hay una especie de, ¿cómo os diría? Para mí el tiempo hay una cosa que todo lo que sucede es tiempo presente. Es decir, Candy Darling, Marcia P. Johnson, Silvia Rivera, si estamos hablando de ellas ahora, aunque ellas ya no estén aquí, están en nuestro presente y las podemos manifestar en algún momento y manifestar su lucha y todo eso. Entonces, pero a la vez hay gente, por hablar de casos muy concretos, muy específicos de ahora, una de las actrices de la serie Veneno, Jedet. Jedet es una persona que hemos visto en redes sociales haciendo una transición. Eso es muy poco común. O sea, es muy poco habitual que veamos, porque normalmente nos dicen, es mujer trans y como que no hemos visto, digamos, la evolución de esa persona. Y yo, de alguna manera, el que haya gente como Jedet que ha manifestado eso públicamente en su día a día, en redes sociales, de una manera muy generosa y que de alguna manera, muy de vez en cuando, incluso siguen subiendo fotos antes de su transición, etc. A mucha gente le sirve mucho, de una manera muy didáctica, de ver que eso sucede, que puede ser una mujer también de éxito. Quiero decir, que me inspiro de muchísimos gente, de muchísimos referentes, pero gente como Pioneras que ha mencionado, Fernando creo que me has dicho, me parece, sin duda siempre están ahí, siempre están en la cabeza. Han salido en la publicación dentro. Lo que pasa es que he tenido que pasar rápido páginas y páginas para que veamos. Pero es muy importante eso que dices de tiempo presente, de que al final lo importante es que estemos hablando de esto ahora. Bueno, evidentemente se pueden hacer muchas críticas a cómo durante décadas no se ha hablado de estas personas, pero bueno, ahora estamos hablando de ellas. Arianna Rovira también nos manda una pregunta, bueno, en que yo creo que mucha gente probablemente hemos pensado, no solo escuchando a Dardy, sino cuando vemos el boom, esta emergencia de representaciones de lo trans, ¿no? Y bueno, ella dice, ¿cómo podemos poner todos estos referentes al alcance de las personas con poco poder adquisitivo y que no pueden comprarse este tipo de revistas? Bueno, es verdad, pero es que no hace falta que, no sé cómo decirte, yo también comparto contenidos en Instagram y Instagram es gratis. Quiero decir, las redes sociales precisamente, lo bueno que tienen, yo estoy muy a favor, aunque yo mis publicaciones siempre las hago impresas, pero lo bueno que tienen es que te dan acceso a muchísimas cosas y internet, YouTube, creo que, quiero decir que, yo por ejemplo, soy de, vengo de una familia de clase media, he crecido en Barberá del Valle, es un pueblo de la periferia de Barcelona, muy clase media, muy trabajador, es muy normal, quiero decir que yo no soy como, sí, soy hijo de un editor y de ahí me ha venido, y bueno, yo crecí sin YouTube, sin acceso a internet, pero de las cosas que me quería enterar, de las cosas que tenía curiosidad, a mí me llegaban, no sé, ahora mismo lo pienso y cómo lo hacía, porque yo no tenía para comprarme revistas caras tampoco ni nada, pero me enteraba, quiero decir que, el ver la condición, digamos, de clase económica, etcétera, lo entiendo, pero hasta cierto punto, es decir, si tú tienes, para mí hay algo que está por encima de eso, que es la curiosidad y las ganas y el entusiasmo de aprender y de querer, y si tienes curiosidad por algo, no va a haber condición económica que te pare para aprender y beber acerca de esas cosas, de temática trans o de cualquier otra cosa, quiero decir, que hay muchísimas, muchísimas maneras de acceder, YouTube está lleno de cosas y lo bueno que tiene YouTube es que si ves un YouTube de una temática, al lado te está sugiriendo otras muchas cosas parecidas, pues ojalá hubiera tenido yo ese hilo cuando tenía 14, 15, 16 años y tenía curiosidad por muchas cosas para ir viendo todos los vídeos uno por uno, entonces ahí, por ejemplo, ya hay todo un mundo que empezará a explorar. Te hago la última pregunta, no nos queda mucho tiempo, tenemos dos o tres minutos, bueno, es que ha sido muy sugerente y hay más, pero vamos a... Yo estoy riendo mucho, lo siento, es que... No, 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 te has ajustado al tiempo, pero bueno, que también media hora es lo mínimo para poder explicar una idea, o sea, está bien, está bien. Daniel Ayuso dice... Ah, Daniel Ayuso, hola. Sí, te pregunta, la gente joven ya empieza a no decir la palabra gay, ¿crees que pronto ya tampoco utilizaremos la palabra trans para hablar de personas? ¿Sabes qué pasa? Que es que... Por un lado, eso es un poco como una especie de ideal, pero no para todo el mundo, es decir, hay personas trans que se sienten muy orgullosas de su condición de trans y como tal, les gusta decir que son trans. Quiero decir que... Es que... Es como si tuviéramos que dejar de usarla como para no etiquetar a la gente, o sea, en un mundo ideal, de hecho, a mí me pasaba mucho al principio cuando la gente, amigos míos, incluso viendo Candy, me decían, uf, es que ya no sé aquí, o sea, un poco, o incluso cuando voy a imprimir la revista, la están imprimiendo que me dicen, ¿pero este es hombre o es mujer? O sea, cuando estoy ahí mirando el magenta y el azul, de repente al impresor le viene... Está bien como que veamos a la gente más allá de las etiquetas a las que... o de las categorías, pero a la vez es que esas categorías para algunas personas son importantes. Entonces, quiero decir, ¿desaparecerá la palabra trans, desaparecerá la palabra gay? No lo sé. De alguna manera, esa pregunta, no sé si implica si es mejor que desaparezcan para que no nos etiquetemos. Pues es que hay gente a la que le gusta sentirse... a la que le gusta un poco categorizarse y me parece que está en su perfecto derecho también. Entonces, bueno, quien quiera que lo use y quien no quiera pues que no lo use. O sea, ya está. Es como... No sé si es lo óptimo que desaparezca. A lo mejor sí, a lo mejor no. No sería decirte. Aparte que no soy rapel, que no tengo ahí como la bola de futuro como para ver qué va a pasar con las palabras. Bueno, comparto además totalmente esta reflexión que haces que la gente que trabajamos en torno a estas identidades siempre acabamos diciendo es que las identidades son a la vez una cárcel y un lugar de liberación. Sí, es que es una contradicción permanente, cada uno lo gestiona como puede, hay gente que quiere desprenderse de ellas pero hay gente que le dan mucho sentido. Así que, bueno, Luis, desgraciadamente, dime, adelante. Yo creo que mientras que haya motivos por los que luchar y creo que sigue habiendo muchísimos, está bien, digamos, que existan esas etiquetas para también de alguna manera posicionarte del lado correcto. No sé cómo decirte. Defiendo a este tipo de personas porque creo que lo que se les está haciendo a este tipo de personas es injusto o lo que se nos está haciendo entonces de alguna manera es de alguna manera generar más fuerza en torno a un colectivo que es muy importante que también exista eso. Es decir, yo haciendo mis revistas y sobre todo haciendo Candy nunca he tenido una intención política pero no soy tan inocente como para pensar que las cosas no pueden verse desde un prisma político y de alguna manera el que existiera Candy en un momento en que no existía nada parecido siempre digo que era como tener un guante de seda o sea una mano de hierro algo como fuerte que era como una especie de puñetazo pero envuelto en un guante de seda algo que a veces es bonito y que te entra fácilmente pero que es un puñetazo agradable no sé cómo decirte y creo que un poco esa cosa política y el tener palabras que te hacen ser parte de un movimiento le da más fuerza a ese movimiento. Bueno, para despedirte te voy a decir una cosa y esto es rarísimo porque te despides de la gente se van de la pantalla es todo raro tu intervención ha sido súper interesante pero para despedirte te diría que Candy es una revista profundamente política y que tenemos mucha suerte de que haya existido o sea que entiendo desde donde lo dices pero por supuesto la representación y llevamos toda la mañana hablando de eso las representaciones son muy políticas y la primera persona que intervenía hablaba de bueno, la ausencia de representaciones también es muy política así que al final Pero te digo es curioso porque mi intención Sí, sí ya entiendo lo que quieres también No he pensado tengo que hacer esto como para liberar a nadie porque también ¿quién soy yo? para creer ¿sabes? nada de eso o sea yo lo que quería era generar belleza y celebrar un montón de manifestaciones y que la gente con esa visibilidad un poco contribuir a bueno a belleza y a inclusión en el mundo de alguna manera es un poco a la vez desde una manera muy naif y como muy inocente y a la vez que iba haciendo cada nuevo número sigo aprendiendo más cosas acerca de todo ese tema es decir que probablemente hay cosas del primer número que ahora haría distintas o que igual hay palabras que en plan madre mía como puse aquí transexual cuando tendría que haber puesto no sé es que ahora como la palabra tranny por ejemplo en Estados Unidos ahora es como muy denostada pero todas las mujeres transexuales mayores de pronto es como yo he crecido con esa palabra y me identifico con esa palabra entonces también tienen derecho a seguir usándola no es como decirte todo cambia y eso es genial y es alegría para el mundo que las cosas evolucionan y que todos aprendamos que el tiempo presente es para celebrar todo y el cambio Luis muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana muchas gracias por participar por compartir tu trabajo por bueno explicarnos todas estas historias nos veremos pronto en otros lugares te tenemos que despedir ya y para seguir adelante pero bueno muchísimas gracias y hasta la próxima pues gracias a todos los que nos habéis visto y a los que habéis mandado mensajes he visto algunos por aquí nada besos para todos y feliz semana muy bien hasta luego y seguimos con más aventuras ya la última la última sesión de la mañana no menos interesante lo vais a ver vamos a cambiar un poco de tema nos vamos a bueno vamos a pensar otros usos del diseño y otras maneras de introducir perspectivas de género a través del diseño que no están tanto centradas quizá como lo hemos visto hasta ahora que es el diseño que tiene más que ver con la comunicación visual el diseño gráfico de revistas las representaciones culturales en esos medios y nos vamos a mover a otro lugar con otro tipo de mirada experta sobre ello así que bueno os invito a conocer a Julia Goula a quien le damos la bienvenida ya trabaja en el estudio de arquitectura Equalsari no sé si se pronuncia así espero que sí vosotros no lo sabéis no tenéis ni idea pero os lo voy a explicar Julia y yo nos conocemos desde hace muchísimos años pero nos hemos reencontrado probablemente no sé qué 20 años después en estas pantallas ahora mismo lo cual es bueno pues que estamos teniendo de todo esta mañana os presento un poco más a Julia que va a hacer una intervención que se llama el espacio agente coeducador ella es arquitecta cofundadora de Equalsari un equipo de arquitectas investigadoras que trabajan con un enfoque feminista para diseñar espacios inclusivos a través de la cocreación con las personas que los habitan utilizan metodologías participativas e innovadoras para poner a las personas en el centro de las transformaciones urbanas y siguiendo estos principios pues desarrollan proyectos de arquitectura y espacio urbano diseñan y facilitan procesos de participación comunitaria y realizan acciones de formación y sensibilización bueno Julia Goula adelante con tu intervención y nos encontramos luego para la discusión muchas gracias perfecto bueno buenos días a todos y a todas primero agradecer a FAT Forum por habernos invitado a esta super jornada y bueno y Miquel un placer de reencontrarnos aquí estoy muy contenta que moderes esta sesión vale perfecto entonces la ponencia de hoy la voy a dedicar a explicar cómo en Equalsari utilizamos la perspectiva de género como una herramienta para generar espacios más inclusivos de acuerdo entonces voy a compartir pantalla muy bien ahora voy a hacerla completa perfecto muy bien vale entonces primero voy a hacer un marco introductorio para situarnos y después ya haré un recorrido por diferentes proyectos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar desde Equalsari para que veáis cómo vamos incorporando esta mirada de acuerdo entonces un momentito me pongo aquí vale bueno para iniciar voy a lanzar unas preguntas ¿qué pasa cuando la cocina ocupa el lugar más pequeño y más oscuro de la casa? ¿qué pasa cuando el cambiador de bebés está está en los equipamientos públicos está en el baño de mujeres? ¿qué pasa cuando en una ciudad priorizamos los coches por delante de las aceras y personas que caminan? ¿qué pasa cuando en un patio de la escuela el 70% del patio está ocupado por la pista de fútbol? o también os quería preguntar a cuántas de las personas asistentes hoy habéis cambiado vuestro recorrido de vuelta a casa por la noche alguna vez me imagino que principalmente mujeres habréis como pensado yo alguna vez lo he cambiado entonces claro nosotras nos preguntamos ¿cómo cambiaríamos? ¿cómo cambiarían nuestras sociedades si la cocina pasara a ocupar un espacio central de la casa un espacio protagonista visible iluminado no húmedo ¿qué pasaría si los cambiadores de bebés estuvieran tanto en baños de hombres como en baños de mujeres como en un espacio neutro? ¿qué pasaría si las aceras se ampliaran y se redujera el espacio para vehículos? ¿o qué pasaría si en un patio de escuela cogieramos la pista la giráramos y pasar a ocupar un espacio central y el resto de actividades que hasta ahora las llamamos otras actividades pues empezarán a tener su nombre o ¿qué pasaría si nuestras ciudades estuvieran bien iluminadas y no tuvieran rincones? bueno pues con todas estas preguntas nos damos pues nos damos demostramos ¿no? que los espacios no son neutros que los espacios dependen de quién los han pensado ¿no? dependen de los valores de nuestra sociedad y entonces la pregunta siguiente a hacerse es ¿quién decide el diseño de nuestras ciudades? ¿no? o ¿qué experiencias se tienen en cuenta? o ¿qué necesidades se han priorizado? a ver pues básicamente durante mucho tiempo como mínimo la mitad de la sociedad las mujeres no hemos estado en estos puestos de poder que decidían sobre las ciudades ¿de acuerdo? por otro lado las experiencias estas nuestras tareas que se nos habían asignado ¿no? este rol que se nos había asignado de cuidar todo el mundo reproductivo pues no se tenía en cuenta en el diseño de las ciudades y aún hoy en día cuesta que se tenga en cuenta por eso todavía estamos hablando de esto y luego también pues evidentemente se han priorizado necesidades que derivan del mundo productivo del capital ¿no? todavía se le da mucho más valor a hacer un buen asfalto que no a tener una acera suficientemente ancha como para que pueda pasar una persona con taca-taca otra persona con un cochecito de bebé y otro niño o niña de la mano ¿vale? entonces bueno ahí es ver un poco dónde vamos poniendo nuestras prioridades ¿vale? entonces nos damos cuenta ¿no? que evidentemente los espacios nos hablan y nos transmiten mensajes que vamos integrando de forma inconsciente ¿no? por aquí puedes pasar por aquí no puedes pasar tú quizá no tienes tanto derecho a ocupar este espacio tú sí etcétera ¿no? y por lo tanto pues vemos que los espacios pueden ser productores o reproductores de desigualdades o por lo contrario pueden contribuir a reducirlas muy bien entonces pues evidentemente si queremos si queremos generar espacios urbanos ciudades más inclusivas la perspectiva de género nos ayuda mucho ¿no? es una herramienta clave para reconocer y visibilizar estas desigualdades tanto para analizarlas como después para transformar estas ciudades ¿no? para proponer vale entonces desde Cualsari ¿no? siguiendo con el trabajo de todas estas mujeres y muchas más que no cabían en esta diapositiva mujeres que llevan trabajando desde hace muchos años desde los 70 y que siguen trabajando pues nos sentimos con la responsabilidad como arquitectas de generar espacios que puedan pues generar relaciones igualitarias ¿no? un uso igualitario entre todas las personas todas estas mujeres han hecho el esfuerzo de sistematizar o parametrizar ¿no? darnos herramientas para poder analizar los espacios y proponer con mirada de género y poco a poco con una mirada más interseccional ¿vale? y aquí vamos a la siguiente diapo donde es un resumen es un resumen que hemos generado con todos estos parámetros que todas estas mujeres han ido y estamos trabajando conjuntamente ¿no? empezamos primero con el tema de la seguridad ¿no? con Anne Michaud fue como el primer tema que se trató en el urbanismo con perspectiva de género feminista y aquí nos miraban pues estudiábamos si los entornos eran vitales estaban vigilados bien mantenidos bien señalizados etcétera y luego poquito a poco con Ana Bofill y Colectiu Punsis y Zayda Mushy pues han ido hablando de otros de otros parámetros indispensables ¿no? para entender y analizar el espacio pues por ejemplo ver si los espacios son diversos si dan respuesta a las diversidades de necesidades que tenemos o si son próximos si hay proximidad ¿no? si podemos ir a la escuela o al CAP o al trabajo o a la plaza fácil caminando ¿no? que estén cerca si tenemos capacidad de ser autónomas en el espacio todas las personas ¿no? de edades diferentes luego también pues el tema del confort etcétera 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 ¿vale? esto para bajarlo a un ejemplo práctico pues mira por ejemplo detectamos que una calle X las vecinas perciben esta calle como insegura ¿no? vale seguridad entonces vamos a ver por qué pues primero vemos que la iluminación es insuficiente y después vemos que en un lado de la calle hay un montón a lo largo de la calle hay unos arbustos muy elevados que no permiten tener visibilidad pues entonces desde el trabajo como arquitectas ¿qué hacemos? pues proponemos mejorar la iluminación y proponemos aquí una acción muy simple cambiar la vegetación para que sea más baja y permita que haya visibilidad ¿de acuerdo? vale perfecto pues ya pasaré a explicar proyectos nuestros de Qualsari que hemos tenido la oportunidad de trabajar en un primer momento voy a compartir proyectos que se han centrado más en analizar o hacer diagnosis ¿no? y inicios de criterios de diseño y luego ya pasaré a explicar proyectos de transformaciones físicas ¿no? del espacio construido y así poquito a poco iréis viendo cómo vamos haciendo ¿no? muy bien vale pues voy quería empezar por las marchas exploratorias las marchas exploratorias es una metodología feminista que se inició en Canadá a finales del siglo pasado y se trata de reunirse un grupo de mujeres salir vecinas ¿no? salir a la calle hacer un recorrido por el barrio e ir compartiendo todo aquello que nos facilita nuestro día a día o al contrario nos 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 impida hacer de manera fácil nuestro día a día o todo aquello que nos da seguridad o percepción de inseguridad ¿de acuerdo? es una actividad muy bonita porque es una manera de ir detectando aquellos pequeños temas muy fáciles de solucionar tipo mover un banco cambiar la vegetación arreglar un pavimento falta una rampa aquí ¿no? aquellos pequeños temas que pueden mejorar nuestro barrio y por otro lado pues generar cohesión entre vecinas y por otro lado como vecinas de un barrio darse cuenta que ellas son las expertas y conocedoras de su barrio y que tienen mucho que aportar siguiendo siguiendo con temas participativos también hemos tenido la oportunidad de diseñar y desarrollar varios procesos participativos de la ciudad de Barcelona uno de ellos que para nosotros fue muy importante por la dimensión que tenía fue el proceso participativo de la modelo se abre a la ciudad y aquí fue en coautoría con la COL y tuvimos el premio AJAC de jóvenes arquitectos de hace poquito de estos últimos meses bueno aquí como importante como incorporar perspectiva de género en los procesos participativos lo primero ya estar pidiendo la opinión de vecinos y vecinas ya nos estamos centrando ya tiene parte de perspectiva de género porque estamos conociendo sus experiencias luego el hecho de trabajar en grupos pequeños para que todo el mundo tenga voz grupos mixtos en todos los sentidos los temas que se trabajan que sean temas cotidianos pues hablemos de equipamientos que necesitamos en el barrio hablemos de espacio verde cómo queremos este espacio verde este espacio público etcétera luego ya me voy a otro proceso participativo que tuvimos la oportunidad también de desarrollar que fue el de repensar la vía la yetana ay disculpad para las personas que no seáis de Barcelona vuelvo atrás la modelo era una antigua cárcel de la ciudad que ahora se va a reconvertir en vivienda social equipamientos espacio público etcétera y ahora nos vamos a la vía la yetana que es uno de los ejes centrales de la ciudad que actualmente es un ejo muy intenso con muchos vehículos mucho ruido y mucha contaminación en este proceso participativo pudimos incorporar la mirada de colectivos que normalmente no se tienen en cuenta en este caso niños y niñas aportaron sobre la vía la yetana y también pudimos hacer un trabajo un buen trabajo con diversidad funcional luego también os quería explicar un estudio con mirada de género que hicimos de una zona de ocio nocturno de Barcelona donde se percibe como insegura por una gran parte de mujeres que lo utilizan en momentos de fiesta pero también trabajadoras y aquí lo que fue interesante aparte de hacer nosotras nuestras observaciones como técnicas lo que fue muy interesante y por eso lo quiero compartir es la acción participativa que hicimos en la calle montamos un chiringuito muchas horas varios días varios días de la semana y recogíamos las experiencias de todas las mujeres que pasaban que pasaban de acuerdo y las íbamos mapeando muy bien bueno ahora cerrando como esta parte más de participación y sobre todo centrada en diagnosis ya voy a unos proyectos donde también hemos hecho la parte participativa y de cocreación veréis pero hemos podido llegar hasta el momento de la transformación física y me voy hacia Santa Coloma de Gramenet que es un municipio cercano a Barcelona es un municipio muy denso para aquellos y aquellas que lo conozcáis donde hay poco espacio público y por lo tanto el uso del espacio público es muy intenso luego por otro lado bueno es un municipio que se autoconstruyó autoproducción a partir de los años 50 y esto lleva tiene una consecuencia negativa que es que hay la calidad del espacio público pues es inferior a otras ciudades otros municipios pero por otro lado pues hay una cohesión social muy fuerte y luego también otra característica que quería explicaros es que en los inicios del siglo XXI pues la ciudad viene integrando fuertes olas migratorias internacionales y en la ciudad viven más de 100 más de 100 personas de más de 100 nacionalidades diferentes ¿de acuerdo? o de orígenes diferentes muy bien muy bien pues aquí os explicaré dos experiencias un poquito más en detalle en el rato que nos queda la primera es Empatizem es un proyecto piloto que lanzamos conjuntamente con el ayuntamiento para repensar el uso de 5 espacios escolares en paralelo ¿por qué los patios escolares? al principio en las preguntas ya he hecho una preguntita sobre los patios pero bueno vamos a entrar un poquito más en detalle primero de todo porque consideramos que es uno de los primeros espacios públicos de niños y niñas y adolescentes es el lugar donde todos y todas pasan por ahí y es donde se actúan más libremente sin control de familias ni profesorado y donde vemos que reproducen estos roles sociales que van aprendiendo ¿qué observamos en la mayoría de patios de escuela? pues observamos aquí voy a bajar esto que no sé observamos que generalmente el 70% del espacio está ocupado por deportes competitivos que nuestra sociedad suele ser el fútbol y luego el 30% del espacio que suele ser periférico está destinado a otras actividades ¿qué pasa? pues vemos que existe una actividad central protagonista equipada que suele estar ocupada por niños y generalmente de edades superiores y luego existe una periferia escondida a veces más húmeda y muy poco diseñada y equipada donde suelen estar las niñas y los niños que no les gusta jugar a fútbol vale entonces bueno ahí es pensar si en este caso queremos que el diseño de nuestros patios de escuela estén transmitiendo estos mensajes ¿no? estén transmitiendo que existe una jerarquía y existen unas importancias ¿no? unos pesos muy bien entonces para cambiar para cambiar esto llevamos trabajando desde el 2014 en el tema y hemos generado el pati de la escuela en igualdad que es una guía de diagnosis y de intervención con perspectiva de género en los patios de escuela en nuestra página web podéis encontrarla en castellano y en inglés también vale en esta guía proponemos una serie de actividades que la comunidad educativa junto con un acompañamiento técnico puede desarrollar para repensar su patio de escuela ¿de acuerdo? ahora vamos a voy a mostrar el ejemplo de Empathy Zen por lo tanto con esta guía proponemos un proceso colectivo de repensar un espacio y poniendo el foco en el género ¿no? poniendo el foco en estas desigualdades que existen en el patio también en la edad etcétera etcétera vale muy bien el primer el primer paso es la toma de conciencia ¿no? profesorado y familias vamos a ponernos las gafas lila y vamos a empezar a entender qué está pasando en el patio de nuestra escuela después ya pasamos a trabajar con el alumnado ¿no? y entender cómo es nuestro patio cómo es físicamente pero también cómo lo vivimos ¿no? qué experiencias tenemos y sobre todo para nosotras esta fase es importantísima porque hay un momento en el que niños y niñas hacen un clic y se ponen sobre la mesa todas las desigualdades que detectan ¿no? y hacen este clic de querer cambiarlas y para nosotras es el momento clave del proceso vale luego ya pasamos a vale queremos cambiar X problemas X conflictos pues vamos a pensar estrategias de cambio y la fase siguiente ya es codiseñar con herramientas de la arquitectura ¿no? ya sea replanteando en el espacio con maquetas con collage etcétera y por último llegamos a un consenso colectivo que solemos hacerlo con maqueta porque es una manera de que muchas personas trabajen al mismo tiempo ¿no? y vamos a llegar a un consenso en el que todos los cursos estén de acuerdo ¿no? un consenso de transformación del patio muy bien y ahora estos son como unos primeros cambios que se han hecho en este proceso en el proceso de Empathy Zem como veréis son cambios muy pequeños pero que que ya estamos observando que están generando dinámicas diferentes en la escuela ¿no? como podemos ver abajo a la izquierda que con estas alfombras de césped ubicadas en el centro de la pista de básquet pues salen a hacer clase de música al exterior ¿no? también uno de los temas que que cuesta mucho ¿no? ¿cómo utilizamos el espacio exterior como un espacio educativo o luego también pues simplemente con el cambio de texturas ¿no? el poderse tumbar ¿no? el romper el gris de hormigón frío ¿no? y el poderse tumbar y que aparezcan nuevas actividades o los murales participativos que se han hecho ¿no? que han pensado niños y niñas etcétera y en resumen el proyecto de patios ¿no? el patio de la escuela en igualdad lo que pretende es en primer lugar desjerarquizar ¿no? equilibrar los espacios romper este 70-30 ¿no? hacer otras unas nuevas proporciones descentralizar también dejar de tener centro y la periferia y generar policentros que llamamos ¿no? diferentes centros y por último diversificar esto es algo pero es importantísimo y que niños y niñas piden diversificar sus espacios de juego ¿no? generar espacios de tranquilidad espacios creativos etcétera etcétera muy bien pues venga ya me voy hacia el último proyecto que es Plaza D'Anbaró bueno Plaza D'Anbaró Femdi Saptala Plaza D'Anbaró como subtítulo una plaza feminista co-creada con niñas y niños es un proyecto en el que hemos remodelado bueno se ha remodelado una plaza de Santa Coloma de Gramenet con la participación de niños y niñas y con criterios de diseño con perspectiva de género vale aquí os presento la plaza y sobre todo bueno le tenemos especial cariño porque fue primero de todo porque ha sido un proyecto donde hemos tenido la oportunidad de ir de inicio a final ¿no? desde el minuto cero de vamos a analizar la plaza con los niños y las niñas del barrio que ahora os explicaré hasta la dirección de obra y ahora faltaría como una evaluación ¿no? de este espacio el proyecto empezó en 2016 y la obra acabó hace un año el verano pasado lo único es que con la situación actual de COVID pues no es el mejor momento para evaluar estos espacios y luego también le tenemos especial cariño porque bueno fue proyecto seleccionado de los premios FAT 2020 de la categoría ciudad y paisaje vale así era la plaza antes veréis que bueno era una plaza que estaba rodeada bueno estaba cerrada en sí misma rodeada por un muro era muy poco permeable desde la calle ¿no? desde la calle se veía poco lo que pasaba adentro desde dentro lo que pasaba afuera era bastante gris bancos en su perímetro y ya está sí que había vegetación ¿no? interesante que hemos intentado mantener el máximo muy bien entonces los objetivos del proyecto principalmente era esto empezaré por abajo que era el encargo principal del ayuntamiento era generar un espacio con y para las criaturas ¿no? en la zona faltaban espacios para jugar niños y niñas después el siguiente objetivo era generar un barrio una red de plazas diferentes ¿no? aquí está la plaza de ámbaro cada una con características diferentes un barrio caminable y por último igual que en los patios de escuela diversificar las opciones de juego y optimizarlas porque hay muy poco espacio vale aquí están primero empezamos por unos talleres en la misma plaza ¿no? con un inicio de acción de dinamización de aquí están se está moviendo la plaza ¿no? y con los niños y niñas y también las personas cuidadoras detectamos aquello que funcionaba bien y aquello que no funcionaba bien y ya pensamos hicimos una lluvia de ideas de actividades que podían pasar y las empezamos como a ubicar luego fuimos a la escuela y se hicieron unos talleres ya pensando propuestas ¿no? vale han salido estos usos de la diagnosis de la plaza vamos a entender dónde los ubicamos vamos a ubicarlos y de estos talleres en la escuela salieron collages como estos ¿no? donde se ve claramente diferentes zonas de juego diferentes texturas cada grupo ponía su título luego hacían una descripción y con todo ello nosotras hicimos un bueno llegamos a un consenso lo presentamos en la escuela y acabamos de redondear el proyecto y ahora ya me voy a la plaza con los cuatro minutos que quedan venga esta es la planta de la plaza simplemente decir que hay diferentes veréis ahora pasar a explicar pero hay diferentes zonas de juego una de juego más activo con pavimento duro una zona de juego de estructuras más simbólico de pavimento blando unas plataformas que ahora veremos y luego hay diferentes espacios para sentarse que son los números siete que ahora también veremos perfecto la plaza antes y ahora la plaza actual quería empezar con esta con este con esta comparación sobre todo para hablar que uno de nuestros objetivos principal era hacer una plaza vital accesible y segura en primer lugar decidimos abrirla al barrio derribar estos muros y que fuera una plaza permeable que permitiera tejer el barrio y el entorno y después también accesible que la mayoría de pavimentos sean accesibles en un sentido amplio de la palabra y que también el mobiliario lo sea ya veréis que hay diferentes tipos de bancos unos más pensados para personas mayores con respaldo y brazos y otros más lúdicos vale y aquí como un pequeñito esquema donde bueno hicimos un gran esfuerzo para que la iluminación fuera homogénea que hubiera diferentes tipos de recorridos que desde la calle se viera muy bien la plaza desde la plaza desde los diferentes bancos también pudiéramos ver a muchos lugares diferentes generando sensación de seguridad vale luego plaza diversa también igual que en los patios de escuela como generamos diferentes espacios diversos que no haya un centro y una periferia como pasaba antes en esta plaza como generamos diferentes centros de diferentes características pues lo que ya os decía un espacio más duro donde poder patinar jugar a pelota bailar etcétera juegos de estructura espacio más creativo luego ahora veremos hemos generado unas plataformas de madera donde niños y niñas pueden jugar pero personas adultas también se sientan y la utilizan para hacer actividades tranquilas y bueno aquí veríamos como estas diferentes manchas de colores lo que nos muestran es esto que hay diferentes polos de actividad para diferentes edades y con diferentes características vale esta foto para nosotros es muy importante el hecho de haber ubicado espacios para sentarse en el centro es una es una como reivindicación teníamos el deseo de colocar a las personas que cuidan en el centro visibles y cuidar de ellas que estuvieran en espacios confortables con materiales agradables la madera y sombra este gesto para nosotras ha sido muy importante vale luego plaza confortable más de lo mismo espacios donde poder sentarse diferentes personas huyendo de los bancos individuales con sombra la madera estas texturas que generan también la vegetación que generan sensación de frescor y ahora yendo a cosas un poquito más técnicas distribuimos a lo largo de toda la plaza unos parterres centrales en los puntos más bajos así los días de lluvia el agua iba hacia allí y se filtraba hacia el terreno también generando sensación de frescor en la plaza los bancos ubicados en direcciones diferentes ya estoy Miquel me quedan un minutito bancos pues ya veréis unos miran hacia aquí otros hacia aquí hacia aquí vale para que puedan tener sol y sombra en momentos diferentes del año y ya está básicamente para concluir decir que no existen recetas mágicas que para nosotras lo más importante es tener en cuenta hablar trabajar co-crear con las personas que habitan los espacios para que estos espacios puedan dar respuesta a la diversidad de personas que somos y para acabar destacar los tres ejes principales de nuestro trabajo que ya habréis ido viendo que el primero es conciencia cómo nuestros proyectos podemos hablar sobre las desigualdades y pensar cómo transformarlas con el espacio de ahí también el título el espacio agente coeducador cómo con la discusión sobre el espacio podemos educar en igualdad a todas las personas desde niños y niñas hasta adultas y cómo generamos espacios que nos coeduquen que sean igualitarios tener en cuenta las experiencias esto ya lo hemos hablado mucho la participación y por último generar espacios que sean inclusivos y igualitarios y ya está ahí para acabar muchas gracias y ahora estaré encantada de conversar con Miquel voy a dejar de compartir muchas gracias Julia tengo que decirte que yo tenía tres preguntas preparadas y las has contestado las tres o sea ha sido muy muy o sea no solo has hecho una reflexión en la que en la que has explicado por qué es muy importante tener en cuenta la perspectiva general en el urbanismo sino que también has puesto ejemplos muy concretos de todo el proceso desde el principio cómo lo hacéis y los resultados yo te agradezco sobre todo que lo hayas aterrizado a lo concreto que hayas puesto ejemplos de bueno ya pero esto vale muy bien esto cómo se hace bueno pues así y es más costoso y se tarda más tiempo porque hay que preguntarle a la gente y claro eso pues dificulta pero te agradezco mucho que hayas puesto ejemplos e imágenes concretas del resultado para que la gente también vea que esto no es solo una crítica filosófica sino que cambia la vida de la gente y cambia el uso que hace la gente en el espacio así que también su vida social bueno te traslado algunas de las preguntas bien la primera tiene que ver con la cuestión de la contratación pública por parte de las instituciones bueno de las administraciones cuando tienen que buscar a gente que diseñe estos espacios y la pregunta es si tú crees que se está tomando en cuenta que la gente que gana estos concursos digamos esté incorporando la perspectiva de género o no en el ámbito público bueno pues por suerte nosotras estamos optimistas aunque creo que tendríamos que ir más rápido pero por suerte en algunos de los últimos concursos públicos ya se está pidiendo que haya especialistas de género dentro del equipo sí que hay el equipo redactor del espacio público que luego tiene colaboradores y colaboradoras de instalaciones sostenibilidad estructuras etc y ahora ya piden género no en todos pero en muchos aún así bueno creo que nos queda mucho camino por hacer sí sí otra yéndonos de tema en relación bueno que es muy impactante por ejemplo la gente que trabajáis con niños y niñas en relación al espacio público bueno es muy sugerente pero también uno se pregunta los niños cómo ven todo esto qué preguntas se hacen entonces hay una pregunta que llegaba que es bueno cómo afectan a los niños y a las niñas todos estos estereotipos normalizados que tenemos a nivel social y también cómo de permeables son a la hora de asumir nuevas propuestas o incluso yo añadiría también cuando se les pregunta qué es lo que dicen o sea cuando se les pregunta bueno cómo os gustaría que fuera esto tienen la capacidad de ser creativos o están también muy presos de lo que han aprendido sobre esos espacios sí a ver como son varias preguntas empezando por el final sí están muy presos por lo que han aprendido si simplemente les preguntamos qué quieres para este espacio fácilmente dirán un columpio un tobogán y una tirolina si ya son evidentemente porque es lo que ven en el espacio público al final integramos lo que vemos igual que nosotras como adultas pues vamos a pedir bancos pues los que vemos en la calle porque ya está lo tenemos ahí vale entonces lo que nosotras hacemos y bueno hay muchas técnicas para trabajar con niños y niñas más que de hablar de elementos concretos que es como una lista como una carta a los reyes nosotras hablamos más de acciones es decir ¿qué te apetece hacer? pues te apetece colgarte te apetece resbalar te apetece explorar te apetece ¿con qué colores? ¿qué olores te apetece? o sea también el trabajo de los sentidos y a partir de ahí vamos como llegando luego a un resultado físico luego estereotipos 100% ya están superintegrados obviamente desde muy pequeñitos y pequeñitas entonces también se trata de ir abriendo la mirada abriendo la mirada y explicando bueno esto es un trabajo muy con profesores y profesoras también pero y con familias de bueno hay muchas opciones de juego vamos a pensar a qué nos apetece jugar vamos a intentar innovar y romper un poquito con lo que ya tenemos y luego os sorprenderíais bueno seguro que ya lo sabéis pero algo que nos siempre nos impacta mucho cuando trabajamos con niños y niñas es que piensan en todas las personas a la que les abres la opción piensan en las personas que les cuidan familias personas mayores animales entonces tienen en cuenta todo el mundo en el diseño de los espacios las adultas menos vaya tela es increíble te hago otra pregunta vale nos llega esta dentro del colectivo profesional de arquitectos urbanistas interioristas etcétera crees que en general se va teniendo más en cuenta la perspectiva de género y añado otra pregunta que antes no te he hecho pero que puede ir un poco relacionada que es yo antes te he preguntado por la contratación pública pero también podríamos hablar de la contratación privada es decir más allá de lo que está regulado en todo ese ámbito de la la gran arquitectura con G mayúscula y no la cosa no ahí tú que o sea crees que está empezando a calar que el urbanismo también tiene que tener en cuenta su impacto por ejemplo en las relaciones de género primero hay todavía hay pocas arquitectas porque somos todas mujeres por ahora pero pocas arquitectas que están formadas concretamente con mirada de género nosotras tenemos la suerte de que Daphne mi compañera ella estudió el máster de mujeres género y ciudadanía de la UB tuvo la oportunidad lo pudo hacer y ahora está haciendo el doctorado sobre el tema pero no hay muchas arquitectas todavía que estén formadas sobre el tema entonces yo pienso sí cada vez más nos están llamando otros equipos de arquitectura para colaborar en sus proyectos pero siempre es porque hay una creo que el inicio viene desde la administración pública son políticas públicas si no se pide desde la administración pública que se tenga esta mirada en los proyectos es difícil que un equipo de arquitectura derive una parte de sus honorarios a este tipo de temas y sí una vez que ya hemos trabajado una vez que ya hemos colaborado entonces ya lo ven necesario y vuelven a pedirlo más adelante pero siempre es este inicio la parte difícil y el privado pues es que todo depende de los recursos porque al final añadir una capa un especialista más pues siempre es un poco más de recursos económicos pero hay interés en la parte más de vivienda cooperativa ahí hay mucho interés vale te voy a leer una pregunta del chat y será ya la última y nos iremos a comer pero es de Fernando Barbosa yo tengo que decir que yo no sé si la estoy entendiendo bien tú la puedes leer también yo la voy a leer en voz alta para también la interpretación simultánea dice sabemos que la arquitectura y el diseño no cambian las estructuras de poder el espacio tiene y demanda formas y usos específicos está de acuerdo que los requisitos del diseño deben ser diferenciados pero no solo deben tener diferentes estructuras y procesos para llevar a cabo la ciudad occidental ha expulsado a los niños y a los ancianos entonces bueno Fernando si no estás escuchando a mí me cuesta un poco cuando dices lo de los requisitos del diseño deben ser diferenciados a mí también pero no solo ahí no sé exactamente yo tampoco sé pero bueno voy a intentar responder al final el urbanismo es política es político está claro el diseño de las ciudades depende de una mirada política de una política pública de una sociedad de una cultura entonces claro yo no acabo de entender muy bien lo que a mí me gustaría es que no hay diseño para mujeres y diseños para hombres esto sobre todo sino que hacia donde vamos es hacia hacer ciudades que respondan a nuestras diferentes esferas de la vida ¿no? pues todos y todas pues bueno tenemos intentamos trabajar de manera remunerada cuidamos de personas ¿no? pequeñas o adultas tenemos nuestra vida personal nuestra vida comunitaria más política etcétera entonces se trata de que las ciudades den respuesta a todas estas esferas que hasta ahora sí que el rol reproductivo se ha asignado más a la mujer y el rol productivo al hombre ¿no? pero se trata de esto de dar valor de que la ciudad ayude a todas estas esferas y sobre todo equilibrarla ahora la ciudad está pensada para la parte productiva el capital ¿no? está aquí arriba y cuando queremos cuidar de personas en la ciudad o hacer otras actividades cuesta mucho hacerlas entonces se trata de ponerlo al nivel como mínimo no sé si has respondido porque sí ahora bueno Fernando estaba aclarando que que se refería a que también es importante quién diseña el espacio o sea quién piensa antes de venir a ti con el encargo ya pero quién ha decidido que aquí iba esto ahora yo tengo que ver cómo lo hago pero por qué has decidido ponerlo sí bueno es que sí totalmente nosotras estamos muy centradas en espacio público ¿no? el diseño del espacio como esta escala más pequeña pero la mirada feminista y la herramienta de género se puede aplicar a escalas muy grandes territoriales y del urbanismo de hecho hay arquitectas que se dedican a esto pero sí bueno bueno hemos llegado el tiempo es muy breve pero bueno muchísimas gracias por tu presentación y sobre todo porque bueno llevamos una mañana hablando también de los estereotipos de género en el ámbito del diseño pero en ámbitos quizá más intuitivos para la gente más tradicionales que al final es un poco la publicidad las imágenes y yo creo que es muy importante que en ámbitos que históricamente han sido considerados como una esfera donde las políticas feministas no tenían que entrar porque al final hay las políticas feministas que hagan cosas para estas señoras y luego hay la política seria y el urbanismo había sido una política muy hermética todo eso y yo creo que es muy importante que en un día como hoy también venga gente que diga a ver es que no solo va de esto sino de que para ti es muy evidente porque ya hay una tradición de arquitectura o de urbanismo con perspectiva de género pero para mucha gente todavía es muy sorprendente que le digas oye que el feminismo no es solo sino que es todas esas preguntas que has hecho al principio o sea ¿dónde está el cambiador? ¿dónde está el paso de cebra? ¿por qué la ceramide esto? o sea toda esa idea productivo-reproductivo de que las calles están pensadas para ir a trabajar no para ir a buscar a tus hijos al cole y creo que es muy importante y además creo que lo has explicado muy bien de bueno es que esto en lo concreto tiene un significado muy potente y muy político así que bueno acabar la mañana así es que vamos muy bien te agradezco muchísimo tu intervención Julia y tu espontaneidad para contestar nuestras preguntas difíciles porque desde la contestación pública a los niños y bueno me despido de ti en estas extrañas circunstancias hasta la próxima muchísimas gracias y seguimos con el programa con el programa de hoy que bueno pues igualmente Miquel Miquel para mí ha sido un súper placer volverte a reencontrar y estar aquí y espero que nos veamos pronto fuera de la pantalla muy bien un placer a todas gracias gracias y bueno la gente que nos está siguiendo que básicamente solo quiere saber una cosa que es bueno esta gente no come está abducida sí sí come nos vamos a comer hasta las tres nos vamos a molestar más os esperamos puntualmente a las tres y os explico un poco cómo va a seguir este platform estas jornadas de género y diseño esta tarde tendremos bueno gente muy muy interesante la verdad ya lo veréis Thais Ruiz de Alda de Digital Femmes y Laura Hernández de General Electric Healthcare que nos hablan de diseño de producto tecnología y perspectiva de género luego estarán Ana Mir de Emiliana Design Yvette Gasol de Cierto Estudio y Daniel Ayuso de clase en una mesa redonda en la que vamos a debatir conjuntamente sobre los roles de género en la práctica profesional del diseño es decir no tanto en lo que uno acaba produciendo sino en todas esas dinámicas internas profesionales después tendremos el diálogo ilustrado con Javi Rollo y Liona que va a ser muy bonito y vais a poder ir viendo las imágenes sobre las cuales ellos están hablando y finalmente tenemos a Jacqueline Corey Westlund que nos habla de tecnología relacional robótica y género muchas cosas muy interesantes de 3 a 6 y media os esperamos aquí muchísimas gracias y bueno buen provecho a todo el mundo y bueno Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya volvemos a estar por aquí. Muchas gracias por conectaros de nuevo al FAD Forum, a estas jornadas de género y diseño. Ya estamos de vuelta con las intervenciones de la tarde. Esperamos que hayáis podido descansar, comer y a la gente que os conectáis ahora, pues deciros que esta mañana ha sido muy interesante, intenso y que vamos ya con la segunda parte. La ponencia que viene a continuación se llama Diseño con perspectiva de género, productos tecnológicos y os iba a sugerir esta forma de empezar. ¿Cómo se diseñan los mamógrafos para que no hagan daño o para que no asusten o para que no incomoden a los pacientes? ¿Qué incidencia tiene esto en la detección y el tratamiento de las enfermedades? ¿Por qué no hay endoscopios o instrumental adaptados a manos más pequeñas? ¿Por qué no hay equipamiento médico que favorezca la posibilidad de movimiento de la paciente que está en un proceso de parto? ¿Se puede evitar el diseño de equipos invasivos para las pacientes? Bueno, todas estas preguntas tan tan sugerentes se encuentran en la página web de WOMED, una iniciativa que tiene como objetivo generar el primer decalgo creado en la Unión Europea que a través de elementos innovadores promueva la mejora del diseño de equipos médicos que pongan en el centro a la persona y a su experiencia como foco central. Y en este bloque de lo que queremos hablar ahora es precisamente de diseño de producto y género. En el ámbito del diseño industrial, la inclusión de la perspectiva de género puede parecer a menudo que no es necesaria debido a esta supuesta neutralidad que es aparente de muchos de esos objetos y sobre todo aquellos que están tradicionalmente asociados a lo que es el diseño de inmobiliario, a la iluminación. Pero a pesar de eso sabemos que todo lo que nos rodea ha sido diseñado en algún momento. ¿Y qué ocurre cuando ponemos, por ejemplo, el foco en ámbitos concretos del diseño industrial, como lo que vamos a hacer ahora, que es el diseño de los equipos médicos o del material médico? ¿Qué relevancia alcanza entonces la inclusión de la perspectiva de género? Y bueno, lo que vamos a ver esta tarde es que muchísima. Lo vamos a hacer de la mano de Thais Ruiz de Alda, una de las impulsoras del proyecto WOMED y de Laura Hernández, de General Electric Helger, que nos contará a través de un proyecto muy concreto los beneficios de diseñar ampliando la perspectiva. Os las presento. En primer lugar, os presento a Thais Ruiz de Alda. Bienvenida Thais, gracias por acompañarnos. Ella es directora y fundadora de Digital FEMS, una organización que defiende la diversidad de género en la industria tech. Entre sus iniciativas se encuentra la de crear plataformas y proyectos de investigación con análisis y tratamiento de datos y básicamente su preocupación está enmarcada en la definición y el desarrollo de los entornos del Big Data y lo que llamamos el Data Gender, es decir, evidenciar y medir conciencia de datos las desigualdades de género. Digital FEMS se encuentra junto con el Hospital de la Vallebrón y la Sociedad Española de Medicina y Ingeniería Clínica entre las impulsoras de la iniciativa WOMED, que tal y como hemos explicado, tiene como objetivo crear el primer decálogo de diseño de equipos médicos con perspectiva de género. La iniciativa además cuenta con el apoyo de ADIFAD y la Asociación de Diseñadores Industriales del FAD y, bueno, Thais nos va a hacer una primera intervención que durará unos diez minutos y posteriormente presentaremos a Laura. Thais, supongo que estás por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante, todo tuyo. Gracias, gracias Miquel. Muchas gracias al FAD y a toda la organización por habernos invitado a participar en esta charla tan interesante. Yo lo que voy a hacer es explicaros un poquito, a ver si consigo colocar mi presentación como Dios manda en el cacharro. A ver, aquí. Espero que se vea perfectamente, si no me lo decís, por favor. Pues a mí lo que me gustaría mucho es comentaros y tener un diálogo fluido, incluso supongo que los participantes también podréis hacer preguntas acerca de cómo es posible que todas estas preguntas que tú has formulado, Miquel, todavía no tengan una respuesta, ¿no? Que es lo que nosotras nos planteábamos cuando diseñamos este evento, que ahora os explicaremos un poco cómo, cuándo será y cuáles son los outputs y las preguntas, ¿vale? Que yo creo que también deberíamos de formularnos a la hora de diseñar productos que tienen una base tecnológica y que hoy en día todavía no tienen perspectiva de género, ¿no? Bueno, solo una breve introducción para decir que, bueno, que está muy claro, que no lo digo yo, lo dicen cientos de miles de informes desde las Naciones Unidas, pasando por la World Wide Web Foundation de Tom Berner Lee, etcétera, etcétera, que hoy existe un gap muy grande entre la tecnología y el género. Quien produce la tecnología hoy en día no tiene perspectiva de género y esto es un problema. O sea, hay la inteligencia artificial que está absolutamente rodeados y rodeadas de tecnología que utiliza este tipo de software. Solo el 22% de las personas que crean esta tecnología son mujeres. Las que están matriculadas, las personas que están matriculadas en la universidad, solo el 18% tienen una visión, o sea, son mujeres. Y, por lo tanto, la hora de producir software es muy importante, el punto de vista de quien escribe el código, porque estás dejando fuera otras realidades, o incluso en Barcelona, ¿no? El 26% de todos los trabajadores y trabajadoras de la industria tecnológica, hoy en día, solo el 26% son mujeres. Es decir, pues, de cada 74% son hombres y el 26% mujeres. Incluso las mujeres que están trabajando en los entornos tecnológicos, desde biotecnología, lo que quieras, ¿eh? Desarrollo de softwares para cualquier aplicativo, solo el 15% de las personas que integran los equipos son mujeres. Y esto tiene un efecto que todavía no hemos acabado de entender ni de medir, ¿no? Nosotras, no quiero hablar mucho de nosotras, nosotras lo que hacemos es trabajar para que estos gaps se acorten, para que no exista esta brecha de género digital y trabajamos potenciando eventos como el WOMET, donde plantearnos cómo es posible que los utensilios, en este caso, aplicado al sector health, ¿no? El sector de salud, los utensilios, los equipamientos que se utilizan, por ejemplo, para todo el entorno del parto, no tienen una perspectiva de género, no tienen ni siquiera una perspectiva de usuario. Quien ha inventado la mitad de los, yo le llamo cacharros, está mal dicho, pero todo el equipamiento médico no ha incluido las necesidades de las personas que van a utilizarlo, porque muy probablemente quien ha diseñado ese equipo no tiene esta perspectiva, ¿no? Nosotras hemos trabajado en plataformas tecnológicas que ayudan a trabajar, como decías muy bien, Miquel, los datos y el big data, etcétera, etcétera, desde el punto de vista, si quieres, de innovación digital, que es una manera que tenemos de meternos en las organizaciones, y así fue como nos metimos en el WOMET, ¿no? El WOMET, que aquí sus siglas son WOMET Medical Device Design, lo que nosotras trabajamos con el Departamento de Tecnología del Valle de Bron, que también está liderado por una mujer, por eso lo pudimos hacer, fue, después de tener algunas reuniones, trabajando con plataformas tecnológicas que el Valle de Bron estaba montando, y dije, oye, pero, ¿habéis pensado en cómo es posible que para todo tipo de trato, cuando una mujer visita a un ginecólogo, todas las cosas desagradables por las que tienes que pasar, ¿cómo es posible que, siendo la mitad de la humanidad de las mujeres, y teniendo que recurrir constantemente al servicio y a los cuidados de personas médicas, para precisamente toda la parte de ginecología y obstetricia, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que no sean las cosas más usables, menos agresivas? Y empezamos a indagar, 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 y nos dimos cuenta, estas preguntas que formulabas tú, y nos dimos cuenta que lo que podría ser interesante es generar un encuentro, potenciar un debate público entre el ecosistema, el ecosistema formado por ingenierías clínicas, por médicos y médicas, por enfermeras, por pacientes, por fabricantes, por asociaciones, etcétera, etcétera, donde aplicando criterios de innovación y valorando muy mucho lo que se llama la inteligencia colectiva y aplicando metodologías ágiles y limited structures, que ahora os explicaremos qué es eso, pues nos inventamos una serie de ejercicios desde los que pensamos que sería productivo la generación de outputs, opiniones, visiones, etcétera, etcétera, que abarcaran los cinco retos que nos habíamos planteado. Ahora lo intento explicar un poquito mejor. Es decir, cuando la inteligencia colectiva, que es un método que se utiliza mucho cuando tú trabajas en entornos de innovación y donde tienes que romper barreras, donde tienes que ser creativo, donde no vale la restricción de mira, ni estar ahí cortado, sino que potenciar la inteligencia que cada una de nosotras podemos tener, montamos, hemos diseñado este foro para que en los cinco grupos de trabajo que nos inventamos, que es donde realmente nos planteamos diferentes equipamientos que podían ser mejorados, cómo con estos diferentes perfiles y aplicando estas estructuras liberadoras de participación, podíamos extraer unos inputs, o sea, ideas de cómo mejorar los pamógrafos, de cómo mejorar, por ejemplo, el mobiliario de obstetricia, las camillas, donde una mujer tiene que ir al ginecólogo. Yo no sé, los hombres, si sois muy conscientes de cómo es eso, pero es una cosa absolutamente molesta. A la hora de parir, incluso, pues ni siquiera es tampoco tan útil, o incluso aparatos que se están utilizando hoy en día, que igual tienen 50 o 60 años de historia en el mundo de la medicina, donde todo evoluciona tan rápido, etcétera, etcétera, como es posible. Entonces, identificamos cinco equipamientos que creíamos que no tenían o que no habían sido diseñados teniendo en cuenta esta perspectiva de género ni la perspectiva de usuaria. Y a partir de estas dinámicas, incluso de teniendo los objetos delante, potenciamos la posibilidad de llegar a un acuerdo en al menos tres principios, por cada uno de los grupos, que pudieran ayudar a mejorar el diseño de estos productos. Yo creo que tenemos la suerte de que luego nos van a explicar, toda la parte de los nuevos mamógrafos que hay en el mercado, y que yo creo que suponen una innovación. Y todo este output, todo este evento, que también os tengo que decir que todavía no se ha podido celebrar, porque se iba a celebrar en medio de, o sea, justo el día del 9 de marzo, en el Hospital del Valle de Brón, pues fue una fecha como que no sabíamos muy bien si se podría o no, ni antes, hasta que al final hubo una orden interna del Departamento de Salud de la Generalitat que dijo que no se podía celebrar, y por lo tanto no hemos podido celebrarlo, y estamos buscando fecha para celebrarlo el año que viene. Pero el output de todo esto, el objetivo de todo esto, en realidad era no solo generar un ejercicio con 50 personas que pertenecen a un ecosistema y que juntarlas y poder tener la suerte de extraer conclusiones, y ahí la idea de inteligencia colectiva, nos iba a servir para crear este decálogo del buen diseño de equipos médicos con perspectiva de género, sino también queríamos introducir esta idea de si la industria debe de tener en cuenta, si quieres un camino dentro de lo que son los campos de innovación tecnológica, etcétera, etcétera, que muchas empresas, sobre todo en el mundo de health, existen, y de alguna manera potenciar o apoyar o empujar que la industria realmente se plantee que esto tiene que cambiar. Incluso desde el punto de vista de la administración pública, el hecho de que fuera el Valle de Hebrón quien empujara todo esto, no es Baladí, es uno de los hospitales más grandes que hay en Cataluña, sino el más grande, y por lo tanto tiene una gran responsabilidad a la hora de comprar equipamiento, puesto que al final está dando un servicio público. Entonces, si las personas que están diseñando servicios públicos tienen incluida la perspectiva de género, entonces es muy probable que todo el equipamiento, todas las infraestructuras que vayan o que tengan que comprarse y producirse o hacer servir, hayan incorporado esta medida. No es Baladí, insisto, que la persona que se esté planteando todo esto sea una mujer, que es Raquel Cánovas, y bueno, todo esto nos ha servido para seguir, estamos poniéndole fecha, decía el otro día marzo, yo no marzo no, que no sé si tendremos la vacuna, será seguramente en abril cuando vayamos a volver a hacer el WOMET de verdad, que tenemos a 50 personas que quieren participar en los equipos de trabajo que nos están escribiendo mensajes todo el día, más no sé cuántas 100 personas que iban a asistir para escuchar cómo habíamos llegado a la conclusión de los 10 principios de este decálogo, sino también abrir el debate de si deberíamos de inventarnos, por ejemplo, sellos o bachets de garantía, de este diseño, este equipamiento está diseñado teniendo en cuenta la perspectiva de género. Ahí dejo la pregunta, yo creo que podremos debatir después de escuchar a la voz de un fabricante, y nada, os agradezco muchísimo esta oportunidad que he tenido para compartir mis ideas y las nuestras con todas vosotras y todos vosotros. Muchísimas gracias, Thais. Ahora le damos la palabra a Laura, de General Electric Healthcare, que nos descubrirá un ejemplo de equipo médico que sí está trabajando con la perspectiva de género. Os presento quien es ella, Laura L. Hernández, es General Manager Europea de Salud de la Mujer y Radiología en la empresa General Electric Healthcare. La compañía que es líder mundial en tecnología médica y soluciones digitales, y lo que hace es permitir a médicos tomar decisiones más rápidas e informadas a través de dispositivos inteligentes, análisis de datos, aplicaciones, servicios, etc. Llevan más de 100 años de experiencia en esta industria, trabajan para lograr una salud de precisión, para digitalizar la atención médica, para impulsar la productividad y mejorar los resultados de pacientes, proveedores, sistemas de salud e investigadores. Aquí la tenemos, os dejo con ella, y luego nos encontramos para el diálogo. Adelante, Laura. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación. Y me gustaría retomar sobre todo lo que comentaba Thais. En cuestión de dos segundos quise poner un ejemplo simplemente para recordar. La mamografía fue, de hecho, inventada en 1966. Ya tenemos más de 50 años dentro de lo que es el medio, y es cierto que uno de los elementos principales en los cuales siempre hemos tratado de entender cómo poder mejorar la experiencia que hay con todo este tipo de tecnología. Si ven aquí en esta fotografía, este fue el primer mamógrafo en 1966. Ya verán la diferencia entre todo lo que yo les voy a ir platicando, de cómo pudimos llegar de esto a esto. Y sobre todo, fue planteando un punto muy importante. Ahí estoy tratando de pasar el... ¿Se ve? No. No. ¿Logran ver la presentación? Sí, sí. Antes nos hemos quedado en negro, pero... ¿Y esa? Sí, perfecto. Gracias. Y bueno, uno de los puntos principales, y retomo otra vez lo que Thais estaba diciendo, algo que es crucial es lo que podríamos decir el famoso insight. Todo lo que es la retroalimentación de cómo podemos realmente lograr que todo este tipo de tecnología se vuelva un poco más amigable. Y dentro de la, digamos que la primer pregunta y lo primero que quisimos hacer fue realmente generar encuestas, invitar a usuarios. y lo que hicimos fue que invitamos a más de 1,200 usuarios, entre lo que fueron pacientes y también todo lo que es técnico de rayos y radiólogos, para que nos pudieran dar toda esa información y nos platicaran de qué eran los elementos más importantes. El día de hoy, si analizamos un poco lo que son las campañas de screening o cribado, la tasa de participación no está a la altura que le gustaría a todos. Hoy estamos alrededor, en Europa, en un promedio del 60% de participación. Lo que obviamente es, bueno, o sea, si hay participación, pero nos gustaría llegar al menos a un 80%. Hoy los únicos países que se encuentran en ese 80% son los países nórdicos. Y esto también se debe al, digamos, a la información, a la importancia que realmente le dan a lo que es el bienestar de lo que es la salud de la mujer. Entonces hemos visto que hay realmente una variabilidad entre, de país a país. Y lo que quisimos hacer es tratar, a nivel mundial, porque tuve la oportunidad de trabajar en todo lo que fue el desarrollo de este nuevo mamógrafo, que realmente era cómo podemos ayudar a los usuarios a poder invitar a esas pacientes a que vengan y se hagan su mamografía. Y uno de, digamos, de los puntos principales cuando llevamos todas estas encuestas, lo primero que nos dijeron era la verdad es que nos da miedo. En el momento que vamos al examen de mamografía, simplemente el pensar que nos van a comprimir, que vamos a entrar en una sala que eventualmente no es muy amigable, todos esos elementos dan miedo. Y eso es lo que hacía que también las mujeres no quisieran participar a este tipo de campañas de cribado. O que iban la primera vez, pero cuando eran rellamadas dos años después, el 40% ya no regresaba. Entonces, ya tuvieron su primera experiencia y dijeron, basta, hasta aquí. Entonces, quisimos realmente ayudar y analizar qué eran los elementos que podían mejorar el confort, mejorar la ergonomía también, porque no solamente es la paciente, también es quien utiliza el sistema, que son los técnicos de rayos, que tienen que hacer movimientos repetitivos durante toda, digamos, un día entero. Entonces, era realmente el elemento, sí, par, el dúo, de cómo podíamos mejorar todos esos elementos y tener una mejor selección, diría, tecnológica al final del día. Entonces, analizamos todos estos pasos. So, we made an analysis. Y lo que quisimos hacer es, dentro del posicionamiento, es mejorar todo lo que es la ergonomía de cuando me van a hacer la mamografía, cómo voy a colocar la mano, dónde la voy a poner, cómo es que voy a también reducir ese estrés, porque hay algo que es importante que hay que saber, es que si generamos estrés dentro de lo que es el examen de mamografía, llega a suceder que también la calidad de imagen puede tener implicaciones. ¿Por qué? Porque hay tanta tensión y tantos nervios que entonces no se relaja el músculo. Y lo que queremos es que la paciente esté mucho más relajada y que pueda participar y contribuir dentro de lo que es el examen. También hicimos todo lo que es la parte, que esta es la parte del detector, que es la parte de la tecnología, hacerla un poquito más afinada. ¿Y por qué la que hicimos hacer más afinada? Porque eso también permite la mejora del posicionamiento, digamos que en diferentes tipos de mujeres, mujeres que son muy delgadas, mujeres que son un poco más anchas, y eso también mejora para el posicionamiento. Y cosas también o elementos también pequeños que hoy día cuando se hace un examen de mamografía, hay dos posiciones. Hay una que va a ser directamente que le llamamos la crano caudal y la otra que va a ser de manera oblicua. Entonces, cuando se hace el examen para obtener una imagen oblicua, se mueve y se rota lo que va a ser el mamógrafo. Y estos ángulos que tenemos aquí, los hicimos redondeados. Y este pequeño elemento también contribuye al confort cuando vamos a hacer el examen de mamografía. Y obviamente también lo que sería la paleta de compresión. Y lo que nos dijeron hoy día es que el 97% de las mujeres que participaron a esta encuesta comentaron que sintieron menor ansiedad y eso fue gracias a lo que fue el diseño del sistema. Y retomando lo que es la paleta de compresión, incluimos lo que es una paleta de compresión que es flexible. Como ustedes pueden ver aquí, digamos que hace una flexión y lo que va a ayudar cuando vamos a comprimir la mama es que una paleta convencional obviamente genera una presión un poquito menos homogénea y por lo mismo se siente un poquito más incómodo y eventualmente doloroso. A lo cual decidimos hacer algo flexible, tan sencillo en el diseño que lo que va a hacer la compresión es que va a hacer un poquito la flexión. Y eso va a ayudar a que disminuya esa presión. Y lo que nos comentaron también las pacientes es que con este sistema también sintieron mayor confort, el 70% de ellas. Y todos estos elementos han sido los que realmente han cambiado. Son factores, hay que tomar en cuenta, psicológicos también. Entonces, son pequeños detalles que hoy podríamos decir, ¿en realidad esos pequeños detalles pudieron cambiar la experiencia? Sí, la cambiaron. Y lo que hicimos también es integrar el mamógrafo dentro de lo que fuera toda una sala que realmente invitara a la paciente a que se sintiera como si fuera a hacer su examen dentro de un spa. Yo sé, es un examen de mamografía, pero transformamos también todo lo que es, digamos, el ambiente en el cual pudiera ser la parte tocando todo lo que son los sentidos. Y cuando me refiero a los sentidos, va a ser todo lo que es la parte de la imagen, lo que va a ser la parte olfativa. También pusimos difusores para que esa experiencia se sintiera en realidad como un spa. Las luces de LED que les comentaba para poder reposar la mano y todo este tipo de elementos hicieron que toda la, digamos, que este suite sensorial fuera realmente una experiencia y que más del 50% de las pacientes estiman tener menos estrés. Y como les comentaba, el estrés puede también conllevar a cosas de tipo, a afectar, digamos, la calidad de imagen. Porque si no la tenemos a la paciente relajada, hay mucho estrés, el músculo no suelta y por lo mismo, esto puede llevar a que la calidad de imagen sea afectada al final del día. Y ese tipo de elementos fueron los que realmente lo hicimos pensando y siempre teniendo a la paciente en mente. Esto es otro elemento tecnológico innovación total, le llamamos dueta. Es realmente el dúo entre lo que es la técnica de rayos y la paciente. Quisimos hacer que realmente la paciente fuera actriz del examen y que ella misma tuviera la participación directa. Y la manera como funciona es este dispositivo de autocompresión se le da a la paciente. Claro, la técnica de rayos va a posicionar primero a la paciente y le va a dar el dispositivo. Y entonces, ella va a aplicar la compresión. Y lo que es muy importante decir es que entre mejor compresión tenemos, la calidad de imagen va a ser muchísimo mejor porque lo que van a hacer los rayos van a poder penetrar mejor y vamos a poder tener mayor claridad de la imagen y al final ahí están los elementos necesarios donde estamos tocando todo lo que es el flujo de trabajo. Primero que nada es la paciente en la que queremos reducir todo lo que sería ese estrés, la ansiedad, ese miedo que genera al entrar a esta sala. el segundo es poder ayudar a que la paciente coopere con la técnica de rayos en su examen, en el posicionamiento y que sea muchísimo más fácil y tercero, pues tener un excelente resultado para que la calidad de imagen sea excepcional y de esa manera atacamos todos los elementos de lo que sería el, digamos, todo el flujo desde el inicio hasta el final y con este dispositivo los resultados encontraron que se tuvo mayor confort, 79%, también se supo que incrementaron de 20% lo que sería la autocompresión y eso una vez más ayuda a la calidad de la imagen y al final en general el 95% de los exámenes tuvieron una mejora. Entonces, este tipo de elementos tecnológicos es súper innovador, hoy día tiene digamos que una una recepción muy positiva y es algo completamente nuevo. Si consideramos que desde 1966 que se inventó y salió el primer mamógrafo a lo que hemos llegado al día de hoy ha sido un avance tecnológico impresionante y simplemente para concluir dentro de lo que es porque obviamente los rayos X es tecnología, lo que también nosotros desde el punto de vista tecnológico hicimos obviamente la tecnología de lo que llamamos la imagen en 2D por más de 45 años solo hacíamos 2D y hoy día ya llevamos alrededor de 10 años haciendo e integrando la tecnología de la 3D en la imagen de mamografía y para nosotros un elemento súper importante también único dentro de nuestra tecnología es poder proponer que el comparativo de la dosis de 2D y de 3D es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ofrecer un mejor examen una mejor experiencia y de esta manera poder atacar todos esos elementos de que pusimos a la paciente en el corazón del diseño de este sistema de mamografía y con eso les doy las gracias. Muchísimas gracias Laura por tu presentación y Svoketais también nos está siguiendo ahora. algunas preguntas para las dos y mientras también recogemos las sugerencias que nos hacen a través de los chats de Zoom y de YouTube os invito a formular las preguntas que deseéis. Bueno, quería preguntaros un poco que dijerais algo también respecto a la iniciativa de vuestra compañera es decir, bueno Laura ¿qué te parece la iniciativa WOMED y por otro lado Thais ¿qué te parece el trabajo que hacen en General Electric Healthcare cuando trabajan de esta manera en estos dispositivos? Esta sería una primera pregunta para que también podáis dialogar entre vosotras Adelante Yo a mí yo tengo la iniciativa aquí te cojo la pelota a mí me encanta Laura porque bueno a ver he de decir una cosa General Electric estuvo desde el día uno apoyando WOMED o sea que ahora te voy a chafar la pregunta pero ya solo digo esto pero desde el día uno porque fueron las socias entonces a mí a mí lo que me gustaría saber es es impresionante la evolución de todos los equipamientos de todos los equipos de electromedicina que hay que vienen de los años 50 60 que ya en su momento eran toda una innovación y tal y cual y claro fíjate tú el camino que tenemos para recorrer ¿no? o sea esto debe de ser si yo trabajara en salud pensaría jolines tengo curro tengo curro para décadas porque anda que no se puede aquí mejorar las cosas y mi pregunta un poco va en esa línea ¿no? ¿qué es un tema de presupuesto el innovar constantemente en productos o hay otro tipo de barreras que no son las económicas dijéramos ¿no? para mí tiene que ver con el liderazgo y el género de quien está llevando el liderazgo ¿no? creo esa es mi intuición me gustaría que me dijeras desde tu posición y tu visión ¿cómo lo ves eso? bueno todo lo que es desarrollo de producto es toma tiempo ¿cierto? no es no es algo que yo les puedo comentar que dentro de lo que es este nuevo mamógrafo bueno ya tiene unos unos añitos en el mercado pero cuando vino la idea me acuerdo muy bien que hicimos muchas encuestas primero para poder entender antes también de poder entrevistar para poder entender qué era realmente el punto clave en el cual nos teníamos que focalizar y dentro de esa encuesta salieron tres puntos y en ese momento todavía hablábamos mucho de lo que era la calidad de imagen y lo que eran las aplicaciones avanzadas pero nos olvidábamos completamente de la paciente y como tercer punto salió la experiencia de la paciente y para la sorpresa de todo mundo todo mundo era como dentro de lo que era la compañía pero ¿cómo? la experiencia de la paciente ¿a poco tiene voz y voto? primero que nada ¿no? y era decir sí tiene voz y voto y desde ese punto de vista ahí fue cuando empezamos a invertir más allá de lo que era simplemente el aspecto tecnológico de decir tengo el mejor mamógrafo del mercado a nivel calidad de imagen doy menos dosis porque nos dimos cuenta que en el momento que se introdujo este mamógrafo dejamos de hablar del aspecto tecnológico porque ya era como dado ya era claro que debes de tener la mejor calidad de imagen claro que tu mamógrafo no debes de de tener tantas dosis pero ¿qué más? ¿cómo yo puedo y cómo tú me puedes ayudar como industria ¿sí? para que yo pueda dar un mejor enfoque a lo que va a ser la experiencia de la paciente y también de la técnico de rayos porque no tenemos que olvidar que la técnico de rayos pasa todo el día dentro de ese de esa sala de no sé seis a siete horas repitiendo el mismo examen y repite todo el día durante toda la semana el mismo examen entonces la ergonomía para quien lo usa y para a quién le van a hacer el examen cómo podemos mejorar y ahí fue donde se tuvo que desbloquear un presupuesto importante para cambiar ese concepto y agregar lo que no considerábamos en un inicio entonces yo pienso que desde el punto de vista hemos logrado y ha sido un éxito a nivel mundial lo puedo decir en el cual ha gustado muchísimo esta transformación pero cuál es el siguiente paso ¿no? y de qué vamos a hablar pues de ahora va a ser todo lo que va a ser la inteligencia artificial pero inteligencia artificial y ahí les dejo un teaser ¿qué será? vamos a a pedirle al mamógrafo que por favor se ponga en tal posición o que cuando yo entre a la sala inmediatamente me reconozca y se ponga a la altura a mi estatura son ese tipo de cosas que ahora yo creo que también vamos a ir transformando y más que nada también si nos damos cuenta y lo y lo ligo con todo lo que está sucediendo en este momento con el COVID ¿sí? tener un sistema inteligente sería lo ideal para no estar tocando entonces son los siguientes pasos en los cuales todo mundo ahorita no somos los únicos pero donde sí estamos trabajando y poder tener y continuar con el liderazgo dentro de lo que lo que nos gusta hacer ¿sí? y bueno lo que lo que me llamó mucho la atención también y esto también te lo quería yo yo comentar porque es cierto que dentro de lo que es la asociación BUMED no cuando cuando me invitaron antes de lo de lo del COVID me llamó muchísimo la atención porque es cierto que no habíamos visto tanto realmente fuera de lo que sería la industria este tipo de iniciativas y la verdad para mí es un placer porque el poder saber de qué manera podemos seguir colaborando y de qué manera podemos poder desarrollar cosas en conjunto sería algo fenomenal sobre todo porque ahí es donde necesitamos y como lo dije al inicio todo esto es acerca del insight cómo podemos obtener la opinión de los usuarios para que nosotros podamos diseñar toda esa tecnología y pienso que es una iniciativa fenomenal y que van a poder seguir contando con nosotros y va a ser una colaboración claro que sí y me alegra me alegra asistir a un diálogo tan amable entre gente que se aprecia tanto todas las cosas que estáis explicando lo más terrorífico de todo es que son de un gran sentido común cuando estáis decía pero cómo puede ser que todavía cuánto trabajo tiene la gente que se dedica al diseño de estos productos y bueno me alegra saber que algo de tanto sentido común empieza también a bueno desde un cierto tiempo ya incorporarse pero luego la pregunta sería bueno pero y los hospitales y las administraciones valoran es decir están dispuestas a invertir más para un producto en el que la experiencia de la paciente es más satisfactoria por lo tanto también mejora la calidad de las pruebas es decir en vuestra experiencia sentís bueno entiendo Tais que también puedes hablar de la percepción que tienes del hospital de la Bahía de Bron pero en general sentís que esta apuesta que algunas empresas que generan estos productos hacen es recompensada por un sistema sanitario que valora eso bueno yo lo que les puedo comentar es una experiencia muy es divertida lo que les voy a contar disculpen si utilizo bueno no voy a decir el nombre del mamógrafo pero nada más lo voy a referir así que parece el nombre del mamógrafo es el nombre como de una mujer y lo que queríamos era que realmente no tuviéramos un mamógrafo que se llamara 500T434 no queríamos completamente que la paciente pudiera identificarse con la tecnología y que fuera de una manera amigable y nos pasó que en un centro llamaban por teléfono para tomar la cita para hacerse su mamografía y las personas que llamaban confundieron el nombre y decían quiero hacer mi mamografía con Cristina y nadie entendía Cristina y pensaban que era una nueva técnica de rayos y ya les explicó la radióloga diciéndole no, no, no es tal, tal y entonces para nosotros era súper importante que las pacientes pudieran reconocer el sistema y que dijeran yo quiero ir con ella pero con la técnica de rayos también pero que preguntaran por el sistema y hoy voy a decir que es una lo logramos y eso ha dado realmente un valor agregado y sí siento que dentro de lo que es las instituciones sanitarias se han dado cuenta que hay un cambio y que sí les está ayudando entonces yo pienso que sí hay un valor y es un valor agregado muy importante yo no tengo la suerte de trabajar en la administración pública para esto para contestar esta pregunta con dijeramos con cierta veracidad simplemente es una opinión pero lo que a mí me da la sensación es que al final yo trabajo para administraciones públicas nosotros trabajamos para administraciones públicas generando bastantes consultorías y al final para por ejemplo generar entornos en la misma administración pública que sean como female tech friendly tienes que incluir unas cláusulas y esto son cláusulas de contratación oye pues no puede ser que la empresa X Z no diré nombres tal tenga entre sus empleados solo un 12% de mujeres porque esto quiere decir que no hay muchas pero con los presupuestos que tienes anda que no podrías mantener más mujeres en el cargo entonces algo tienes que hacer oye pues no te penalizo sino al contrario en positivo te bonifico si tú tienes tal 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 en este concurso público que tú te presentas tú tienes medio punto más o sea hay muchos mecanismos que la administración pública ya tiene para poder potenciar cambios cambios sistémicos entonces yo creo que esta es una medida que no es muy complicada de hacer o sea las licitaciones en todos aquellos pliegues técnicos que son mortales incluyendo una cláusula así pues ya estás haciendo algo para mejorar esto que estamos diciendo ahora oye ¿por qué no fabricante pues oye fabricante que tiene de repente elementos de innovación que tienen al usuario en el centro o la usuaria en este caso en el centro y tienes campos de la medicina que son exclusivamente o que están vinculados al género dijéramos género femenino género no masculino vamos a llamarlo así oye pues se pueden hacer muchas cosas y luego también entiendo que es un tema de costes porque al final si vale lo mismo una cosa que la otra pues hombre la administración pública debería de tener este no sé si llamarlo un track o deberíamos de la sociedad civil valorar generar unos premios una visibilidad a todas aquellas entidades sanitarias que están asumiendo unos cambios cambios culturales a la hora de comprar equipamiento que están valorando la perspectiva de género esto yo creo que no sé estamos viviendo la cuarta ola del feminismo y me parece que va para largo o sea que cuidadito que no que esto mira va aquí soltando ideas para ver si se nos ocurre montar una gorda el próximo 8 de marzo pero creo que por ahí podrían ir los tiros ¿no? por ahí podrían ir los tiros Una última pregunta que os quería hacer antes de acabar bueno quizá más orientada también hacia el trabajo que hacéis en Digital Fem estáis pero bueno también Laura puedes añadir a ella al principio bueno has pasado más rápido sobre ello pero yo creo que vale la pena detenerse porque el diseño de los algoritmos también forma parte del diseño y bueno claramente los sesgos del Big Data en cuanto a sobrepresentar a determinadas poblaciones en contra de invisibilizar a otras son muy preocupantes y me gustaría también un poco para hacer un poco de pedagogía sobre algo que es todavía muy invisible ¿no? que es si pudieras señalar algún ejemplo en cómo la invisibilidad de las mujeres en los análisis tecnológicos al final acaba derivando en una desigualdad concreta ¿no? Laura también puede sumarte a contestar pero bueno sería esa idea de esta idea en la que estáis trabajando sobre hacer análisis también feministas y críticos de qué perfiles sobredimensionan y cuáles invisibilizan los algoritmos que luego también toman decisiones por nuestra vida yo voy a poner un ejemplo a ver un par de ejemplos muy gráficos ¿no? o sea Amazon dejó de utilizar Amazon dejó de utilizar sus programas de software de inteligencia artificial para el branding o sea el employer o sea para generar para captar trabajadores y trabajadoras porque leía el currículum los currículums ¿no? se iba a LinkedIn y decía tatatata ¿no? cogía palabras clave y entonces crear un algoritmo parece que sea la pena pero tampoco es tan complicado son o sea if this pasa y esto también y esto también entonces hace esto ¿no? es decir son instrucciones matemáticas que le das a un software pues estaba descartando las mujeres en esa misma en ese mismo recruiting entonces claro es como o sea es que es el colmo ¿no? o sea me invento un cacharro para para automatizar procesos porque la inteligencia artificial al final lo que hace es automatizar procesos ¿no? y puede coger muchos procesos un ser humano a lo mejor puede hacer un señor que hace recruiting a lo mejor puede visualizar 50 currículums y un software de inteligencia artificial a lo mejor puede hacer 5.000 al día ¿no? para atendernos ¿no? eso es lo que ese es el beneficio principal que tiene entonces si ya en sí mismo estás quitando quitando a las mujeres en este proceso de recruiting Amazon o sea no sé quién se quejó ¡pap! lo asumió públicamente que esto fue un acto valiente yo creo ¿no? y dijo fuera también hay herramientas o se ha utilizado software de inteligencia artificial que no estaba captando las caras de niñas negras y estaba o sea que esto ya es vamos o sea el colmo entonces eso ¿cómo puede ser que ocurra? pues ocurre porque el que está diseñando ese software no ha tenido en cuenta esto y otro y con un último ejemplo de inteligencia artificial tontorrona tú te vas a Google y estás escribiendo en Google Docs y te está descartando palabras como ingeniera etcétera etcétera porque cuantas porque lo que dice el algoritmo es ah no cuando se escribe algo de ingenier es con O no es con A entonces la A estaba mal fuera ¿no? y esto es lo que hace es esto y no hay si hubiera o hubiese alguien detrás de estas correcciones de lenguaje que tuviera perspectiva de género diría ojo con las profesiones y no no se estaría descartando automáticamente que es muy humillante ¿no? o sea abogado abogada o sea hay algunas profesiones que es más presente que otras bueno me callo ya que estoy aquí cogiendo la quinta no sé si Laura quieres añadir algo antes de que nos despidamos y nos vamos ya para otro panel pues sí rápidamente bueno también todo lo que es cuestión de género yo pienso que cuando hablamos de cáncer de mama solo pensamos que cáncer de mama es en mujeres y no es cierto dentro de lo que es la población masculina también hay cáncer de mama y por lo mismo cualquier tipo de desarrollo ya sea a nivel tecnológico también los algoritmos tenemos que saber ser este inclusivos y también considerar que cáncer de mama le puede dar tanto a las mujeres como a los hombres y también así de complicado puede ser detectarlo en una mujer como en un hombre y lo más complicado en los hombres es que como piensan que eventualmente no les puede dar porque no es algo que realmente se habla mucho yo pienso yo pienso que también en todo lo que es la inclusión de género son cosas que se tienen que tomar en cuenta muchas gracias muchísimas gracias a las dos bueno os despido como a las anteriores diciéndoos que es lamentable no podemos hacer otra cosa que deciros adiós y de repente os iréis de la pantalla y solo podemos daros las gracias muchísimas gracias por explicarnos vuestras iniciativas por aportar un poco de pedagogía a un tema que a veces parece muy alejado de la vida de la gente pero que todo el mundo pasa en algún momento por pruebas hospitalarias por no muchísimas gracias por dar fuerza a esa iniciativa del WOMED que espero que podáis celebrar el encuentro en algún momento fuera de la lucha del COVID y bueno seguimos adelante con la siguiente aventura bueno esta va a ser esta va a ser más compleja yo me tengo que concentrar un poco ahora vamos a tener una mesa redonda en la cual van a participar unas personas que ya las podemos ir invitando Ana Mir Daniel Ayuso y Beth Gasol esta mesa redonda se llama el género en la práctica profesional del diseño cuando digo mesa redonda quiero decir que vamos a estar hablando estas tres personas básicamente van a estar hablando entre ellas no va a ser un formato más de ponencias el objetivo de esta mesa es debatir en torno a cómo la perspectiva de género en los proyectos las dinámicas el reparto de roles en los equipos de trabajo la gestión de la autoría la responsabilidad es la relación con los clientes y la cuestión de género la composición de los equipos de trabajo en clave de género las políticas de conciliación es decir que vamos a mirar no solo hacia afuera sino hacia adentro que eso probablemente es una discusión pertinente a todos los ámbitos profesionales pero la vamos a tener en este en concreto y lo vamos a hacer con miembros de estudios destacados de disciplinas y de composiciones también diversas y vamos a presentarlos de uno en uno en primer lugar voy a presentar a Ana Mir bienvenida y muchísimas gracias ella es diseñadora y es cofundadora junto a Emilie Padros de Emiliana Design Emiliana Design Studio nació a finales de los años 90 de la mano como decíamos de Ana Mir y de Emilie Padros que estaban recién graduados en diseño por la central Saint Martins de Londres y desde los inicios de su estudio se caracterizan principalmente por favorecer un enfoque transversal en la disciplina del diseño y eso les ha permitido desarrollar una trayectoria profesional muy sólida y muy diversa y rica en proyectos distintos la relevancia del concepto en el proceso creativo la indagación en el contexto histórico, social y cultural la experimentación con materiales la explicación de nuevas tipologías la involucración también activa del usuario la búsqueda de un gesto poético la atención por los detalles el sentido del humor bueno pues son aspectos fundamentales que han emergido en los proyectos de Emiliana Design Studio hoy está aquí Ana Mir para también reflexionar sobre lo que hemos explicado en segundo lugar os presento a Daniel Ayuso Daniel Ayuso es ahora presidente del ADG FAD socio y directivo creativo en clase un estudio de diseño y dirección creativa que toma la cultura como base para la creación de marca y comunicación audiovisual es un estudio fundado hace más de 30 años por Claret Serraíma en el 2001 se transforma en clase y bueno pues un nuevo estudio que combina la experiencia que ya tenían con la visión contemporánea de las nuevas generaciones y trabaja para clientes de distintos ámbitos como la moda el diseño la gastronomía el arte también la educación y entre sus servicios se encuentran el branding el packaging la dirección creativa y de arte la señalización o el diseño web y por último os presento a Ivette Diasol Ivette es arquitecta y es cofundadora de cierto estudio es un equipo de jóvenes arquitectas que está bueno constantemente experimentando y despliega sus intereses en el ámbito de la arquitectura del diseño de la cultura y de la investigación ellas fundaron cierto estudio en el 2014 en Barcelona está formado por Ivette Diasol por Marta Benedicto por Carlota de Gisper por Ana Young Lucía Millet y Clara Vidal entonces entre otras cosas destacan su fascinación y su especialización en el campo de la vivienda con diseños muy innovadores que han buscado responder a nuevas maneras de habitar en consonancia con nuestro estilo de actual y su obra ha resultado ganadora en concursos como el de Illa Glorias para la construcción de vivienda social de la Plaza Las Glorias de Barcelona y el de una promoción de 70 viviendas sociales en el Masnou también un municipio muy cercano hacia Barcelona han sido seleccionadas también en la edición FAT 2020 en la categoría de interiorismo con su reforma Casa Cruce y en el campo docente son profesoras en la Universidad Tu Gras de Austria en un curso de máster dedicado a la vivienda colectiva bueno bienvenidas Ivette Daniel Ana muchísimas gracias por venir a compartir vuestra experiencia profesional sobre este tema estáis aquí ya os veo en las pequeñas pantallas bueno hemos hecho las presentaciones que nos habéis propuesto y allá vamos obviamente bueno yo no formo parte para nada de vuestro ámbito profesional pero quizá las cosas que podáis compartir también sugieran cosas a otras personas que somos más externas y que pueden extrapolarse a otras cuestiones lo que os propongo es que yo voy a ir lanzando algunas preguntas entonces las voy a ir lanzando escalonadamente y sobre cada una de ellas os invito a dialogar a interrumpiros a iros por las ramas mi trabajo ya será por ver aquí cuando haga falta y las vamos lanzando para poder tener una discusión más sanable y menos estructurada os lanzo la primera como profesionales ¿creéis que en general se tiene en cuenta la perspectiva de género en los proyectos de diseño? quien quiera empezar adelante a ver quién empieza no sé si se nos escucha sí sí se nos escucha se nos escucha bueno es una pregunta muy general los tres somos de disciplinas aunque parejas distintas y en lo que a la arquitectura refiere que entiendo que vengo un poco en representación de eso y que es más mi campo igual es todavía pronto para decir que en general se tiene en cuenta pero es verdad que en los últimos igual cinco años ha habido unos cambios bastante importantes y empieza ya a estar más en boca de todos quizás las nuevas generaciones lo estamos incorporando de una forma más natural pero todos vamos siendo más conscientes cada vez y sin duda y sin duda alguna es cuestión de tiempo y esperamos que más pronto que tarde que ya sea algo muy genérico y como muy bueno muy interiorizado en todos no sé no sé qué opinan el resto hola qué tal yo creo que ya bueno yo he seguido el fórum todo el día la verdad es que me ha parecido súper interesante todos los puntos de vista y creo que sí que cuesta hablar de género todavía cuesta no es no es una cosa que hemos superado y y de alguna manera yo creo que todos los que estamos aquí hoy somos un poco activistas somos activistas y si no en alguna de alguna manera hemos hemos incorporado el tema de género en nuestra en nuestra vida y en nuestro y en nuestro trabajo ¿no? concretamente yo creo que que bueno hablo de mi caso o del caso del estudio también yo los proyectos que creo que se ha incorporado el género ha sido un autoencargo o sea hemos lanzado propuestas con conceptos que que no que eran que eran fruto de un autobrief no había una empresa que te estaba solicitando que había esta necesidad y quizás pues bueno como comentabas tú sí hace 30 años en Londres cuando estaba estudiando sí sí ya era un tema que se trataba con mucha naturalidad pero sigue siendo un tema que cuesta y lo ves que cuesta porque tiene que haber una transformación social y que no y que no es y que no es una cosa fácil no es una cosa que que de repente solamente se piensa en las mujeres porque bueno porque por un tema de consumo pues pues bueno podemos llegar a podríamos llegar a ser más beneficiosas ¿no? pero yo creo que no sé me gustaría nombrar por ejemplo bueno algunas cosas pero si quiero dar paso también a Dani que si no me voy a enrollar mucho hola Dani tienes que encender el micro ahora ya vale perdonar bueno no saludaros a todos primero Ana hace un día que no te ve ahora me alegro de verte aunque sea así no a ver en nuestro caso básicamente es que está pasando algo ¿no? sí estamos escuchando estamos oyendo la traducción simultánea sí vamos a ver si nos ayudan a solucionarlo están en ello no os preocupéis ya saben que estamos teniendo este pequeño a ver no sé si hablo no sé si se traduce simultáneamente ahora sí sí de momento sí parece que ya ha vuelto a su canal vale no yo simplemente quería decir que como dice Ana muchas veces también realmente cuesta que haya una o que se tenga en cuenta el tema muchas veces en los encargos en nuestro caso que nos dedicamos a la comunicación a la creación de marcas o de de alguna manera instrumentos para la comunicación de las marcas o con el brand claro la perspectiva de género muchas veces se tiene sesgada digamos que cuando se define el target a quién vas a hablar muchas veces cuando se plantea el tema del género es la primera vez que sale sobre la mesa entonces a partir de ahí te encuentras muchas veces con muchos clichés con mucho cliché de lo que tenía que ser cómo es cuando el cliente muchas veces te define una audiencia masculina o femenina de alguna manera está utilizando casi siempre el cliché y muchas veces no es consciente de que los roles ya están bastante evolucionados y de hecho no hace mucho con una empresa de moda que no voy a decir el nombre evidentemente pues te encuentras con que hacer un planteamiento teórico de que van a dirigirse y hablar a unas mujeres que se supone que ya están mucho más emancipadas fuera de clichés mujeres activas todo esto que se ha dicho siempre en la moda y cuando tú propones de alguna manera cómo hablar a esas mujeres te das cuenta de que los clichés vuelven a salir y te encuentras con comentarios es como que algo que propones es poco femenino y entonces es muy curioso como incluso teniendo ahora un marco teórico o de pensamiento general donde este tema está encima de la mesa y creo que es realmente protagonista y además las marcas si no consiguen de alguna manera conectar con esta nueva manera de entender el género probablemente las nuevas audiencias no van a conectar con ellas pero sí que se arrastran muchos clichés y hay que batallar hay que batallar para hacer entender que el rosa o que una tipografía cursiva no es más femenino o que en cualquier caso representa una visión de la feminidad que ya no es la que toca ahora que la mayoría de gente más joven que yo conozco dando clases etcétera no de alguna manera ya no se alinea con esto entonces ahí cuesta un poco a veces que el propio cliente entienda que como mínimo debería revisar todos estos conceptos algunas de las cosas que os iba a sugerir ya habéis hablado de ellas es verdad como decía Bet que esto es un tema muy general no te preocupes que vamos a ir a la sangre rápidamente pero bueno más allá de esta discusión que tenemos también de cómo son los encargos que recibís o de si a veces tenéis propuestas si os ha pasado alguna vez presentar una propuesta a un cliente que le pareciera demasiado rupturista con estas cuestiones o que se alejara un poco de esta normativa social que tenemos del género y fuera rechazada eso ha sucedido alguna vez que habéis intentado innovar y no bueno os han dicho bueno pues esto que explicaba Daniel de una cosa un poco más a vosotras Ana o Ivette también os ha sucedido una cosa parecida bueno supongo bueno supongo que sí que nos ha pasado muchas veces que que intentas llegar un poco más lejos pero yo creo que en ese sentido hemos ganado bastante porque desde el momento en el momento en que como mujeres estamos en una en un sector profesional al lado de bueno en el mismo nivel que un hombre pues no estamos o sea no se nos puede obviar tanto y que es verdad que bueno supongo que a ti te pasará alguna vez que vas a una visita de obras y te sientes un poco incómoda eso todavía pasa y a ver tenemos varias anécdotas la verdad o sea el mundo de la construcción sobre todo en el caso de la obra todavía es como bueno bastante o sea tradicionalmente pues viene siendo muy masculino y y también la gente que está trabajando allí quizás no está acostumbrado o acostumbrada a que a que le den las órdenes mujeres que las técnicas empiecen a ser mujeres y no solo sea un mundo de hombres no sea a nivel a nivel de clientes en cuanto a rechazar proposiciones es que a nosotras nos cambia mucho si es sector privado o sector público o sea en este sentido quizás el sector público va un poco más por delante e intenta ser por suerte pues más ejemplar y más más modelo a pesar de que bueno todavía o sea depende también mucho de la institución hay algunas más conservadoras que otras que se atreven a ir un poco más lejos aún así pues es esto nosotras como mujeres y jóvenes o sea siempre queremos más y bueno pues ya son ellos que deciden donde pero no solo en términos de perspectiva de género sino también en maneras diferentes de habitar o sea cómo están cambiando lo que comentaba Daniel cómo están cambiando los roles y la manera en que los núcleos funcionan los núcleos de convivencia entonces pues ahí el sector público se atreve un poco más y quizás el privado pues todavía va un poco por detrás pero bueno por suerte sí nos frenan pero pero tampoco tampoco tanto pero bueno sí es un hecho que siempre te ponen un poco de límite pasando más a bueno las dinámicas más internas de todas maneras yo creo que el cliente por concepto siempre tiende a ser más conservado porque la la el riesgo es su dinero entonces nuestra función como diseñadores como diseñadoras como creativos es siempre sacar más siempre podemos estirar un poco de la cuerda siempre podemos o sabemos hasta hasta cuando un cliente puede llegar un poquito más lejos entonces yo creo que ahí está un poco la actitud que tenemos que tener la actitud siempre es pues de estirar un poco más y de ver que que esos límites que se nos proponen yo creo que es parte de nuestro trabajo los límites que se nos proponen siempre son se pueden expandir ¿no? totalmente porque es aquí donde se va avanzando también de esta del reto que tenemos en nuestra profesión es el total bueno os voy a hacer una pregunta que ahora para haceros la pregunta también me gustaría explicar a la gente que nos sigue que las tres personas que estáis aquí trabajáis en equipos que son muy particulares ¿no? porque pues algunas trabajan ya solo con mujeres algunas trabajan solo con una única otra persona o sea no es tan evidente pero quería también explicitar que se había buscado a equipos que trabajan en equipos donde solo hay hombres digamos y pues no conseguimos dar con ninguno que quisiera venir a hablar un poco de estas dinámicas así que os voy a hacer una pregunta que probablemente por vuestra propia composición es más evidente en otros casos pero ¿qué tiene que ver con el reparto de roles en el equipo en clave de género? es decir ¿cómo se reparten los papeles? ¿qué estrategias se construyen para que haya una dinámica más igualitaria a la interna? claro entiendo que si trabajas en un equipo de mujeres pues hombre ya eso se resuelve de otra forma porque ese obstáculo no lo tienes pero aún así probablemente es una discusión que podríamos tener es decir ¿cómo se promueve la participación de las mujeres del equipo en momentos en los que haga falta dar visibilidad o no? o por ejemplo si hay que hacer una propuesta muy arriesgada con cierto cliente o lo que sea hay un uso estratégico de eso que pues tradicionalmente se ha hecho de una cierta manera ¿no? de cuando es muy importante pues mejor te vaya a un hombre pero ahora eso ¿cómo en vuestra experiencia de trabajo cómo percibís que eso sucede? y si no sucede en vuestro propio equipo ¿cómo lo percibís a vuestro alrededor? ¿no? en los equipos con los que trabajáis mira nosotros somos un equipo quizá más grande más heterogéneo es muy curioso porque además hemos pasado por épocas donde nosotros intentamos siempre cuando cuando fichas a alguien para el estudio cuando creas el equipo no tener en absoluto cuenta el sexo de la persona entonces eso me parece que es muy positivo pero curiosamente nos ha pasado que hemos pasado por temporadas que éramos casi todos hombres temporadas que hemos sido casi todos mujeres y épocas como bastante 50-50 y eso bueno yo creo que está bien también relajarse un poco en eso se puede hacer se puede ser proactivo evidentemente pero en este caso por ejemplo en nuestro caso siempre ha prevalecido un poco la actitud el portafolio un poco la experiencia las ganas la proactividad de las personas respecto a su género por supuesto y en ese sentido ha sido muy variado y yo me alegro de que sea así a veces nos damos cuenta incluso nos damos cuenta después decir oye pues si de repente ahora hay pocas mujeres y decir las mujeres que hay en el estudio normalmente sí que muchas veces dicen deberíamos reequilibrar entonces lo tenemos en mente pero bueno digamos que no somos en ese sentido de una militancia extrema por otro lado respecto a la responsabilidad y roles en ese sentido sí que no tenemos ningún problema que decías tú de que por ejemplo puede ir una mujer o un hombre porque también depende sobre todo al final de las habilidades en nuestro caso si digamos que consideras las cosas o intentas hacerlas más o menos equilibradas pues yo tengo a mi socia Sandra que por ejemplo es una persona mucho más estructurada mucho más ordenada que yo entonces mucha gente la aprecia por su capacidad de gestión etcétera etcétera en cambio a mí a lo mejor me aprecian más por valores creativos y tal que son cosas que normalmente podríamos decir que van a ver podrían a veces ser percibidas cruzadamente ¿no? que normalmente son los hombres los que parece que llevan la gestión y no sé qué y tal y la parte de sensibilidad podría ser más en plan cliché femenina ¿no? en nuestro caso nos intercambiamos creo los roles mucho si es cierto y tengo que decirlo también y acabo aquí que si no que cuando la gente desarrolla sus habilidades aún sigue pasando un poco que el género masculino sigue teniendo una cierta tendencia por la tecnología y por las maquinitas por decirlo de alguna manera o sea por la parte incluso de informática etcétera y eso de alguna manera por ejemplo cuando buscas programadores y tal es difícil encontrar mujeres o sea aún cuesta aún hay algunos sectores que te das cuenta que no sé por qué son pero siguen aún teniendo un poco esta esta componente lo cual no quiere decir probablemente que no haya programadoras pero cuesta más identificarlas o quizás sí aún en proporción son menos Ivette o Ana bueno nosotros en nuestro caso somos poquitos somos seis personas pero en este momento somos tres chicas y tres chicos o sea que estamos como súper equilibrado ha habido ocasiones que que éramos todo chicas y el único chico era Mili bueno hemos pasado por diferentes diferentes fases y no y no bueno y no supone ningún ningún problema a la hora de presentar los proyectos pues muchas veces depende de quién es el responsable del proyecto o quién lo ha lo ha liderado un poco más que que recae un poco más el la visibilidad pero pero no no es algo que que sea un tema en principio no es algo que pero te has encontrado Ana a veces por ejemplo que vas a presentar a alguien y a lo mejor escuchan más a Emili que a ti eso así de veces bueno incluso estas las percibo yo como hombre a veces cuando voy a presentar con una diseñadora o con mi socia a veces según quien sea según la la cultura o la percepción bueno yo creo que es más una generación hay una generación hay un tipo de profesión de sobre todo pues en el diseño industrial hay gente pues que está acostumbrado a trabajar con a dirigirse a un hombre y si vamos y si vamos Emili y yo a esa presentación pues se dirigen a Emili y yo estoy como bueno en otro lado en otro lado pero yo yo tampoco le quiero dar demasiada importancia porque porque no porque creo que no tiene que ser una cosa que no se excluya a las mujeres pienso que que todo lo contrario te da como más como más fuerza para seguir adelante y sobre todo cuando tú comentas por ejemplo Dani ostras ¿de dónde viene esto de que los chicos les gusta mucho la tecnología y tal bueno yo quería hacer como aquí un pequeño entre comillas ¿no? o sea miremos atrás 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 y vamos a buscar un poco qué está pasando en las escuelas hoy en día en las escuelas con los niños ahora con los adolescentes y a ver hay mucha gente que piensa oh es que ahora todo ha cambiado no perdona cuando vamos a hablar de temas como la menstruación sigue habiendo los mismos tabúes hace 30 años o sea no hay no hay un cambio cuando vamos a comprar juguetes nos seguimos encontrando con los mismos problemas que unos colores son para chicas y otros colores son para chicos unos temas son para chicas y otros son para chicos te vuelves loco si quieres comprar algo que se salga de esos estereotipos y de esos y de esa normativa no sé si querías también contestarnos sí bueno claro es que justo en nuestro estudio partimos de base de una discriminación positiva entonces esto la verdad que no nos sucede porque como las seis socias somos chicas pues van a o sea cuando vamos nosotras que hasta ahora es lo que suele pasar pues siempre van a presentar el proyecto o a escuchar a nosotras que somos mujeres con lo cual claro no he notado o sea personalmente no he notado diferencia en presencia de una reunión en el que haya un socio masculino todavía sí que es verdad que ahora pues recientemente tenemos una chica que está haciendo el máster y trabajado con nosotras y un chico que nos ayuda con el proyecto de viviendas del más nuevo así que a nivel de contratación por ahora es totalmente igualitario pero es casual o sea sin duda alguna no nos fijamos en si es chico o chica sino en el perfil que estamos buscando en las capacidades que nos ofrece y que es lo que nos encaja mejor o sea solo faltaría sustento o sea es verdad que por ejemplo para el proyecto más nuevo que necesitábamos usar un software nuevo y bueno como una metodología en arquitectura que se llama BIM y tal cuando hicimos el proceso de selección en ese caso recibimos más propuestas de hombres o sea parece que realmente el tema de según qué programas informáticos o según qué tal pues sí todavía todavía no hay no sé un sector masculino que es más más grande proporcionalmente sin embargo solemos recibir más solicitudes habitualmente de chicas para trabajar en el estudio no sé si esto es como un freno para según qué chico pero la verdad es que colaboramos con un montón de arquitectos ingenieros porque al final los proyectos arquitectónicos o sea aglutinan equipos bastante grandes multidisciplinares y o sea trabajamos tanto con hombres como mujeres sin problema de todas maneras te quería preguntar particularmente tú que ahora trabajas en un estudio donde todos sois mujeres y tú has trabajado en el pasado en otros estudios de arquitectura en los que había pues probablemente o eran dirigidos directamente por hombres como por ejemplo arquitecturaje ¿cuáles son las principales diferencias en la dinámica de trabajo que tú has percibido o incluso trabajar solo con mujeres arquitectas ¿ha sido una decisión? No no fue una decisión o sea es verdad que nosotras venimos siendo amigas nos conocimos en la universidad y de hecho nuestro grupo es mixto quizás hay algo más de mujeres porque a pesar de que todavía no se refleja mucho en los espacios de arquitectura en la universidad al menos en la edad de Barcelona donde estudiamos hay más mujeres estudiando arquitectura que hombres pero todavía en los despachos quizás no se lee o no se traduce esa proporción tan directamente pero al final que ya nos juntamos en un espacio haciendo proyecto final de carrera pues acabamos siendo solo las chicas y ocurrió de una forma como bastante natural y no premeditada pero no sé quizás con el tiempo o sea también por afinidades y con quien ya habíamos trabajado mejor no sé quizás con el tiempo iremos viendo que no era tan inconsciente y que al final sí que no sé a este nivel más profundo y más íntimo trabajamos mejor o sea entre nosotras que somos mujeres que no con hombres pero vaya en su día no fue algo como buscado ni consciente y la otra pregunta era como respecto al si tú has percibido como que hay una dinámica de trabajo distinta o no a ver creo que no hay grandes diferencias o quiero pensar que no hay grandes diferencias cuando también o sea las edades no sé yo bueno lo acarreo un poco a eso o sea no sé se suele decir que quizás las mujeres o al menos entre nosotras nos abrimos más hablamos más las cosas cuando hay como algo que nos inquieta o sea también nosotras trabajamos juntas y esto es un entorno profesional pero también se mencionan muchas cosas personales también estamos aquí muchísimas horas o sea hay como una apuesta y cierto sacrificio al final entonces pero vaya no sabría decirte en plan pues claramente los chicos y las chicas abordan estos temas distintos no lo tengo detectado a día de hoy quizás necesito más tiempo os quería preguntar también bueno temas que ya son como más complejos pero al final también forman parte del trabajo que son por ejemplo toda la cuestión relativa a la conciliación a bueno a cómo en vuestros entornos laborales pues en general cómo se tiene eso presente si hay si se tiene en cuenta las situaciones personales o familiares de las personas cuando hay por ejemplo una entrega cuando hay por ejemplo situaciones como más complejas cómo percibís que está eso evolucionando y bueno también Ana y quizás también tú que llevas 20 años en el mismo sitio podríamos decir tú has podido percibir una evolución de cómo se abordan estas cuestiones o sea la forma en la cual se gestiona que una compañera del equipo esté en un permiso de maternidad y su vuelta o que tenga que salir para ir a buscar a los niños o donde sea o los hombres se suman más a eso o sea has notado tú por ejemplo una evolución en cómo eso se aborda en un ámbito profesional se habla de ello se es más respetuoso con eso y Daniel por supuesto también bueno es una pregunta para los tres pero yo creo que a nosotros nos pasa un poco como como Ivette que somos un equipo pequeño que estamos juntos que se mezcla nuestra vida profesional con nuestra vida personal yo creo que es el encanto que conseguimos no sé estar aquí no podríamos estar si realmente hubiera mucha tensión evidentemente que las cosas personales se mezclan en el trabajo y se mezcla igual en la conciliación como la enfermedad como la salud y como las penas se mezcla todo y y eso es y es importante que se mezcle porque al final somos personas no y y tiene que ser así y tiene que ser así tenemos que entender que en el trabajo estamos no sé estamos como como compartiendo nuestra vida y luego por suerte al ser un estudio pequeño yo no sé si a vosotros os pasa igual pero a nosotros nos da un poco la sensación de que nos cubrimos los unos a los otros entonces ¿qué pasa? pues un día alguien pues mira por lo que sea pues está enfermo está no sé qué o sea yo tengo la sensación de que nos vamos a ir salvando la vida entre todos y es una cosa como muy coral o no sé pero que que nos vamos ayudando nos vamos ayudando y no sé a mí me parece como súper súper bonito esto que que no estamos en una gran empresa no estamos en en una multinacional somos un estudio somos creativos nos gusta lo que hacemos pero también queremos cobrar no porque nos guste no queremos cobrar pero y y no sé yo creo que esta cosa no sé es que lo estabas explicando tú ahora Ivette y es verdad pasas muchas horas en el trabajo quizá en este sentido quizá en este sentido no somos tampoco súper representativos nosotros nosotros aunque somos diez en el estudio y somos como los más grandes pero ya ves diez personas o sea tampoco claro en una empresa más grande seguramente pasan más cosas porque se pierde probablemente lo que explicabais ahora de esta de esta sensación de hasta diez nosotros tenemos también esta sensación muy familiar ¿no? en el estudio y como decís en la zona de ostras pues yo tengo no sé quién tiene que ir a buscar a la niña o en general son muy jóvenes y hay pocos niñas en el estudio pero normalmente es fácil más o menos hasta una medida sí yo creo y con este contacto personal es fácil organizarse ¿no? me pregunto yo un poco lo que pasa digamos en empresas más grandes donde a lo mejor no hay un contacto tan directo o no tanto esta idea de trabajo en equipo que creo que todos compartimos aquí ¿no? o en general muchos estudios de diseño de creatividad hasta cierta medida cumplen ¿no? lo que probablemente sí que hay cosas que deben afectar ¿no? porque el otro día pensando en esto también y no sé si liga con esto pero por ejemplo yo he estado muchos años dando clases y hay muchísimas tengo muchísimas estudiantes mujeres pero en cambio luego miro en mi panorama en el panorama de la profesión y encuentro muy pocos estudios dirigidos por mujeres ¿no? y también aquí hay un tema en el cual supongo que de alguna manera la conciliación o los roles que se asignan a cada uno pueden influir en que algunas mujeres no puedan llegar o se vean obligadas a elegir o no sé a tomar decisiones vitales que a lo mejor no permite que lleguen a ser un poco las cabezas visibles un poco ¿no? también hay algo aquí es como curioso ¿no? si tú miras el porcentaje de mujeres y hombres que estudian y miras el porcentaje de mujeres y hombres que dirigen estudios ¿no? y aquí es algo como realmente para reflexionar qué ha pasado en el camino ¿no? quizá sí bueno es lo que ya apuntaba antes y yo creo que en este sentido lo que Daniel está comentando todavía queda mucho recorrido por hacer mucho y sobre todo también en términos de conciliación no solo por los hijos que también o sea sino pues por las situaciones de la vida que todos tenemos funerales enfermedades rupturas o sea no sé que al final sí bueno al menos pienso que en una profesión creo que en todas las profesiones la verdad pero quizás en una profesión creativa no sé es más evidente o sea que está más concentrarse o bueno tirar las cosas adelante nosotras intentamos tenerlo bastante en cuenta a pesar de que todavía no somos madres pero bueno ya empezamos a hablar de todo esto también no sabemos cómo lo haremos pero es eso no solo por hijos sino por otras cosas pues sí que intentamos ser o sea el máximo comprensible y es eso donde cuando no puede llegar una o estar una pues evidentemente implicará más carga de trabajo para el de al lado pero luego el día siguiente será el revés y para esto estamos y lo mismo con las personas que están empezando a trabajar con nosotras que ya nos ha ocurrido pues si de repente un día pasa algo pues es evidente que eso el trabajo tendrá que esperar y al final creo que todos deberíamos tener claro que lo personal es primero en ese sentido yo quería comentar un estudio el otro día hablaba con una de estas mujeres diseñadores empresarias y contaba un poco cómo vivía organizadas son todo mujeres un estudio de diseño gráfico más grande que el nuestro creo que son 18 personas 18 mujeres trabajando y claro ellas por ejemplo hacen algo que la mayoría de los estudios que somos mixtos digamos o casi no nos hemos planteado realmente de contemplar hasta el 100% que es todo el tema de conciliación ellas ya ellas cuando se organizan de alguna manera ya cuentan que dentro de las horas ya con la experiencia de muchos años pues las todas las horas que implica la conciliación por ejemplo que no tiene por qué asumirlo solo ellas evidentemente luego ellas en su casa o en su relación o lo que sea o que sean sueltas digamos tendrán que arreglar su parte pero digamos que la empresa ya tiene en cuenta esas empresas nuevas que se llaman incluso B Corp que es como una especie de certificación que habla de sostenibilidad o sea una de las partes de sostenibilidad de la empresa no es solo ecológica sino también tiene que ver cómo gestionan la vida cómo se gestiona la vida de los trabajadores de la empresa Es curioso Dani que esto hayan sido una propuesta que surge desde un colectivo de mujeres y que bueno que los hombres no tienen hijos Sí, sí, sí por eso digo que ellas lo han hecho porque lo han tenido muy claro troncalmente pero en el resto de estudios mixtos es como ya bueno sí, sí bueno perdón pero como yo espero que en 2021 con la baja igual paternal que maternal al menos en los procesos de selección no se tengan o sea o la pregunta de si quieres tener hijos no se la hagan solo a las mujeres sino también a los hombres Ah, por supuesto Me encanta me encanta tu esperanza Ivette Yo quiero pensar esto no sé soy súper de todas maneras yo creo que hemos dado con el elefante en la cacharrería o sea lo ha comentado Ivette al principio ha salido pero bueno ya estamos en el tema que es hombre pues si evidentemente muchas de estas facultades están sobre representadas por mujeres y constantemente vemos a mujeres que se están formando cada vez más en estos ámbitos la gran pregunta es ¿por qué no hay estudios muy reputados mayoritariamente digamos que estén representados por mujeres porque no hay mujeres con la misma reputación y esta cuestión es la cuestión que cuando Ivette decía bueno nosotras ninguna tiene hijos bueno probablemente tendríamos que repetir esta mesa dentro de 15 años y ver si al final esas arquitectas por ejemplo por poner un caso pudieron hacer carreras profesionales y montar sus propias firmas y tener o el hecho de ser madres y de lo que fuera acabó obstaculizando parte de sus carreras porque aquí estamos hablando de que de buena voluntad todo el mundo se echa una mano ¿no? de buena voluntad no está incorporado en... o si algún diseñador masculino deja la carrera para cuidar de sus hijos que también estaría bien poder ver eso ¿no? hombre eso es igual de importante o sea el día que uno ve por poner un caso super alejado pero el día que uno ve un Leo Messi que dice es que no voy a jugar la Champions porque estoy de permiso por maternidad y todavía hay mucha gente que dice hombre pero es que es la Champions ya ya pero este señor ha tenido cuatro hijos tres, cuatro y nunca le hemos visto parando su trabajo ¿no? al final todos estos referentes culturales de hombres en relación al cuidado tenemos muy pocos algunos hay pero son pocos ¿no? y yo creo que esta es parte de la cuestión que debatimos aquí ¿no? que es como al final las mujeres pueden hacer trayectorias profesionales en el ámbito ahora que estamos hablando del diseño de la misma forma que las hacen los hombres claramente más allá de la buena voluntad que pongamos que le echemos una mano a esta compañera y tal no está pensado para que puedas hacerlo así ¿no? no, no, todavía no aquí queda mucho trabajo no está no está remunerado tampoco o sea no está considerado para nada y las empresas muchas veces consideran que esto es un inconveniente claro o sea que que seas madre es un inconveniente y eso sí claro porque si se mide todo en términos de productividad a veces a nivel de productividad pero en cambio puedes llegar a estas conclusiones absurdas bueno sí porque hay estudios ¿no? como sociedad se entienden no, no vive adelante no, que creo que justamente la productividad de las mujeres madres aumenta porque lo que le interesa es hacer el trabajo lo más rápido posible y cuanto antes y en el menos tiempo posible para tener también más tiempo para ella bueno o sea no sé tengo unos cuantos unas cuantas amigas en otros países y sé cómo funciona en Suecia la maternidad y sé cómo funciona en Islandia y no funciona igual que aquí ¿cómo funciona? funciona bueno tú tienes ¿qué percibes claramente? entre otras cosas funciona con una baja de maternidad de nueve meses nueve meses cobrando la puedes compartir con tu pareja y tu pareja puede estar nueve meses también no sé las escuelas las escuelas Bresol las escuelas donde tú llevas al bebé son gratuitas no sé hay muchas cosas que no muchas familias se plantean realmente si la si la situación es sostenible o sea no sé luego puedes seguir teniendo una baja de hasta no sé cuánto un año y tal puedes reducir el sueldo a un 80% pero está bien luego vuelves a tu puesto de trabajo en el mismo sitio donde estabas pero hay un apoyo bueno los datos son claros desde que bueno pero sí que llevamos una trayectoria en que la taxa de natalidad está bajando a prioridad sí sí yo te lo preguntaba Ana que lo especificaras porque todavía a mucha gente le parece como ciencia ficción que se pudiera hacer más le parece que bueno que tener hijos es una decisión individual y que si tú prefieres tener hijos a una carrera profesional pues es que nadie te obligaba o sea se sigue viendo la cuestión de la maternidad como sobre todo en las mujeres como una elección que se penaliza en lo laboral en vez de verlo completamente al revés es decir bueno es que es importante que la gente también pueda tener trayectorias de vida donde cumple también con otros objetivos que no son laborales y es feliz porque también será más creativa porque también trabajará mejor en equipo porque o sea se ve como una cosa que va en detrimento y con todo lo contrario probablemente alguien que se hace cargo de personas muy pequeñas tiene una perspectiva de la vida pues mucho más compleja que alguien que no ha tenido que cuidar nunca a nadie eso es evidente y seguramente si tienes que diseñar una vivienda pues probablemente si has tenido que cuidar a gente seguramente hay cosas es decir que todo lo contrario a la penalización debería ser lo que tendríamos que promover invito a la gente que nos sigue enviar preguntas en los chats tanto de Zoom como de YouTube os voy a ir pasando ahora en estos últimos 15 minutos que nos quedan que creo que si hemos llegado a hablar del cuidado de los hijos es que hemos hecho muy bien en este debate porque al final es de lo que va y en la situación en la que vemos probablemente también el cuidado de la gente mayor pero claramente nuestro mundo laboral le da espaldas totalmente al mundo del cuidado y luego nos preguntamos que por qué no hay mujeres que es como bueno ya claro os voy a compartir por aquí algunas preguntas aquí tengo una de Ale Burbis que la enviaba por el chat de YouTube y preguntaba ¿hay algunas herramientas para detectar sesgos de género en las empresas o en los procesos de diseño? Yo no las conozco la verdad tampoco bueno si estas preguntas es si piensas tener hijos ya esto ya si te lo preguntan a una mujer no se lo preguntan a un hombre pues aquí ya tienes una Carmen Sánchez también bueno es una reflexión que comparte aquí en las preguntas de Zoom dice seguimos con los estereotipos aunque estamos desde hace tiempo trabajando para que no sea así seguir viendo a una chica con un taladro cuesta instalarlo en el imaginario de las mujeres con competencias en las áreas masculinas está también ir rompiendo con esos estereotipos y probablemente las empresas cuesta más aunque desde el ámbito profesional sobre todo desde el ámbito de los autónomos pues ella se está mucho en ese intento probablemente mujeres profesionales que no trabajan ni en grandes equipos pero que también tenemos esta otra pregunta de Ana Rovira que nos dice ¿creéis que en las escuelas de diseño se enseña a pensar con perspectiva de género interseccional? ¿qué se necesitaría? ¿creéis que se necesita transformar radicalmente estas instituciones? yo creo que como un poco siguiendo el hilo de lo que mencionaba Ana seguramente no es en las escuelas de diseño es que se empieza en las escuelas desde primaria ¿no? esto probablemente pero en las escuelas de diseño Dani tendría que ser una obligación que en el fondo se perpetúa lo mismo la misma idea pero a ver no puedes yo creo que como diseñadores tenemos una plataforma adelante que nos tiene que servir como herramienta de comunicación y bueno evidentemente cada uno puede hacer su activismo donde puede no siempre puedes explicar tu manera de pensar o tu manera de entenderlo pero cuando estás cuando estás en una en una escuela yo creo que tienes que ponerlo sobre la mesa tienes que ponerlo sobre la mesa y bueno encantada esta mañana de oír a tanto a Yolanda como a Gabriel que hablaban del tema como estaban involucradas en el en diferentes escuelas de diseño y donde y donde estaban debatiendo toda una serie de clichés y de estereotipos claro no no sin duda sin duda debe incorporarse en la en la educación tanto a nivel de la educación superior como como las anteriores pero sí como dice Ana coincido en que en términos de diseño o sea sí debería es que sí es un deber o sea voy a es que estaba leyendo un último comentario en este chat vamos a tener que dejarlo ya porque porque tenemos que irnos a la pausa bueno Tamara Brita decía bueno con un emoticono de sonrisa que eso también hay que rescatarlo que si no la comunicación ya es fatal dice bueno hay algunas escuelas de diseño en las que puedes estudiar diseño de género como una área de lo que se estudia seguramente algunas escuelas que no están necesariamente aquí pero está bien saber que eso ya empieza a ser un área ya no solo porque uno tenga que hacer maravillas sino porque todo lo que diseñamos tiene un impacto en la vida de la gente así que aunque solo por una cuestión de responsabilidad social estaría bien saber que todo lo que uno diseña acaba revirtiéndonos estas normas yo solo por acabar una cosa pequeña muy rápida y para dar también un punto de esperanza al final también de esto la verdad es que por ejemplo en los premios laos la categoría de estudiantes o incluso en muchos TFGs de alumnos hoy en día cada vez es un tema que está más presente pero muy presente o sea hay varios temas hoy en día que están saliendo recurrentemente en los trabajos de final de carrera y que uno es la ecología o toda la parte de sostenibilidad del mundo el otro es el género pero descaradamente es un tema que se está poniendo sobre la mesa por gente mucho más joven que yo con lo cual yo ahí veo de alguna manera que parece que al menos en la etapa de estudiantes y espero que eso siga hay realmente preocupación por este tema y ya te digo yo lo he constatado mucho tanto dando clases como viendo los proyectos que se presentan a los premios este año es una temática recurrente lo cual creo que son dos temas muy muy importantes y que la gente más joven los está poniendo sobre la mesa constantemente y yo de alguna manera siento una cierta esperanza de ver que estas nuevas generaciones están con esto en la cabeza bastante claramente y espero que nos vamos a tener que ir con esta esperanza Daniel nos vamos a tener que ir porque tenemos una agenda que nos hemos venido muy arriba es una jornada muy intensa entonces os tengo que despedir como a todos y a todas diciendo que sentimos mucho ni abrazarnos ni vernos sino que simplemente desapareceréis de la pantalla muchísimas gracias por dedicarnos un rato esta tarde por hablar de vuestros proyectos por hablar de como bueno como veis todas estas cuestiones a la interna de vuestros equipos Ivette Ana y Daniel muchísimas gracias de verdad a vosotros muchísimas gracias y ánimo sí ánimo ánimo llevan muchas horas llevan muchas horas unas cuantas horas ya lo sé ya lo sé pero venga gracias hasta luego y al resto pues bueno como nos hemos comido un poco de tiempo si todo va bien bueno pues tenemos que volver a las 16.45 os dejo ya para que podáis hacer lo que tengáis que hacer y descansar vuestra cabeza con Javi, Rollo y Liona en este diálogo ilustrado que os va a gustar muchísimo ya veréis que es muy original y nada nos vemos en unos cinco minutos o seis de pausa y volvemos muchas gracias hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bienvenidos y bienvenidas a las que os conectáis ahora y a las que lleváis militancia desde las 10 de la mañana. pues un abrazo, un abrazo muy fuerte no, la verdad está siendo súper estimulante súper interesante y cada una de estas mesas que son breves que duran 30 minutos más algunas preguntas son muy sugerentes, nos dejan con ganas de más, entonces bueno como vamos hacia la recta final ya pues tenemos preparada una sorpresa muy amable que es un experimento un diálogo ilustrado os explico un poco cómo va a funcionar este momento entre Liona y Javier Rollo, a quienes damos la bienvenida muchísimas gracias por participar entonces os explico un poco en el proceso de preparación de este diálogo coincidimos en que si una cosa caracteriza a las ilustradoras en general y a vosotras en particular a las que estáis aquí Liona y Javier Rollo es vuestra capacidad de lanzar opiniones y mensajes con la síntesis de un dibujo muchas veces desde una posición crítica, de denuncia a menudo recurriendo a la sátira, al sentido del humor, así que bueno eso nos lleva a la conclusión de que al final las personas que os dedicáis a la ilustración sois de alguna forma opinadores y opinadoras la única diferencia respecto a aquellos que lo hacen mediante la escritura o mediante la palabra es que en vuestro caso es el dibujo el medio para hacerlo pero bueno, si a esto le sumamos que en las redes sociales la comunicación visual está ganando por goleada, digamos, como altavoz podríamos decir que el ámbito de la ilustración es hoy en día uno de los canales más potentes para explicar ideas en este diálogo ilustrado lo que queremos es hablar con vosotras sobre cuestiones de género además porque pensamos que es un tema muy presente en vuestra obra y lo que vamos a hacer es que bueno, no se trata tanto de comentar vuestras ilustraciones porque eso no tendría sentido porque justamente si las hacéis ilustradas y no escribís un libro es precisamente porque esos dibujos hablan por sí solos pero lo que nos interesa sí es vuestras opiniones sobre cuestiones relacionadas con temas de género y entonces lo que haremos es aprovechando que queremos saber qué pensáis sobre estos temas nos vamos a valer de vuestros dibujos para ir dando paso a los temas del diálogo es decir, que vamos a dialogar con Javi Rollo y con Liona y vamos a ilustrar nuestra conversación con su propio trabajo no podéis decir que no se lo han currado aquí la gente del FATforum que le han dado muchas vueltas a esto entonces bueno, antes que nada voy a presentar a estos invitados muy rápidamente Liona, que también es conocida como Marta Puig es realizadora e ilustradora estudió cine en las CAC se especializó en dirección y desde entonces ha realizado un centenar de videoclips con grupos como Lodob Lesbian, Sidoni, Lori Meyers Leiva, Carlos Agnes, Amaral Pau Baibé, The New Raymond y combina los videoclips con su trabajo como ilustradora hasta la fecha ha publicado ya 17 libros el primero fue el cuento escrito por Santi Balmes The Love of Lesbian Yo mataré monstruos por ti y acaba justo de publicar ahora Sex O donde habla sobre sexualidad femenina educación sexual y la búsqueda del placer bueno, pues ella es Liona muchísimas gracias por estar aquí y Javi Rollo que es ilustrador, diseñador es también profesor dirige el estudio Chispum colabora en El País en el semanal también en Visual La Maleta de Porvó Uppers Cuarto Poder El Estafador es el creador de La Cebolla Asesina y sus últimos libros son Martín Berasategui y David de Jorge que ha sido premio a Julceda La Tortilla de Patatas con David de Jorge La Escuela que ha sido premio a Mejor Obra Aragonesa el 2018 Grandes Cócteles del Mundo Life y Show y Homo Machus que probablemente es el que más se nos acerca a la temática de hoy bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Bien, bien Sí, a tope Hola a todas Pues aquí estamos militando aquí estamos pasando una jornada intensa para pensar entonces bueno os explico cómo va a funcionar yo primero voy a lanzar el tema se va a ver una imagen con vuestras ilustraciones yo voy a enunciar algunas preguntas y la gente mientras tanto podrá ver vuestros dibujos y a partir de ahí pues ya podéis lanzaros a contestar tenemos diversas imágenes preparadas para discutirlas y en cualquier caso bueno, vamos a empezar con esta primera con este bloque que vamos a llamar exacto Binariedad y Diversidad y reconocéis estos dibujos en esta sociedad binaria que lo pone todo en dos cajones hombre, mujer masculino, femenino como ilustradores que os alimentáis también de la realidad social ¿os habéis planteado cómo romper con este binarismo para contribuir con una visión social más diversa transformadora e inclusiva en cuanto al género? y si es así ¿cómo lo hacéis? adelante yo primero de todo intentando deconstruirme porque también bueno tenemos todos encima una carga ¿no? nos han educado de una cierta manera y he cometido muchos errores y de hecho en muchas ilustraciones claro hablando de sexualidad cuando hablaba de la vulva ¿no? hablaba las mujeres y de repente me decían perdona pero mejor que digas personas con vulva porque hay hombres trans que tienen vulva y no las estás incluyendo ¿no? entonces es como vale es verdad y o sea yo primero de todo intentando aprender escuchar ¿no? y deconstruirme y intentar cada vez incluir más pues a todo a todo el mundo ¿no? a toda a toda la gente que pueda interesarle lo que lo que estoy haciendo ¿no? pero sobre todo primero de todo pues intentar eso a desaprender ¿no? yo creo que eso es fundamental y bueno yo estoy en el mismo camino que ella creo que nos cuesta mucho y si hablamos de los de los bueno de los hombres heterosexuales con pene todavía todavía nos cuesta más entrar y entender que efectivamente hay una diversidad que está ahí y que y que hemos de ser inclusivos y que está dentro además del mundo en el que vivimos ¿no? y y que es fundamental no sé no sé yo yo a veces me he visto bueno me he visto me sigo viendo muchas veces como dice Leona en momentos en los que en los que quizás incluso te centras en las relaciones heterosexuales entre hombre y mujer tradicionales etcétera y tenemos una tendencia a a a no incluir y creo que sí que es que es un momento en el que es muy importante si a mí por ejemplo con la viñeta que está aquí colgada que la puse el día del orgullo LGTBIQ pues claro de repente me escribió mucha gente diciendo ala pero estás excluyendo a las relaciones heterosexuales ¿no? y yo claro dije ostras yo es que sí que veo aquí una una pareja heterosexual pero claro como la mayoría identifica según los genitales ¿no? pues no veían que había una pareja heterosexual y claro pues también yo desde bueno desde mi posición que soy mujer cis heterosexual pues intentar también a la que puedo pues hablar un poco de de todo el espectro ¿no? también vamos con con otro tema el papel de los hombres y la lucha feminista ¿no? también ahora Javi lo mencionaba rápidamente ¿no? ¿cuál creéis que vería ser el papel de los hombres en relación con las reivindicaciones feministas o sí o bueno ¿cómo percibís también esta tendencia que a veces se sobremenciona también en las redes de confrontación entre hombres y mujeres y de qué manera bueno ¿cómo lo vivís desde vuestro lugar también de denunciación ¿no? de la ilustración como lugar desde el que habláis yo sí que me encuentro que muchas veces también por el tipo de de temas que toco que se sienten violentados ¿no? se sienten atacados los hombres y y yo estoy siempre buscando un diálogo y creo que eso sería lo lo ideal ¿no? que hubiese un diálogo y yo por ejemplo creo que los hombres tienen que estar en la lucha feminista sin los hombres pues no no vamos a conseguir nada tampoco porque es que justamente lo que se busca es la es la igualdad ¿no? y que no sé y creo que es que es importante que estén y en ningún momento intento excluirlos pero sí que es verdad que se yo noto que se ven muy atacados y también hay otros que no ¿eh? que que tienen la voluntad de eso de deconstruirse y de aprender pero la mayoría no sería eso no no lo es no yo creo que yo creo que hay una cosa que es interesante y que es muy importante que es primero decir que la lucha feminista es una lucha de las mujeres donde las mujeres donde las mujeres son protagonistas esto es muy importante decirlo porque solo faltaría que nos uniéramos quitándoles el protagonismo a las mujeres eso sería lo peor que podría ocurrir entonces sí que pienso que es una lucha de ambos de las mujeres y de los hombres evidentemente de todo el mundo pero donde ellas son las protagonistas y donde nosotros creo que tenemos que hacer un papel de acompañamiento y de ponernos al lado a codo para luchar por las libertades que se pretenden ¿no? pero al final es una de las es una lucha por las libertades es una lucha a nivel mundial donde todavía queda muchísimo por hacer ¿no? donde hay un machismo institucionalizado orgánico dentro del propio sistema un sistema patriarcal donde realmente nos está incidiendo a todos pero claro a las mujeres de una forma mucho más violenta quizá mucho más fuerte ¿no? que a los hombres también los hombres sufrimos machismo ¿no? en el sentido de que nos hace digamos comulgar con un tipo de masculinidad única que genera mucha violencia hay gente por ejemplo que no entiende yo alguna vez que he hecho alguna intervención o alguna viñeta donde hay alguno siempre que te dice bueno y los hombres que se suicidan por culpa de los conflictos derivados de relaciones y tal ¿eso qué? entonces la respuesta es eso es violencia generada por el machismo porque hay 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 un hay un problema sobre todo de que de que realmente somos tenemos que deconstruirnos y hay ese ese miedo al cambio esa resistencia de la que habla Liona que yo la he visto también en las presentaciones del libro y que yo creo que también tiene que ver con con el miedo a perder los privilegios porque al final hay un cambio hay un cambio pendiente en el que es evidente que hay que ceder los privilegios porque porque los tenemos y porque nacemos y ya se nos colocan ahí y los tenemos frente a las mujeres y y es algo que no es malo quiero decir evidentemente perderás privilegios pero ganarás en libertad y en igualdad y eso nos hará más libres a todos y más felices ¿no? no sé de todas maneras bueno primero estoy muy de acuerdo además con lo que decíais los dos y y luego a pesar de que tú digas yo sí creo que los hombres tienen que tener un papel activo en la lucha feminista porque me parece por ejemplo que el trabajo que tú haces Javi es participar de la lucha feminista desde donde tú lo haces interpelando a los hombres haciéndole reflexionar sobre todas las cosas que uno también pierde por tener que cumplir con esos mandatos es decir que al final se trata de interpelar a todo el mundo ¿no? y que desde vuestro trabajo desde vuestro altavoz y además con un porque yo creo que que la ilustración tiene bueno sobre todo la vuestra no todo el mundo lo hace de la misma manera pero tiene la capacidad de trasladar un mensaje político de una forma muy amable ¿no? porque la ilustración los dibujos no es una cosa no es lo mismo que un cartel de una manifestación no es lo mismo que un titular de prensa pero también es una forma de que alguna gente bueno que se miraría esta ilustración como una cosa simpática y le estás diciendo algo que es muy contundente y que probablemente para muchos de estos hombres que se sienten amenazados probablemente la ilustración puede ser una buena herramienta o una viñeta humorística para que no se tomen tan en serio a sí mismos para que se relajen un poco y creo que usáis muy bien esos recursos vamos con la siguiente bueno es que os oigo hablar y os serían 200 preguntas de cada una de las cosas que decís pero me porto muy bien género y mundo laboral responsabilidad y reconocimiento justo la mesa que acabamos de tener ha divagado ampliamente sobre este tema hemos empezado hablando de si la perspectiva de género estaba en el diseño y hemos acabado hablando del cuidado de los hijos así que bueno os hacéis una idea de no sé cómo cómo percibís si ponemos el foco en el sector creativo ¿no? ¿qué creéis que está pasando a nivel profesional? ¿creéis que el talento de las mujeres se le reconoce lo suficiente que están teniendo más alta voz? ¿creéis que hay discriminación en relación al tipo de tareas o roles a las que se atribuye a las mujeres por ejemplo en este campo profesional? ¿cómo veis vosotros eso? bueno desde mi mi humilde punto de vista yo creo que todavía pues hay como bastante discriminación ¿no? a mí me llegan ciertos trabajos que creo que me llegan porque soy mujer y no me llegan otros que les puede llegar a ilustradores a hombres ¿no? y por otro lado también veo que ¿cuáles por ejemplo Leona? para que nos hagamos una idea a mí siempre me llegan pues cosas que van relacionadas también claro por el tipo de viñetas que hago pues cosas que van relacionadas con con la sexualidad o con el cuidado o con la estética productos muy dirigidos a la mujer ¿no? y es como ¿y por qué no me llega alguna propuesta de no sé anunciar un coche? yo que sé ¿sabes? no es como siempre como muy limitado y luego también yo ya no sé si es por el hecho de ser mujer o por la profesión en sí pero sí que veo que muchas veces es como ¡ah! tú haces dibujitos y yo no le he visto esto hacia un hombre ¿no? no sé o a lo mejor Javi te ha pasado ahora Javi nos lo dirá si le he pasado ¿te ha pasado? te han dicho tú haces dibujitos a mí también me ha pasado vale lo que pasa es que si es verdad mira el otro día yo hablaba con Pilar Gorriz que es una diseñadora gráfica de Barcelona muy con muchísima experiencia y muy buena y profesora de INA de la escuela INA y yo le decía joder todos los años tengo como desde hace tiempo ya tengo el 90% de estudiantes del posgrado cuando hago un posgrado en una escuela que son mujeres y un 10% hombres y luego cuando vas a ver los hombres y las mujeres que son reconocidas no se repite ese porcentaje es muy fuerte ¿no? sí y bueno yo creo que ahora estoy trabajando precisamente en el libro este que lo relaciona con el donde voy a hablar del trabajo y del machismo y la desigualdad y hay y hay un tema fundamental creo que es el que tú decías que habéis hablado en la anterior charla que es el de los cuidados que es clave para entender lo que está ocurriendo quiero decir hay mucha gente que también cuando hago una viñeta de este tipo relacionada con lo laboral me dice bueno pero aquella que cobre por ejemplo menos que el hombre puede denunciarlo porque existe una ley y es real en España que dice que debemos de cobrar lo mismo ante puestos similares pero claro esto tiene una trampa muy grande ¿por qué? porque cuando por ejemplo ahora ha llegado la crisis de la pandemia casi todas las que se han o sea al llegar la pandemia las mujeres son las que se han encargado en su mayoría no quiere decir que todas las casas de los cuidados en la casa de la organización de cuidar de los niños de absolutamente todo con lo cual ahí te das cuenta que cuando hay por ejemplo una interrupción por embarazo en el mundo laboral en la vida laboral de una mujer y que luego la mayoría de ellas acaban prefiriendo una media jornada con lo cual acaban ganando menos y teniendo menos posibilidades de desarrollo laboral entonces claro es una trampa en ese sentido en que realmente una cosa tan importante y tan esencial y tan pilar de la sociedad como son los cuidados porque sin los cuidados no existiría nada ni existirían niños ni podríamos cuidar a los mayores ni existiría la organización de todos los días de la casa lavar la ropa hacer la lavadora hacer la comida sin eso que es fundamental y que es completamente invisible no existiría absolutamente nada o sea yo creo que hay un tema muy profundo en el fondo de decir oigan esto es muy importante esto hay que valorarlo esto hay que contabilizarlo esto hay que darle valor y esto hay que repartirlo además sí porque además no solo ahora con la pandemia es siempre o sea la mujer ahora es un puesto de evidencia claro pero la mujer trabaja pero es que encima cuando llega a casa pues tiene que hacer todo lo demás y esto nunca se ha valorado nunca de hecho estáis llegando también al mismo momento en el que hemos llegado a la conversación anterior donde alguien ha dicho Ivette ha dicho pero es que además claro yo cuando estudié arquitectura pues la gran mayoría de las personas que estaban conmigo en la facultad eran mujeres de esto hace unos años y los despachos de arquitectura más importantes de nuestro contexto son despachos liderados por hombres entonces exactamente eso que identificáis en el ámbito del diseño la ilustración etcétera es decir es la gran cuestión y creo que es muy importante que en unas jornadas profesionales como las que estamos celebrando hoy aparezca insistentemente la cuestión del cuidado porque al final para poder desarrollarnos creativamente también no solo profesionalmente pero también es muy importante que demos visibilidad a todo lo que no pertenece digamos al ámbito estrictamente de nuestro trabajo sino que para poder hacer nuestro trabajo otras personas están cuidando de cosas para que no las hagamos nosotros siempre siempre hay alguien que se hace cargo cuando tú no puedes así que bueno me gusta mucho que en este bloque también hayamos acabado hablando de bueno por qué las mujeres en un momento dado se desvían de estas trayectorias profesionales cuando los hombres que también tienen hijos pues llegan hasta el final el otro día alguien me decía hay muchas becarias y pocas mujeres en los consejos de dirección pero becarias hay muchísimas hay un momento hay una pirámide en la que se corta bueno es el techo de cristal y bueno tiene que ver mucho con esto con que las mujeres hay un concepto que es que las mujeres son pobres de tiempo y este concepto es muy importante y eso incide también en los autocuidados en muchísimos ámbitos sí sí pasamos a otro bloque que este ya vamos a entrar más a a cosas así más sí el siguiente tema seríais vosotros ilustradores ilustradoras y vuestro papel como generadores de opinión del que hemos hablado al principio es decir tenéis una gran influencia o tenéis una influencia bastante importante por el seguimiento que generan vuestras viñetas que probablemente ya circulan por el mundo más allá de vosotros es una influencia que se ha visto multiplicada por las redes sociales en general y por Instagram en particular y las preguntas que uno podría hacer ser bueno y esta la viralidad de vuestras imágenes o el reconocimiento que recibís hace que las marcas se acerquen o se alejen por vuestra popularidad podéis ser libres de tratar determinados temas cuando trabajáis para ellas hay censura os imponéis una autocensura en la medida que os va vuestra credibilidad profesional cómo gestionáis el dilema ético moral de trabajar con marcas cómo discernís sobre si esta propuesta que os hacen es por convencimiento o para hacer un pinkwashing o maquillar su propia estética de marca darle un tinte feminista es decir toda esta cuestión porque al final bueno tener un dibujito como dice alguna gente que te haga un poquito feminista a muchas marcas les conviene entonces ¿cómo os manejáis con toda esta tensión? Yo intento colaborar con pocas marcas de hecho actualmente solo estoy colaborando con una y porque trata temas que van muy acorde con lo que yo hablo en mi Instagram pero es que de repente hacer algo para un producto que no tiene ni pies ni cabeza que esté ahí pues no me siento cómoda y por otro lado tampoco yo creo que mi contenido asusta un poco de hecho hace poco colaboré en un taller que no tenía nada que ver con una marca que no diré pero cuando lo vieron los jefes japoneses dijeron pero esta chica habla de sexo y era como que me vetaron un poco luego los jefes de aquí de España dijeron pero que está muy bien lo que hace y justamente les habla a un público que os interesa pero de buenas a primeras claro que una mujer hable de sexo y de una manera tan abierta pues según a qué marcas no no les apetece ¿no? Sí yo creo que es un equilibrio en realidad para mí lo es ¿no? para mí es un equilibrio en el que es evidente que nosotros tenemos que ser nosotros mismos y yo siempre me siento así quiero decir yo cuento lo que quiero y para mí uno de los condicionantes de trabajar para una marca es que sus valores tengan una relación con los míos y que haya una coincidencia ¿no? porque si no no tiene sentido no tiene sentido porque yo no voy a aparecer como dice Leona diciendo algo con lo que yo no yo no comulgo pero y tampoco a la marca le interesa eso entiendo quiero decir que no que creo que tiene que haber una coincidencia que no está mal que existan porque tampoco hay que olvidar que nosotros a nosotros nos va bien también ¿no? el hecho de poder trabajar en Instagram haciendo viñetas para marcas porque es un trabajo como otro cualquiera pero creo que sí que tenemos que tener unos valores inculcados y que de todos modos están ahí están en nuestro trabajo y que tiene que haber match entre la la marca y tú si no existe ese match no funciona el hecho de que te quieran usar o no realmente sí claro todas las marcas te usan quiero decir al final nosotros somos medios para llegar a más clientes a más gente y de algún modo es un proceso en el que está ocurriendo y que viene ocurriendo desde hace unos años en el que el foco de la publicidad se ha ido moviendo de la televisión y otros medios más tradicionales hacia las redes sociales y como nosotros hemos coincidido en que nos sigue mucha gente y estamos ahí diciendo cosas que funcionan y que bueno y que tienen coherencia pues hay algunas marcas pues que les interesa y a nosotros que nos paguen también porque comemos comemos yendo al supermercado con dinero yo siempre lo digo cuando hay alguien que cuando hay alguien que se queja por este tema en las redes sociales en un comentario que dice oh no has hecho publicidad para los batidos de cacao Manolo que has hecho eres un te has vendido a los batidos de cacao y dices bueno no sé si quieres tú te doy mi número de cuenta y me vas metiendo por todo lo que te hago aquí me vas metiendo dos euros al día cada uno y no haría publicidad para cacao Manolo que por otro lado tampoco me parece mal porque me parece muy rico y además pues pagan muy bien a la gente que les hace el cacao porque intentas que sean así las empresas con las que trabajas a veces te puedes equivocar también tampoco vamos a ir yo no quiero ir tampoco de alguien puro que está por encima del bien y del mal evidentemente te puedes equivocar y la puedes liar y de repente y a mí me ha ocurrido no hay marca tampoco que de repente pues trabajas para una marca y luego te das cuenta que te has equivocado no lo sé creo que creo que que vivimos donde vivimos en el sistema que vivimos y que lo que sí es importante es mantener los valores y ser bueno ser coherente dentro de tu propia coherencia de lo que puedas y ser buena persona mis padres me decían siempre que yo fuera buena persona es lo que intento la puedes liar a veces de todas maneras yo cuando os escucho me pregunto si el hecho de que vuestra o sea me pregunto si probablemente el hecho de que Liona hable de temas de género en sus viñetas creo que probablemente la perjudica más como ilustradora que que lo hagas tú es decir que probablemente ella recibirá antes la etiqueta de ah es una ilustradora que está todo el día hablando de temas de feminismo no sé qué tú puedes haber publicado un libro que es de feminismo pero no te perjudica tanto en tu trayectoria como ilustrador ¿no? entonces me ha sorprendido mucho que Liona dijera no es que yo intento no trabajar con marcas ¿no? y digo ostras vale pero es que también probablemente el etiquetaje de tu trabajo es mucho más injusto ¿no? en el sentido de que bueno ya pero es que todos los ilustradores están haciendo política todo el tiempo y no se les etiqueta de la manera que probablemente a muchas ilustradoras que hablan de temas de género y sexualidad se las etiqueta ¿no? ¿tú sientes ese encorsetamiento también? o eso es lo que yo he percibido ahora escuchándos pero me pregunto si tú también lo experimentas ¿yo? Sí, Liona Sí, sí, sí totalmente claro pero estoy a gusto o sea no me molesta estoy muy a gusto con bueno tampoco lo he buscado ni ser una banderada del feminismo ni nada o sea a mí me ha salido de forma natural hablar de sexualidad porque era algo que siempre me había como no sé frustrado ¿no? de ver siempre la sexualidad mostrada desde el punto de vista masculino ¿no? tanto en el cine como en la literatura como en la ilustración y de repente pues era como jolín yo quiero hablar de las cosas que me pasan a mí y quiero verlo también y no fue algo premeditado salió de manera muy espontánea y yo me he encontrado ahí ¿no? y en esa etiqueta ¿no? de ilustradora feminista pero que no es algo buscado pero que me encuentro a gusto y no me molesta tampoco si me perjudica porque creo que no sé he recibido mensajes de de lectoras tan increíbles que eso a mí ya me paga todo pero bueno es una muestra de machismo también quiero decir que el que a mí por ejemplo me perjudique menos que a ella es otra evidencia más del sistema en el que vivimos ¿no? bueno y es lo que tenemos que cambiar también no debería ser así y que el hecho de que tú le digas bueno yo ya estoy cómoda en esto ya pero imaginemos que tú dijeras no es que a mí me gustaría mucho trabajar para marcas como hace este y el otro ¿no? tú porque te ubicas y dices vale bueno pues voy a disfrutar de mi trabajo y que es verdad ¿no? que probablemente cuando uno hace una producción artística tener el feedback positivo de que eso ha sido transformador y le ha cambiado la vida a alguien pues oye es que es muy valioso ¿no? vamos a pasar al tema de la sexualidad bueno yéndonos también ya un poco de tanto algo que es quizás más vuestro trabajo ¿no? pero ¿creéis que el modelo de sexualidad de nuestra sociedad sigue siendo una herramienta de opresión? o sea ¿qué visión tenéis como personas que hacéis cuestiones digamos como personas creativas ¿no? del diseño de la comunicación ¿cómo veis la visión que se sigue promoviendo del sexo en la comunicación visual? podríamos decir uff fatal sí 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 es fatal 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 y yo de hecho empecé a hacer las viñetas porque es que ahora contaré una historia que no tenía que ver pero bueno en mis stories compartí que me habían regalado un vibrador ¿no? y fue en ese momento cuando me empezaron a escribir chicas en plan ¿pero tú te masturbas? ¿tú utilizas esto si tienes novio? bueno cosas de estas ¿no? y fue cuando hice esta viñeta que sale aquí y entonces me di cuenta de que yo pensaba que había cosas que como que ya estaban ¿no? que ya estaba todo como joder que estábamos mucho más avanzados y hay una cantidad de de prejuicios tabús miedos vergüenzas todavía y y se van perpetuando tanto eso en películas que vemos o sea todavía ahora vemos películas que están perpetuando un modelo que que es tan machista incluso ahora que parece que nos hemos liberado ¿no? sexualmente el satisfier el no sé qué al final el satisfier y también lo que está como buscando es un modelo sexual muy masculino hetero cis ¿no? de conseguir el orgasmo ya cuantos más mejor en lugar de promover el disfrutar del placer a huir del del coitocentrismo ¿no? de descubrir otras zonas del cuerpo es como jolín vale nos estamos liberando pero ¿cómo? ¿no? ¿hacia dónde vamos? y yo creo que bueno que todavía hay mucho mucho que hacer y que lo que es más importante es que que exista una educación sexual tanto en escuelas como en la familia yo opino igual pero también la educación sexual de las series como tú dices y de las películas ¿no? porque yo creo que solo con la escuela no haremos nada y solo con la familia o con la familia y la escuela tampoco sino que realmente es una cuestión sobre todo muy cultural muy de que la sociedad vaya avanzando yo también a mí me asombro bueno no me asombro pero sí yo he estado en escenas con mujeres ahora en las que recientemente en las que bueno todas tenían su Satisfyer y hablaban abiertamente del hecho de masturbarse conmigo también no pasa nada todo bien pero sí que hay amigas que me hablaban de esto del hecho de esta cosa de que este Satisfyer pues iba hacia venga me corro rápido y me voy a currar era como como que un tío haciéndose una paja y ya está o sea es como es como minimizar y centralizar el sexo en esa acción concreta en lugar de disfrutar pues no sé de abrir el abanico realmente eso también otra vez es reprimir el placer porque al final es como no sé como ir al gimnasio ya está y ya está hecho y es como bueno otra vez seguimos igual al principio bien pero luego se queda ahí y bueno sí que creo que claro como cultura como sociedad tenemos que avanzar todavía mucho en todo lo que es educación evidentemente claro imaginaos también es que me pasa un poco como Liona yo creía que estábamos mucho más adelante de lo que estamos porque cuando oigo hablar de lo del bien parental o sea y de estas cosas dices no puede ser o sea todavía seguimos arrastrando una sociedad que viene de una religión muy opresora en cuanto al sexo de gente que tiene un alfador aquí van de negro y que son los que más saben de sexualidad porque son los que han estado siempre dando consejos cerca de lo que está bien y lo que está mal y eso seguimos arrastrándolo hoy en día de una forma quizá un poco más disimulada pero está socialmente está ahí todo el peso de la religión bueno no sé supongo que todavía costará y por eso estamos también empujando poco a poco me ha gustado mucho que derivarais en el Satisfyer os informo que a la organización del evento le está gustando mucho esta crítica al Velociraptor Satisfyer sin quitarle mérito sin quitarle mérito al avance tecnológico pero bueno aquí hay mucha gente detrás trabajando que dice joder vale un tema un tema que una viñeta sonora es una viñeta sonora comparada el Satisfyer con un Velociraptor me parece una genialidad tengo que decirte o sea es que yo me imaginé dibujado ya ya yo soy de viñetas sonoras vamos a pasar a otra que estabais hablando de la educación ¿no? de todo está tan peor vamos hacia atrás bueno y habéis hecho estos dibujos en relación a eso ¿no? además súper bueno todos los que estamos poniendo supongo que la gente los ve en su pantalla de YouTube dividida en cuatro pero realmente son muy muy chulos yo algunos no los conocía y bueno me han parecido súper bonitos y súper como de una forma desde el humor inteligente de llevar a la gente a lugares que si los llevas a una conferencia a explicárselo fracasas así que bueno ¿qué valor pensáis que tiene la educación para transformar los estereotipos de género? y aquí también me gustaría decir bueno yo creo que lo que vosotros hacéis también es educación ¿no? lo digo porque a veces cuando hablamos de la educación no sé qué nos imaginamos ¿no? solo la escuela y ¿cómo pensáis que es una buena manera de acabar con los estereotipos con las expectativas que se tiene sobre lo que tiene que ser un niño o una niña y en qué manera intentáis contribuir con vuestro trabajo a romper ese imaginario? bueno yo creo que sí que es muy importante que en la escuela haya educación afectivo sexual por ejemplo en Dinamarca se empieza a los tres años ya están dando educación sexual y ya no es solo para educar hacia eso hacia la sexualidad y tal sino hacia la igualdad para incluso evitar posibles abusos sexuales claro tú a una niña de tres años si le cuentas mira a la vulva solo te la puedes tocar tú o alguien que tú quieras cuando seas mayor y que lo disfrutes ¿no? pero si te toca a alguien que no esto no está bien ya le estás dando una información a esa niña súper importante que no la va a tener a lo largo de la vida si nadie se lo dice y yo creo que por eso es importante que haya alguien que lo diga y por otro lado también es que muchas veces yo estoy ahí como muy pesada con la educación sexual en las escuelas porque también veo que las familias o sea yo pienso en mis padres y mis padres a mí me han educado según su experiencia pero no tenían ni idea nadie les explicó nadie a ellos ¿sabes? y yo veo la gente de ahora los padres de ahora que pueden estar más informados y si se interesan pueden informarse mucho mejor pero es que todavía hay mucha mucha información que no nos llega si hasta yo hasta hace dos años no sabía cómo era un clítoris de verdad y me enteré gracias a Instagram o sea hay mucha mucha información que no nos llega a través de libros de texto o a través de la escuela a veces cuando estoy en presentaciones me vienen a personas que están educando estudiando medicina y me dicen que nunca han estudiado cómo era un clítoris en la carrera tampoco puedes esperar que unos padres que no tienen una formación sepan cómo educar a sus hijos en la sexualidad según su experiencia y como buenamente puedan pero por eso creo que es muy importante que en la escuela se dé sí sí es importante bueno no sé yo claro yo he venido de mi madre me explicó muchas cosas ya soy una generación un poco en ese sentido pero también me lo explico según su experiencia y su sistema de valores evidentemente claro es que ahí ya no puedes entrar un poco en los sistemas de valores familiares es muy importante lo de la escuela como tú dices sí yo estoy de acuerdo porque por ejemplo esto ha ocurrido mucho con el mundo del reciclaje por ejemplo se han sido los niños y los adolescentes los que han traído a las casas sobre todo la idea de que hay que reciclar y separar en residuos diferentes y en cubos diferentes esto ha sido así o sea si esto se ha conseguido mucho gracias a lo que les estaban enseñando en la escuela ocurriría lo mismo en el plano afectivo sexual y sí es que en realidad es una capa de protección súper importante es curioso por eso decía lo del pin parental me llama mucho la atención porque en realidad establecer pines parentales o sea que tú decidas lo que tiene que aprender o no en el terreno de la sexualidad de tu hijo quiere decir desprotegerles ellos piensan que lo están protegiendo lo que están haciendo es romperles una capa de protección importantísimo es como si pensáramos que las niñas tienen vulva solo a partir de los 14 años o que tienen un cerebro y una vulva a partir de los 14 años o sea los niños tienen su cerebro y su forma de pensar desde que son pequeñitos es más cuando son pequeños están absorbiendo a tope y no hay nada malo quiero decir todo lo que tienes en el cuerpo es natural es bueno y hay que entenderlo así y hay que saber lo que ocurre y está conectado con los valores y con tus decisiones en la vida y con tu libertad y tu autonomía y con muchísimas cosas y con lo afectivo entonces es muy loco que todavía hoy en día estemos hablando discutiendo de si tiene que haber una clase afectivo sexual o no o que se le explique como dice Leona a una niña que es su vulva y como puede usarla cuando llega el momento y entienda todo su complejidad y su mundo ¿no? de otro modo es como dejar a los niños flotando en el espacio y a merced de cualquiera o sea es que es así A través del chat Carmen Sánchez nos sugiere que podríais lanzaros a hacer una guía práctica y amable con nuestros dibujitos para padres y madres que quieren hablar con sus hijos de estas cuestiones ¿no? que bueno quizá también puedes explicar un poco este trabajo que has hecho de sexo Leona que no sé si puede ser también una herramienta para familias que quieran empezar a hablar de estas cuestiones tenerlo por casa a sacar el libro o está más orientado a chicas o sea no sé si quieres hablar un poco de ello Yo siempre digo que cuanto antes mejor o sea es que es eso lo que decía Javi ¿no? que es que al final la sexualidad es la cosa más natural del mundo y cuanto más la escondamos peor va a ser para esa niña o niño ¿sabes? en plan le estás transmitiendo es lo que hemos adquirido todos de es algo oscuro es algo perverso ¿no? y si hablamos con naturalidad de esto pues no sé se va a entender de la manera más natural posible ¿no? y por eso yo siempre digo que este libro cuanto antes mejor sí que es verdad que claro yo parto de experiencias personales y hay bueno pues hay momentos que quizás si lo lee una niña de siete años pues se va a quedar así en plan de no entiendo nada pero bueno yo que sé yo de pequeña también veía películas donde había sexo y no lo entendía y luego ya de mayor dije ah vale eso ¿no? y creo que no sé que al final se tiene que hablar de sexualidad con tus hijos cuando tengan curiosidad ¿no? cuando les sale la curiosidad intentar esconderlo lo más mínimo sí hay que aprovechar ¿no? hay que aprovechar esos momentos en los que tú notas que el niño o la niña te está pidiendo te está dudando te está pidiendo necesita saber más y para eso pienso que es súper importante la comunicación y la comunicación y la confianza ¿no? a mí me ha funcionado muy bien yo tengo dos hijos ya grandes veinte y dieciocho años o sea que está bien ¿está bien? ¿han llegado lejos? han llegado han llegado han llegado han llegado bien han llegado más o menos bien más o menos y yo siempre he sido alguien muy directo y muy bruto si quieres en ese sentido quiero decir siempre cero tabús siempre he hablado con ellos de forma abierta hasta que alguna vez incluso pues bueno ha dicho a ver papá eh tío no ves tanto detalle papá frena frena y tal no pero claro yo soy alguien que tiene muy incorporado el sentido del humor entonces también eso es un vehículo que tengo suerte de poder usar ¿no? para educar y creo que es muy importante es tanto para educar como para como para decir cosas a veces que pueden ser un poco duras es como tú decías es un poco este punto de que cuando cuando va con humor bueno haces un llamamiento a la inteligencia haces un llamamiento a la inteligencia del otro y creo que eso es muy importante vamos a tener que ir cerrando pero está siendo súper interesante estamos viendo de fondo estas últimas imágenes yo me quedo también con esa cosa de la que estamos hablando ahora que al final qué bonito si algunas familias logran introducir algunos temas de conversación en sus cenas familiares mediante vuestros dibujos qué bonito si ese profe o esta profesora logra iniciar una conversación en su tutoría con vuestros dibujos o sea que al final vosotros no solo dibujáis sino que estáis generando la oportunidad de los debates de la gente la oportunidad de pensar más allá o sea que nos hacéis un regalo con estas formas tan accesibles de entrar al debate muchísimas gracias y felicitaros por vuestro trabajo que realmente bueno es transformador tiene mucho sentido y además lo compartís pues muy fácil también a través de vuestras redes nos tenemos que despedir como hacemos con todo el mundo en esta jornada de esta manera tan obscena que es adiós es terrible pero Liona y Javi Rollo muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos gracias ha sido un placer un placer un placer gracias a vosotros y encaramos ya la recta final de esta jornada con una invitada muy especial y muy original también en su propuesta de pensamiento ya vais a ver que habrá valido la pena llegar hasta aquí es la última charla de este FATforum el género el diseño y lleva como título robots género y el diseño de tecnología relacional ya os digo que es una cosa bueno muy yo he estado investigando sobre Jacqueline Corey Westlund antes de verla hoy aquí con vosotros y con vosotras y os aseguro que hace preguntas relevantes ella nos ayudará a reflexionar y a descubrir el rol de género respecto al diseño de tecnología relacional y robótica así que le damos la bienvenida a la doctora Jacqueline Corey Westlund nos la presento hasta aquí muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Jacqueline Corey Westlund es una académica independiente es escritora es artista en el 2019 obtuvo su doctorado del Mid Media Lab donde sus investigaciones se estaban centrando en cómo podemos utilizar robots sociales para apoyar a los niños en sus aprendizajes de las lenguas incluyendo también cómo los pequeños entienden a los robots sociales cómo sus relaciones se conectan con esos aprendizajes con la ética también de utilizar robots en las vidas de estos niños y niñas ella es licenciada por el Bussard College y trabajó para la NASA desarrollando vehículos autónomos y robots láser espaciales y desde ese lugar hizo todo un camino para acercarse a la infancia y hoy también para acercarse a la infancia a los robots y a las cuestiones de género buenos días bueno buenas tardes ya Jacqueline desde donde nos hablas existe una diferencia horaria de nueve horas respecto a Barcelona así que para ti buenos días muchísimas gracias por adaptarte a nuestro horario por participar en el FAT Forum te dejo adelante con tu presentación welcome Jacqueline thank you very much for being here with us and now go ahead all right thank you so much for having me let me get my present muchísimas gracias por haberme invitado vamos a ver si encuentro mi presentación bien hola soy la doctora Jacqueline y vamos a hablar hoy precisamente de uno de los trabajos que realicé con niños y estos robots de peluche para poder tener una relación mejor con la tecnología vamos a empezar hablando de los robots realicé mi trabajo de doctorado en el MIT en el grupo de robots personales aquí tenemos algunos de los robots del laboratorio aquellos que vamos a la escuela los de peluche trabajamos con 300 niños que tuvieron robots durante mi investigación son robots sociales no son como robots quirúrgicos o los robots que van a Marte los robots sociales están diseñados para interactuar con las personas en todos los contextos diarios como escuelas lugares de trabajo hospitales centros de educación asistencia sanitaria personal y más frecuentemente se diseñan para tener un aspecto o comportamiento social típicamente considerados como humanos pero que sean mucho más sencillos y tratables por nosotros utilizando el discurso también movimientos expresivos también otros empleos verbales como la visión mostrar emociones y también al mismo tiempo conectados para poder prestar atención a los humanos para tener una idea del aspecto que tiene todo esto aquí lo que tenemos es un vídeo de uno de estos proyectos de hace seis años ya los niños jugando un juego de cuentos con uno de estos robots este es un robot teleoperado por un humano no es autónomo pero nos da una idea de lo que pueden hacer los robots y qué aspecto tienen qué bien conocerte ¿quieres jugar un juego de la historia del cuento? sí había una vez un pequeño que se llamaba George vivía en el polo sur venga ahora tú me cuentas la historia quiero ser como el muñeco de nieve había una vez había un muñeco de nieve y estaba vivo sí son los robots que tienen un tacto muy bueno y lo queríamos diseñar para eso tienen la capacidad de hacer turnos para contar historias así que en este trabajo los robots servían no solo para interactuar sino también para establecer relaciones relaciones que significa algo que te permite precisamente tener una relación que sea relacional la tecnología relacional está diseñada para construir y mantener relaciones a largo plazo socioemocionales con los usuarios esta tecnología no es solo social es más que un sistema digital no solo responde a tus preguntas enciende las luces o hace otras cosas la tecnología relacional emplea precisamente estos comportamientos sociales como por ejemplo lenguaje no oral sentimientos permiten que alguien interactúe y también realizan otras cosas como por ejemplo datos que se pueden utilizar para personalizar las respuestas que necesites para conseguir satisfacer tus necesidades animarte si a lo mejor te sientes mal encontrar la manera de animarte a hacer actividades en el futuro compartir experiencias contigo y por qué querríamos tener una tecnología de este tipo en primer lugar las investigaciones se han demostrado en ámbitos como la educación y la salud las relaciones positivas que nosotros tenemos con el doctor y el paciente y el robot nos dan mejores resultados la tecnología relacional tiene el potencial de ser transformadora porque puede impulsar el poder de las relaciones humanas tiene el poder también de aumentar el apoyo de los individuos a capacitar que la gente esté más feliz mejor educación que sepan cómo quieren vivir la vida implicando a las personas de una manera mucho más humanista y relacional pero vamos a ir un poco hacia atrás porque la tecnología relacional es nueva alguna de existencia digital y robots de hogar ya están en el mercado que tienen estas características relacionales pero no todas es más bien una idea de investigación más que un producto comercial lo que significa que precisamente ahora antes de que salgan al mercado es el momento idóneo para hablar de cómo queremos diseñarlos cómo queremos tomar la cuestión del género e incluirla entre otros temas que puede tener implicaciones para desarrollar futuras tecnologías también así que me empezó a interesar los robots de género y qué tipo de género tendrían los robots o deberían tener porque algunos de los datos que fui analizando durante mi desertificación me llevaron a realizar varios estudios en escuelas de Boston con 49 niños de 4 a 6 años de edad y todos los niños bueno tuvieron conversaciones individuales con juegos de contar cuentos con estos robots autónomos y en este proyecto he estado intentando aprender un par de juegos diferentes lo que quería saber si un robot también podía crear una relación con los niños y cuáles son esas relaciones que se pueden tejer porque eso es un campo innovador de la investigación esos robots no están comercializados no pueden por tanto ir a la escuela y hacer su trabajo por sí mismos en modo masivo qué oportunidades nos pueden ofrecer como por ejemplo aumentar la implicación en las actividades de emprendizaje así que bien los niños jugaban jugaban con una versión de este robot que era muy relacional utilizaban todas estas características de las tecnologías relacionales para poder mantener esta relación y personalizar cosas tan simples como utilizar el nombre del niño hablar precisamente de la relación que tienen con el niño hablar de cosas que el niño y el robot conocen contar historias si les gustó la historia anterior también implicarse en acciones sociales hablar de sí mismo explicar historias propias dentro de un contexto y un robot puede llegar a explicar sobre las distintas capacidades que tiene al mismo tiempo se personaliza con historias que se le cuentan individualmente para cada niño todas estas cosas y bien la mitad de los niños jugaron con este robot que no era relacional cuando era amigable expresivo pero no solo para las relaciones y entonces empezaron a tratar varios temas si podían hacer cosas en especial para esta cuestión de las relaciones para que tengáis una idea del aspecto de esa actividad os vamos a mostrar un vídeo de dos niños hablando con este robot robot relacional quería ser mi amiga ¿quieres que practicemos juntos? ¿sí? ¿cuándo fue la última vez que te conté una historia? ¿te acuerdas? ¿quieres que te cuente una historia? ¿otra vez? ¿sí? me dijiste que te gustó la historia ¿verdad? bien tú no me contaste ninguna pero estuvo bien también yo sé que tu animal favorito es el conejito ¿verdad? y tu color favorito es el dorado aquí tienes una imagen que he encontrado te la puedo mostrar en mi tablet hay varios robots en la imagen ¿verdad? que son muy bonitos bien así que el día que recabé todas estas cosas fascinantes de la mayoría no voy a poder hablar hoy pero voy a hacer un resumen bastante breve la gente los niños aprendían palabras contaban historias conversaban se divertían también establecieron vínculos muy buenos en cómo podrían consolidar esa relación con el robot y qué actividades podrían realizar en el futuro para seguir aprendiendo aquí tenemos un gráfico interesante un poco abrumador dice lo siguiente ¿no? los niños lo vieron como un agente para tener una relación como alguien más que como algo para poder realizar actividades aprender para poder tener relación más sólida el gráfico muestra a los niños que puntuaron el robot como más un agente relacional y también puntuaron respecto a los exámenes de vocabulario que les hicimos esto es ahí donde surge la sorpresa porque la curva de aprendizaje esta relación con el aprendizaje era más fuerte para las niñas que para los niños las niñas y los niños trataron el robot de un modo distinto a las niñas les gustaba el robot relacional respondieron de un modo positivo de un modo más cercano imitaron su lenguaje y mucho más sabemos que a medida imitamos a la gente con las que tenemos más simpatía informaban más al robot se sentían más cercanas y los chicos bueno tenían un patrón distinto se sentían menos cerca no limitaban tanto no compartían tanto bueno aprendían sin embargo pero el aprendizaje no era tan igual a la relación que se estableció y por lo tanto seguimos analizando las cosas nos dimos cuenta que las chicas trataban al robot de un modo distinto y esto fue sorprendente porque fue la primera vez que habíamos visto una diferencia de género de esta índole en todos los datos y todos los proyectos incluso después de analizar a 300 años en los 8 estudios previos que habíamos realizado así lo demostraron y entonces me pregunté ¿por qué? ¿por qué pasaba eso? hay una diferencia del género con los datos la relación importa hacer que este robot sea relacional no solo como algo que interactúa en los proyectos previos sino enfocándose en esa relación que se tiene con el robot es lo que marcó la diferencia porque ser una persona relacional con alguien que sea como tú no tiene por qué ser exactamente somos humanos todos somos relacionales y seguramente no te gusta todo el mundo al que conoces no todos los niños se llevan bien con todos los niños por tanto hay muchas diferencias individuales involucradas depende de tus amigos solo juegas con aquellos que te caen mejor o que te gustan más y todo ello está relacionado también con el género así que para los psicólogos los antropólogos muchos científicos han estudiado cómo los niños se encaran en las relaciones sociales hay muchísimos trabajos de Benenson sobre la psicología evolutiva varios estudios de muchos autores y muchos de los datos dicen que hay diferencias de género hay diferencias que se basan en el género en nuestra cultura y en nuestra sociedad hay una serie de comportamientos que típicamente se asocian con lo masculino con lo femenino niños niñas chicos chicas se abordan las relaciones sociales de un modo distinto por una serie de razones que no voy a poder tratar aquí ahora estas diferencias sin embargo existen por ejemplo las niñas suelen enfocarse más en las relaciones individuales en esta interacción uno a uno tienen menos amigas más cercanas hay más conexión comparten información profesional aprenden personal aprenden de las otras relaciones saben cómo evitar el conflicto son más sociales competentemente hablando y sin embargo los chicos suelen ser más de grupo más gregarios suelen tener también varios amigos no los distinguen tanto entre unos y después también su información personal no se le trata tanto de las relaciones se enfoca más respecto a sus habilidades y capacidades que tienen en comparación con otros chicos estos son generalizaciones que bueno no he aplicado ningún individuo particular ni a ningún niño lo que pasa es que es el análisis que se hace de los niños y las niñas hay algunas diferencias generales y como generalidades eran patrones consistentes que había visto también mis datos respecto a cómo se trataba a los niños ese robot ese robot estuvo programado para utilizar muchos comportamientos que en general son más típicos de las chicas que de los chicos como por ejemplo compartir información sobre uno mismo y hablar también sobre las relaciones que tienen con los demás y bien se ha hablado mucho se habla mucho más con las niñas porque el discurso el diseño fue realizado por una mujer y la voz también y a lo mejor algunas de estas cosas tuvo un impacto respecto al papel de los chicos y las chicas tenemos que ver si a lo mejor alguna de estas diferencias de género sucedieron y si se acaban por lo tanto intercambiando o interconectando pero lo que es realmente importante es que si un robot o cualquier otra tecnología actúa como un chico o una chica estereotipado aunque no le digamos que sea una chica los chicos y chicas lo van a tratar como si fuera un chico o una chica probablemente no nos necesitan muchos datos para analizar el comportamiento y para que la gente empiece a ver si la tecnología robótica funciona también con género y algunas investigaciones que están demostrando que cambiando un robot humanoide solo su voz de una voz masculina o femenina afectan como convincente puede llegar a ser ese robot solo cambiando la voz del robot así que alguna de estas cosas pueden cambiar y seguramente plantean cuestiones de género de estereotipos y hay muchas cuestiones inherentes el hecho de que hemos observado las diferencias de género como los niños y niñas han tratado este robot y hay otros estudios y otros agentes virtuales también realizados necesitamos empezar a pensar de modo atento como diseñar un robot y su género y sus comportamientos de género y como su género está visto por los usuarios un robot o cualquier otra tecnología relacional asistida la gente utiliza los mismos mecanismos sociales y relacionales para comprender la tecnología y comportarse de la misma manera que las personas seguramente se asume la cuestión del género aplicando estereotipos del comportamiento de género respecto a estos aspectos en el robot cientos de niños que he visto jugando con robots casi todos ellos han hecho una disociación de género el robot este es un niño no es una niña básicamente lo hacemos la gente para las tecnologías hay robots masculinos o femeninos lo cual suscita una cuestión muy interesante sobre qué género debería tener un robot o otras tecnologías si tuvieran alguna claramente un robot utiliza precisamente estas etiquetas que son necesarias y esto es una pregunta moral al fin de cuentas porque probablemente podríamos diseñar un robot que actúa como un chico o una chica o una combinación de ambos y bueno que se llame hombre o mujer o binario o cualquier otra definición y podríamos estudiar si un robot chico o chica o cualquier otro tipo de robot podría funcionar mejor en ayudar a los niños con distintos tipos de actividades o adultos con distintos tipos de actividades podríamos personalizar el comportamiento de género del robot en función de las preferencias individuales hay muchas cosas que se podrían hacer pero la cuestión moral que se antepone es sin importar las diferencias que veamos o que es mejor como diferencia como podemos diseñar precisamente esas diferencias de género y me podréis dar la respuesta ¿no? me podéis decir pero no la tengo no hay ninguna recomendación porque la respuesta depende de los valores no valoramos las mismas cosas no tenemos los mismos fundamentos y lo que valoramos puede ser distinto en distintas situaciones para distintos roles y distintos resultados a obtener así que los diseñadores de las tecnologías relacionales tienen que pensar muchísimo cuidado qué tipos de comportamientos se quieren satisfacer qué tipos de estereotipos se pueden utilizar cuáles pueden ser dañinos y cuáles tienen que aplicar en el diseño de estos robots y en otras tecnologías al hacer más investigaciones seguramente habréis descubierto que el género de los robots realmente no es un factor clave para muchas personas en muchos casos porque evidentemente hay muchas cosas que van pasando en cualquier relación con un individuo y todas estas cosas cada vez tienen más peso para los resultados en la educación que sea más sana o también las preferencias para la interacción porque no nos llevamos tan bien con todo el mundo ya sea en hombre o mujer o lo que sea no tiene nada que ver hay personas que van a reaccionar mucho más en alguien que sea introvertido o extrovertido o así a lo mejor cohetes o caballos tienen distintas funciones podemos personalizar otros aspectos del robot más allá del género tenemos que ver cosas como la personalidad la edad del robot es un robot mayor más avanzado que tú que sabe utiliza el humor en las conversaciones como a ti te gusta intereses compartidos experiencias compartidas es otra cosa que podemos utilizar independientemente del género pueden compartir los robots también historias sobre sí mismos y las expectativas que tienen sobre una conversación podemos diseñar estos robots y la tecnología desde abajo como agentes sociales desde el principio del diseño de una nueva tecnología cómo vamos a hacer los movimientos el diálogo todos estos comportamientos que sean comprensibles y audibles y que conformen estereotipos o rompan con los estereotipos y cómo todo esto se desarrolla hay investigadores por el mundo que están investigando este tipo de cosas pero todo está es muy nuevo porque la tecnología es muy nueva cómo se personalizan estas cosas hay muchos terrenos por explorar y tenemos que tener mucho cuidado aquí también cuando hacemos tecnología relacional y vemos si proporciona algo con lo que ya nos sentimos cómodos si es que se reacciona mejor a alguien que es muy similar a tú queremos hacer un robot que sea similar porque en algunos casos eso puede ser incluso perjudicial un niño quizá le encantan las historias sobre los dinosaurios y caballeros pero puede necesitar escuchar historias sobre aprendizaje y sobre mamíferos por ejemplo para crecer y aprender pero las personas tienen que estar expuestos a diferentes personalidades a diferentes resoluciones de conflictes y utilizar estos robots quizá no deberían conformarse únicamente a lo que le guste a las personas sino a aquello que les hace salir de sus zonas de confort quizá no debería reforzar o no deberíamos estar creando líneas donde no deberían estar algunos de los estereotipos y generalizaciones sobre niños y niñas a la hora de diseñar los robots y lo que dicen los robots pues si un robot dice soy niña pero luego actúa más como un niño pues quizá esto puede ser bueno lo que estos estereotipos pueden ser también un problema podríamos hacer que un robot fuese más neutral porque sabemos mucho acerca de los comportamientos que se consideran de forma típica femeninos o masculinos es difícil decir qué es lo que hace que un robot no sea ni una ni la otra hay alguna algunas pruebas o evidencias que dice que quizá se pueda mostrar más comportamientos para que sean femeninos más o más que masculinos o desarrollar ciertas actividades que son más masculinas también esto lleva muchas preguntas acerca de las etiquetas de género y lo que se necesita para poder pasar por alto los estereotipos y si va a ser diferente o diferentes tecnologías para chicos y chicas y niños y niñas diferentes comportamientos una cosa que tenemos que analizar es como la historia habla de sí misma como el robot habla de sí mismo su género por ejemplo porque esa historia puede cambiar el modo en el que la gente entienda el robot y la gente en el que lo ve si el robot dice hola chicos soy un robot no tengo género o quizá dice que no es binario o sí que dice que es un chico o una chica es eso suficiente para ver el modo en el que los niños y niñas interactúan con él o con ella porque otros comportamientos de que habla como habla que emociones expresa como expresa las cosas diferentes todas estas pueden invalidar la historia contextual o quizá solo para algunos niños o para algunas combinaciones de algunas historias que cuenta el robot acerca de su propio género todo esto son preguntas abiertas que tienen que explorarse en las investigaciones antes de que estas tecnologías salgan al mercado tenemos estas preguntas morales acerca de qué cosas queremos reforzar qué tipos de comportamientos y cosas queremos reforzar en primer lugar otra cosa a explorar aquí es la gran pregunta de la relación de los robots con las diferentes personas cómo queremos que participen en parte de mi trabajo veo estos comportamientos relacionales que en un proyecto pues tuvo más diferencia para las chicas que para las chicos y añadiendo todas estas cosas relacionales pues quizá las chicas tenían más probabilidad de participar de forma positiva con ese robot en concreto en esta actividad en concreto y bueno no es un hallazgo totalmente nuevo porque hay otros trabajos de otros estudiosos de interacciones entre niños y robots y las niñas reaccionaban más fuerte con algunos atributos de estos sistemas tecnológicos y eso puede significar que eso puede hacer que las niñas participen más pero no va a ser tan sencillo porque puede que no funcione para todas las niñas cuando empezamos a generalizar en plan ay si las chicas generalizan mejor a esto pues eso es una generalización para cada persona individual no necesariamente van a ajustarse a la media general y también cómo hacemos participar a los niños cómo participamos hacemos que participen todos los niños y niñas que van a jugar con este robot y luego cómo hacemos participar a otras personas cuando empezamos a hacer participar a otros grupos de edad la mayoría se centran en niños mis estudios y por eso hablo de interacciones de los niños pero los adultos los ancianos diferentes poblaciones grupos de edad diferentes personalidades razas culturas géneros todo esto vuelve a la pregunta de cómo podemos diseñar todas estas cosas cómo el diseño de esta tecnología se ajusta a nuestros valores es una pregunta muy complicada con respecto al diseño de la tecnología relacional lo importante a recordar es que la gente que utiliza el mismo mecanismo para entender esta tecnología que lo hacemos con las personas reaccionan a los atributos sociales a la personalidad asumen el género ya sea masculino femenino o algún tercer género no binario como participan en el diálogo cuanto más social sea la tecnología más la tratará la gente así y cuando diseñamos estas tecnologías tenemos que aprender mucho acerca de cómo la gente interactúa de forma social cómo desarrollan de forma típica las relaciones unos con otros y eso nos dice mucho de cómo será probablemente la relación que desarrollen con las mascotas quizá también y con estos robots en concreto todo esto nos llevará a tomar muchas decisiones acerca del diseño tenemos que tener en cuenta también las implicaciones éticas de estas decisiones de diseño ya sea considerar el comportamiento de otros robots para no perpetuar los estereotipos o retar los estereotipos o algunos otros temas éticos respecto a interacciones emocionales afecto emocional que son cosas que surgen de forma frecuente cuando hablamos de las relaciones de las personas y la tecnología y si nuestra relación con estos robots con género puede cambiar el modo en el que nos relacionamos con otras personas y cómo se traduce todo esto y se estudiarán todas estas cosas porque estas tecnologías no son personas y la gente va a interactuar con ellas de forma distinta a cómo interactúan con personas incluso aunque utilicen los mismos mecanismos así que las tecnologías relacionales sí que tienen un poder único debido a sus atributos sociales y relacionales pueden participar de muchas formas e interactuar con nosotros en modos que son similares al modo en que nosotros interactuamos con otros así que para poder diseñar estos robots y tecnología relacional de forma ética y efectiva tenemos que entender todos estos factores que afectan las relaciones con el género así que bueno voy a terminar aquí y primero me gustaría decir que esto es un gran esfuerzo en equipo así que gracias a todas las demás personas que han contribuido a poder sacar esto adelante gracias muchas gracias Jacqueline ha sido muy interesante y voy a pasar a español porque me siento mucho más cómodo pero ha sido muy sugerente tenemos un cuarto de hora para las preguntas ha sido seguramente una intervención muy sugerente porque estamos hablando de algo que probablemente se escapa a muchos de los temas que hemos hablado hoy porque es una cosa como muy algo que asociamos a una cosa muy futurista yo quería hacerte una pregunta respecto a bueno has explicado algo que ha sido muy impactante cuando has mostrado el gráfico en el que se constata como los niños tienen les gusta más o prefieren los robots no relacionales y las niñas prefieren aquellos que implican relación entiendo que en vuestros análisis partís de que esta preferencia de los niños y de las niñas tiene que ver con sus aprendizajes culturales de la masculinidad y la feminidad y la pregunta que yo me hacía es y entonces estos robots no podrían incluso servir para entrenar a niños y a niñas en aprendizajes que rompan con los aprendizajes del género normativo es decir ¿pueden ser la oportunidad los robots de invitar a niños y a niñas hacer cosas en otro contexto que rompan con sus aprendizajes de lo que es ser un niño o una niña y si es así que supongo que lo has pensado ¿qué crees que podríamos hacer en esa línea? ¿qué se os ocurre como equipo al respecto de estos robots relacionales y las oportunidades que ofrecen respecto al aprendizaje de género en la infancia? Creo que sí que hay espacio para eso sin duda sin duda hay espacio para el uso de este tipo de tecnología porque los niños responden a esta tecnología de diferentes formas y eso es así en otros contextos hay que ver si estamos viendo cosas diferentes en los diferentes proyectos si el robot quizá no era tan relacional o si que interactuaba no veíamos las mismas diferencias pero cuando empezamos a combinar todos los elementos y una combinación a largo plazo ahí es cuando veíamos que el robot trataba de hacer cosas que construían una relación y ahí es cuando sí digo que sí por supuesto hay espacio para que intentemos y teluzarlo para ayudar a los niños a aprender acerca de los diferentes comportamientos de género o diferentes una de las actividades que hicimos por ejemplo fue el aprendizaje de idiomas o el cuentacuentos pues porque está relacionado un poquito con esto también y se podría utilizar esto para que los niños aprendan las historias de los diferentes géneros o culturas son cosas que tú quieres compartir quizá y quizá necesites escuchar historias del niño de España y no solo la chica de Estados Unidos no sé si había algo más en tu pregunta que quieres que aclare alguna gente se hacía la pregunta porque tú estás discutiendo las implicaciones éticas que tiene pues construir o fabricar robots que tengan apariencia humana e incluso que tengan un género que sean robots que parecen un niño o que parecen una niña y entonces alguna gente se preguntaba y entre ellos Fernando Barbosa en el chat que tenemos aquí pero no solo él se preguntaban sobre bueno ¿qué piensas tú por ejemplo de los robots que ya han sido creados que sí que tomaron una elección de género como puede ser paradigmáticamente Siri Alexa etcétera ¿qué piensas tú sobre esas elecciones de ponerles un género y piensas que eso ha reforzado algún estereotipo de género piensas que al contrario es decir ¿cuál sería un poco tu posición respecto a los robots que simulan ya tener un género de los dos binarios de nuestra sociedad? para alguno de ellos porque sí sí que hay Alexa Siri exacto son buenos ejemplos y creo que muchos de los estereotipos acerca del asistente personal la secretaria ese rol es un poco el comportamiento general los tipos de actividades que estas tecnologías hacen me puedes ayudar a enviar e-mails me puedes ayudar a buscar esto el tipo de cosas que de forma estereotipada le dirías que hiciese tu secretaria que típicamente sería una mujer entonces sí lo han hecho de forma deliberada me parece que en ese sentido sí estoy intentando pensar en otros que hay por ahí fuera ahora mismo hay unos robots humanoides pequeños que se han utilizado pero creo que parecen más masculino porque incluyen el azul que típicamente se asocia con los chicos con los niños y creo que la voz que escogen para el robot en algunos casos cosas como esta pues sí que tienen pistas de género ahí sin duda y bueno creo que eso es un problema porque sí que refuerza estereotipos que quizá no que estemos queriendo reforzar ahora mismo y pensando en la apariencia del diseño del robot y la voz en el grupo de robots personales son como blanditos y como doctor y eso fue una elección hecha adrede hacer lo que no fuese demasiado de con apariencia demasiado humana para que no traigas todas estas expectativas porque cuando interactuamos con tecnología tenemos muchísimas expectativas acerca de cómo las cosas van a responder si tienen esta apariencia o aquella entonces haciendo ese aspecto rojo o ese aspecto verde se diseñó para que fuesen diferentes y no fuesen tan humanos para que no se tuvieran esas expectativas acerca de bueno esto es un robot es un chico una chica no lo saben en realidad porque es como una cosa peluda con pelo en la cabeza y bueno algunos niños decían que parecía una estrella del rock así que eso fue muy chulo y bueno estábamos escogiendo la apariencia de estos robots específicamente para que fuesen más neutros y así los niños podían formar sus propias ideas pero resultó que incluso la apariencia pues algunos de los comportamientos que habíamos programado por ejemplo hablando de las relaciones el tipo de contenido las historias las actividades que hacían sí que hacían que los niños codificaran los robots de una forma o de otra puede ser que los niños cuando ven me parece muy interesante que hayas explicado que deliberadamente vuestros robots no tienen una forma humanoide y deliberadamente son una cosa que intentáis que se aleje lo máximo posible algo identificable pero por otro lado ahora que dices eso te preguntaría los niños y las niñas tienen la necesidad de atribuirle un género al robot es decir preguntan si el robot es un niño o una niña o son capaces en ese contexto de quitarle importancia y poderse relacionar sin la expectativa sin el código de cómo debería comportarme porque no sé si es un niño o una niña casi todas las prácticas que hemos hecho puedes de forma explícita no asignar un género aquí está el robot x o le damos un nombre el robot rojo el robot verde o cualquier otro nombre es ambiguo y los niños casi siempre preguntan pero es un niño o una niña este robot y tengo que decir bueno ¿qué crees? ¿qué es lo que tú piensas? porque yo no les quiero decir qué es no está diseñado específicamente de una forma o de otra pero muchos de los niños y niñas escogerán uno y en algunos casos dicen sí es un niño porque parece un dragón y digo pero ¿por qué piensas que los dragones son niños? bueno pero vale vale ok se acepta y en este último proyecto hice un seguimiento del tipo de pronombres que utilizaban los niños para hablar de los robots y otras evaluaciones y preguntas y decía sí él hace esto él o ella ella hace esto y lo que fue interesante es que los niños siempre eran coherentes con lo que decían decían sí vale pues si elegían que era un niño siempre era sí pero algunos otros iban cambiando iban no sabía por qué lo elegían de una manera o de otra a veces decían él a veces decían ella así que bueno los de 4 o 5 años por ejemplo los más pequeños a veces no se acuerdan de utilizar pronombres para hablar de sus amigos pero fue muy interesante ver como a veces había niños que decían sí es un chico pero después hablaba de ella todo el tiempo así que bueno no siempre eran del todo coherentes bueno y da un poco de miedo también que hasta cuando uno construye un objeto que tenemos propia pero no pretende pertenecer a ningún género los niños y las niñas ya están muy y también muy sugerente lo que decías de que bueno podríamos ponerle un género a un robot para que hiciera lo contrario de lo que se espere de ese género eso también era súper interesante como intentar romper esa dinámica bueno Jacqueline no tenemos ya más preguntas pero bueno te queríamos dar las gracias por tu participación por conectarte en una diferencia horaria tan extrema ha sido súper interesante muchísimas gracias por participar en esta jornada de diseño y género te despedimos desde la distancia te damos las gracias y hasta la próxima muchas gracias Jacqueline gracias gracias y bueno la despedimos ya en esta jornada y yo me despido de vosotros y de vosotras hasta que hemos llegado en esta jornada que ha durado pues ya lo podemos decir no sé si hay alguien que ha estado todo el tiempo han sido ocho horas y media de zoom apasionantes en una jornada sobre si el diseño tiene género y cuál sería bueno algunas reflexiones personales para acabar creo que es muy muy importante que se celebren jornadas como esta a pesar de de tener que hacerlas así a distancia pero que es muy muy importante que se hagan para empezar para que en estos contextos profesionales también se tenga que poder elaborar reflexión sobre estos temas y también porque probablemente las personas que nos especializamos en cuestiones de género y sexualidad nos falta siempre la otra parte que es los otros profesionales de muchos otros ámbitos que tienen que aportar su inteligencia colectiva es decir saber mucho de género no sirve de nada si no sabes de diseño arquitectura ilustración robótica de urbanismo eso que se ha visto hoy es decir que al final no basta con que alguna gente sepa muchas cosas de género basta con que nos pongamos a trabajar conjuntamente con que podamos pensar colectivamente desde nuestras distintas miradas y creo que la jornada de hoy tenía este objetivo y creo que lo cumple muy bien y por otro lado pues recordar una vez más que siempre estamos aquí los y las profesionales que trabajamos estos temas para ser interpelados por los profesionales del ámbito del diseño para mejorar sus reflexiones para mejorar sus propuestas para mejorar sus proyectos es decir que tenemos que trabajar más conjuntamente y no parapetarnos en nuestros guetos profesionales porque al final la gente que trabajamos en el ámbito de género también somos un ámbito profesional y creo que tenemos que interactuar más con los demás no solo tener esa mirada de pepito grillo y de señalar el problema sino de mojarnos a trabajar colectivamente así que bueno el primer objetivo era abrir la discusión una vez más señalar que hay perspectiva de género en todo lo que hacemos incluso la gente que no trabaja desde la perspectiva de género está diseñando en un contexto generizado donde existe una normativa y por lo tanto nadie es ciego ni neutro todos los diseños todos los productos y todos los proyectos toman una posición puede ser una posición ciega es decir negar que uno toma posición pero siempre uno toma una posición así que al menos hoy pues hemos visto como mucha gente se hace preguntas sobre eso y por otro lado decir que al final se trata de intentarlo se trata de pensar sobre ello no hay un día en el que lo habremos conseguido es un camino muy largo así que solo jornadas como estas pues ya sirven para dar algún paso en ese sentido así que bueno estamos caminando estamos caminando lo digo porque a veces hay como una mirada un poco culpabilizadora de no hacemos lo suficiente vamos muy tarde y cuando escuchábamos esto que decía Thais hace unas horas decía pero como es que los utensilios médicos que llevan no sé 50 años nadie se ha parado a pensar que no eran muy amables con las mujeres que van a la consulta pues nos hemos parado ahora hace unos años bueno pues hay que seguir andando hay que seguir caminando voy a los agradecimientos para empezar muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido en esta jornada en directo en el que ha hablado muchísima gente pero bueno de verdad muchas gracias a la gente que lo ha seguido intensamente y a la gente que se ha conectado un rato luego otro y luego ha descansado un poco está siempre disponible para cualquier motivo que queráis volver a recuperar algo lo dejamos colgado en Youtube el vídeo toda la jornada de momento lo dejamos en versión original pero pronto estará disponible todo en inglés y todo en castellano muchas gracias a Ana Patterson y a Adrián Lorente que durante todo el día han realizado la traducción simultánea de las sesiones y bueno muy sinceramente muchas gracias a todas las personas que han aceptado participar en el Fat Forum incluso una de ellas Yolanda Domínguez desde un avión a punto de despegar hemos tenido de todo ha sido un lujo contar con todas estas personas con sus reflexiones con sus experiencias además todo el mundo que se ha ceñido tanto al tiempo ha tratado de poner ejemplos muy prácticos o sea ha sido francamente muy dinámico para el poco tiempo que tenía mucha gente y también en nombre del Fat dar públicamente las gracias al Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat de Cataluña por su apoyo constante a Cervezas Alhambra patrocinador oficial de esta week podríamos decir a los socios a las socias mecenas ángeles y protectores del Fat por estar siempre al lado de la entidad hacer posible tocar temas tan importantes como el que nos ha ocupado en esta jornada que nos hemos esforzado igual o más que si hubiera sido presencial muchísimas gracias a todo el mundo y yo voy a hacer un agradecimiento especial a las personas que están trabajando detrás de esta jornada desde hace muchos meses con todos los obstáculos de la pandemia a Jordi Turren Gemma Esteban y Jesús Noé también a la técnica hoy trabajando con que la música la cartela la persona que entra que se va y que me han tratado siempre con bueno exquisito trato y amabilidad muchísimas gracias a todo el mundo ha sido un placer he aprendido muchísimas cosas yo también y nos encontramos en siguientes aventuras en más Fat Fat Forums de otros años estaremos aquí muchísimas gracias y nada que si el género también está en el diseño que nos sirva el diseño también para ser un poco más libres en cuanto al género y construir otros mundos posibles buenas noches hasta luego adiós gracias Gracias por ver el video.